Hoy, de Gracia de Leda, leeremos el libro El secreto del hombre solitario. Gracia de Leda nació en Cerdeña en el seno de una familia de sabios y artistas. En casa tenían una buena biblioteca y su padre era poeta aficionado. Pero se opuso cuando ella empezó a escribir a los 12 años. Así lo contó la autora al recoger el Nobel de Literatura en 1926. Fue la segunda mujer en ganarlo. Ahora damos comienzo. Espero que este libro sea de tu agrado. El secreto del hombre solitario El hombre que vivía en la casita solitaria, allá abajo, entre la playa y los brezales, cuando regresaba de su acostumbrada ida al pueblo, donde de cuando en cuando se proveía de las cosas más necesarias para la vida, al salir del camino provincial para entrar en el sendero que conduce al mar, vio a dos hombres que medían por pasos un terreno contiguo a su jardín. Enseguida se detuvo, con una sensación de curiosidad mezclada con rabia y angustia. Recordaba que Giana, la campesina que algunas veces le traía leche y huevos de una alquería de las colinas, le había anunciado la venta de aquel terreno y la probabilidad de que edificaran en él una casa. He aquí, pues, que la amenaza se realizaba. Los dos hombres que miden el prado como si jugaran a ver quién tenía más larga la zancada sobre la hierba, dorada por el crepúsculo, seguidos por sus sombras gigantescas, ofrecen el aspecto de obreros. El más alto, tosco, de cara roja como el ladrillo, es, sin duda, el capataz. El terreno es el más adecuado de todos los alrededores para la construcción de una casa, sombreado por un grupo de pinos y con un pozo de agua potable. Es un verdadero oasis en aquel desierto de arena y de escobares, que baja de las colinas al norte para perderse en el mar. Solo un poco más abajo, verdea otro grupo de árboles, pero son bajos, raquíticos, torturados por el viento del mar. El hombre que vuelve del pueblo se dirige con paso torturado hacia ese punto. —¡Déjales que hagan! —murmura con la cabeza baja, como si hablara con el paquete que lleva en las manos. —¡Paciencia, cristiano! —¡Si estás en tu casa, ¿qué te pueden hacer?! Su casa, en efecto, estaba escondida por aquel grupo de árboles, rodeado a su vez por un seto negro alto y espeso como un muro. El conjunto daba la impresión de un gran cesto lleno de hojas, por entre las cuales apenas si sobresalía una esquina de tejado rojizo con una pequeña chimenea gris. El hombre caminaba junto al seto, casi frotándose contra él, como el perro que ha encontrado a su amo. No. Una vez, allí dentro, nadie podía molestarle. Sin embargo, al llegar a la pequeña cancela de ramas, toda forrada por una red de alambre, se volvió con desconfianza para ver si desde el prado le veían aquellos hombres. No, no le veían, ni él les veía a ellos. Entonces miró a su alrededor, tranquilizado. La soledad y el silencio eran tan grandes que oía a las arañas y a los altamontes moverse entre las hojas. El cielo, límpido de abril, parecía una gran campana de cristal, debajo de la cual la tierra conservaba una pureza intacta, primordial. Al fondo del sendero, el sol caía sobre una franja de mar brillante y fina como una aguja. El hombre abrió y le pareció que, desde el fondo del camino arenoso de su jardín, la puerta descolorida de la casita le sonreía esperándolo. Pero que sólo le sonreía a él porque, tanto ella con su ceñudo arco de piedra, como las paredes color de naranja oscuro de la fachada, se escondían, desconfiadas como su dueño, bajo las herrumbrosas de las bardas del tejado. Los árboles, casi todos frutales, proyectaban su sombra sobre un terreno arenoso, cultivado con verduras y vides que parecían silvestres. Todo tenía el aspecto raquítico de los lugares donde hay escasez de agua y abundancia de viento. Pero en aquella hora, la luz del crepúsculo barnizaba las cosas. Las ramas más altas parecían de coral, las flores amarillas, en el fondo del jardín, brillaban como llamitas, y el gato blanco que iba al encuentro de su dueño parecía teñido de rosa. También en el interior de la casa, al abrirse la puerta, todos los objetos brillaron. El resplandor del crepúsculo enrojeció las paredes del fondo y una parte del techo de viguetas y tablones sin labrar. Sólo el hombre permanecía oscuro. Cerró enseguida la puerta, temedoso ya de que le molestaran y de nuevo miró a su alrededor como para asegurarse de que nada faltaba. Nada faltaba en aquella gran habitación que hacía a las veces de recibidor, de comedor y de cocina, ni tampoco en la pequeña habitación contigua. Todo estaba en su sitio acostumbrado. El armario rinconero, la mesa cubierta con un tapete de tela negra encerada de borde amarillo y con una inscripción en el centro, New York City, todo en su sitio, en orden, con una capa de polvo, como en las casas mucho tiempo cerradas. Entre la chimenea y la puerta, un biombo de gorda lona de vela resguardaba aquel lugar de aire y formaba una pequeña cocina. Con un lavabo y una mesa de mármol y, sobre esta mesa, el hombre depositó su paquete y comenzó a desenvolverlo. El gato asistía a la operación con su patita, en cuyo extremo atercio pelado las uñas aparecían y desaparecían anhelantes. Parecía que intentaba ayudar a deshacer los envoltorios, mirando casi con angustia las cosas que salían de ellos. Cosas grasientas y olorosas, carne seca, pescado salado, latas de conserva, pero el dueño le apartaba con su descarnada mano presa cada vez más de una inquietud rabiosa que no le impedía sin embargo meterse en el bolsillo el corte de los paquetes, poner a un lado el papel pringoso, bueno para encender fuego y, en fin, colocar las provisiones en el armario de manera que cada cosa estuviera en su sitio, desguardada de la humedad y de las malas intenciones del gato. Entonces éste, al no poder obtener otra cosa, buscó una caricia, frotando contra el brazo del dueño su cabecita vibrante, pero un manotazo le echó al suelo desilusionado. ¿No comprendes que me fastidias? ¿Que no quiero más molestias de nadie? También la puerta del armario y la silla donde el hombre fue a sentarse cansado durante la pequeña ventana recibieron golpes y empujones. Parecía que quisiera castigar las cosas de su alrededor por su impasibilidad ante su preocupación. Por otra parte, puedo vender e irme, dijo finalmente con voz airada. Pero su misma voz, en el gran silencio, le parecía un eco, un sonido que no proviniera de él. Entonces procuró sosegarse, vencerse, vender e irse. Hasta pronto, dicho, cristiano, vender es fácil. Los mismos campesinos de la alquería de la colina, a los cuales había comprado la casa dos años antes, ahora querían volver a adquirirla. vender es fácil. Lo difícil es irse. ¿A dónde ir? Empezar de nuevo a buscar un sitio solitario, siempre con el riesgo de tener vecinos más tarde y verse obligado a huir otra vez. No es que se hubiera encariñado con aquel sitio, ¿no? No quería volver a encariñarse con nada, ni con los sitios ni con las cosas. Ni siquiera con aquel último compañero de su soledad que se le había encaramado al hombro y de nuevo le frotaba con su blanda cabeza la mejilla, proporcionándoles casi un deseo de llorar. Pero, ¿por qué le parecía haberse enterrado en aquel sitio y deseaba no volver a moverse de allí? Quería la muerte a su alrededor porque le parecía que ya la tenía dentro de sí. De todos modos, la vida le había procurado tanto dolor que el solo pensamiento de volver a entrar en la comunidad de los hombres le asustaba. Volvió a hablar consigo mismo en voz alta como solía hacer siempre que quería convencerse de algo. Pero si tú no quieres nadie entra aquí quédate pues. Sus ojos recorrieron de nuevo la habitación reconciliándose con los objetos familiares y le pareció que estos objetos relucientes todavía a la luz del crepúsculo poseían pupilas que contestaban a su mirada. Experimentó entonces la acostumbrada sensación de que estos objetos tenían algo de vivo y volvió a sentir la ternura física que le unía a ellos. Solo con mirar la taza, el cuchillo el cubo percibía su contacto en los dedos. Le parecía que si se hubiera vuelto ciego los objetos con los cuales desde hacía dos años compartía su soledad se habrían movido para ir a su encuentro y ayudarle. Quédate pues. Si no quieres no entra en tu casa ni el diablo. Si no quieres ¿por qué? Pues todo tú te pones tenso a la escucha al oír que llaman a la puerta. ¿Son ya los hombres del terreno contiguo que vienen a molestarte? Con un salto hostil llegó enseguida a la puerta pero entre las ramas de la cancela entrevió a una mujer con una cesta en la cabeza e inmediatamente se tranquilizó. Era Giana la campesina de la alquería. Giana intentaba introducir la mano entre las ramas y el alambre para descorrer por dentro la cadena. Al oír que el dueño llegaba se retiró y arregló enseguida el agujero hecho entre las hojas y cuando él abrió le miró rápidamente a la cara con sus ojos verdosos maliciosos y tímidos a la vez para descubrir su humor. El humor del hombre no parecía demasiado malo. Él la miraba con sorpresa al verla en aquella hora desacostumbrada con sorpresa y también con cierto placer pero volvió a ponerse severo y sombrío al darse cuenta de que la cara aceitunada de ella se iluminaba con un rubor de alegría. No quería dar gusto a nadie no quería conceder familiaridad a nadie y por esto saludó a la mujer con frialdad cortés y después de haberla hecho pasar le rogó que entrara luego cerró y la siguió mirándole la espalda. Era una mujer todavía joven con algo animal en sus piernas rectas y duras con sus caderas ondulantes abultadas por los pliegues de su larga falda azul pero la cintura era esbelta y tenía un hermoso torso fluctuante sobre el que la tela de la blusa rosa se adhería como si fuera una segunda piel. Al llegar a la puerta dejó la canasta en el suelo y se sentó en el escalón del umbral moviendo la cabeza para quitarse el rodete. Luego abrió lentamente la canasta bajo de la cual apareció junto a una botella de leche una gallina negra con la cresta roja y que parecía incubar un montón de huevos. El último reflejo crepuscular caía sobre la figura un poco ambigua de la mujer animando el negro brillante de sus cabellos peinados cuidadosamente y su collar de ambar falso que parecía de granos de uva madura. El hombre se había detenido delante de ella y miraba desde arriba la canasta. También el gato estiraba el cuello hacia la gallina pero rozó con el hocico el vidrio de la botella y se encogió asustado. La mujer se había puesto pensativa casi triste. Sacó la botella de la canasta extrajo un paquete y se lo puso en el regazo arregló los huevos contándolos con los dedos estirados y luego pareció cobrar valor. Levantó la cara y buscó los ojos del hombre con sus ojos líquidos. Él intentaba en vano rehuir aquella mirada. Poco a poco se dejaba atraer se olvidaba sus ojos bajaban por el cuello moreno y delicado de la mujer hasta donde el collar se perdía en el pecho. Es la vieja quien me envía dijo ella con una voz lenta y cansada que no cambiaba nunca de tono pero con una luz cada vez más apasionada y maliciosa en los ojos hoy ha llegado más dinero de allí y él mi Alessandro escribe querida mujer y queridos padres os mando este dinero y más traeré conmigo mi regreso en otoño porque la temporada es buena aquí faltan brazos y la mercancía aumenta de valor aquí nadie hace de criado y los dueños tienen que hacérselo todo ellos las señoritas cuando se levantan lo primero que hacen es ordenar las vacas luego van al colegio al pueblo que está lejos y los señores se hacen el pan ellos mismos ahora estamos cegando las cañas ciega que te ciega son tantas que las veo incluso en sueños querida mujer y queridos padres emplead el dinero como mejor creáis si queréis volver a comprar la casa y el campo querida mujer haz lo que te parezca como los viejos te digan los viejos quieren volver a comprar la casa han enviado a Australia a mi Alessandro precisamente para esto para hacer dinero y la vieja pues me ha dicho hoy Giana ve a llevar a tu señor las cosas y pregunta por la casa porque tiene que saber que además compraríamos aquí un poco de tierra y plantaríamos una viña el hombre aunque fastidiado por todo ese parloteo preguntó con acento brusco que no excluía la posibilidad de tratar ¿cuánto ha enviado? entonces la mujer volvió a bajar la cara asustada y dolorida todavía es poco dijo con voz insegura y luego añadió bajo como si hablara consigo misma ¿la volvería a vender? la última vez decía que no y él se puso a gritar como si le reprochara el peligro que le amenazaba ¿no has visto que están midiendo el terreno de aquí al lado? así es verdad que lo han vendido es verdad que edifican y si tus padres quieren volver a comprar es precisamente por esto porque ahora para vosotros la casa vuelve a tener valor ya sabéis lo que hacéis soy muy listos todos vosotros los viejos y tú Giana Giana se inclinaba cada vez más hacia adelante contando sin verlos los huevos y admitió tímidamente sí los viejos quieren comprar porque se edifica aquí al lado tú sabes que yo tengo que ir a coger agua al pozo porque aquí solo hay agua salada si viene gente se acabó me voy Giana me voy Giana se dio ánimos volvió a incorporarse colorada con los ojos agrandados y de distinto color casi negros ahora se alisó los cabellos con ambas manos vaciló y finalmente dijo es solamente una casita para la temporada de verano lo que van a construir mejor entonces habrá niños porque es solo para el verano además el que ha comprado el terreno es un señor solo sin familia el viejo le conoce es un señor que tiene muchas otras casas en el pueblo y aquí tal vez ni siquiera vendrá sí construye la casa para tirar el dinero sí sí afirmó ella ingenuamente es tan rico que no sabe qué hacer del dinero en fin dijo él tranquilizado por la idea de que una familia rica no podía ir a vivir en aquel desierto durante todo el año pero encontrando un placer maligno en contradecir a la mujer si vienen a vivir aquí yo me voy esto le tiras a tus suegros luego sería conveniente que vinieran a hablar conmigo la mujer se agachó de nuevo resignada y levantó y pesó con las manos la gallina pero él le gritó por qué la has traído no la quiero la mujer dejó al animal y la gallina asustada desplegó un ala sin fuerzas para replegarla de nuevo y se abandonó pesadamente en el fondo de la canasta la campesina se sentía dominada por la misma resignación ante la voluntad del hombre entonces le dejó solamente la leche y los huevos murmuró levantándose y dejando las cosas en la mesa la vieja esperaba que se quedaría también con la gallina traigo además pan todavía está caliente pero el pan se lo regalo yo lo demás son tres francos él sacó el dinero y mientras con una mano se lo daba con la otra le apretaba el brazo empujándola hacia la pequeña habitación ella dejó la nueva a la canasta y le siguió silenciosa embolsando el dinero con un leve temblor en la mano la pequeña habitación recibía luz de un ventanuco alto entrecruzado de ramitas verdes bajo aquella luz de un glauco crepuscular la mujer sentada en la cama con su actitud cansada parecía más pálida pero más joven de una belleza triste de esclava en su pecho dorado un poco al descubierto se veía una vena verde como las ramitas del ventanuco lentamente se tapó se alisó los cabellos luego levantó la cara y suspiró tenía que irse los viejos la esperaban con impaciencia hostil cada vez que se ausentaba pero no le hacían ningún reproche cuando regresaba ya que tenían necesidad de ella y ahora ella pensaba que cristiano sin duda compraría la gallina ahora que ella le había contentado una vez más sin embargo no se hubiera atrevido insistir le conocía era un hombre que hacía todas las cosas a su manera sin dejarse conmover nunca por las palabras de los demás él se había levantado y se alejaba de ella casi con destén pero al verla de esta forma resignada y triste se acercó de nuevo y se sentó a su lado también su rostro y a la luz verdosa del ventanuco estaba pálido afilado por una tristeza que no era su acostumbrada expresión sombría su labio inferior grande y saliente se había retraído debajo del otro que temblaba un poco y la mujer esperó una vez más que él le abriera su alma que le demostrara un poco de afecto y de confianza pero cometió la equivocación de comenzar a hablar ella es tarde dijo mirando el ventanuco tengo que irme los viejos me esperan cuando tardo él viene hasta el puente y desde lejos le veo brillar los ojos de cólera algo sospechan pero no me importa con tal que se interrumpió al darse cuenta de que se había equivocado con tal que preguntó él endureciéndose de nuevo ella bajó los ojos y se ruborizó como una niña con tal de que usted esté contento permanecieron todavía un rato juntos en silencio no él no hablaba no hablaría nunca no había hablado ni siquiera durante los duros días en que estuvo enfermo cuando la mujer después de haberlo encontrado en la cama solo abandonado como un leproso se había quedado para asistirle cristianamente sin tan poco después cuando convaleciente durante los últimos hermosos días de febrero derrotado por la mirada llena de deseo de la mujer la había poseído ella se levantó y se arregló el delantal entonces me voy volveré el lunes por la mañana entró en la gran habitación y recogió la canasta con un esfuerzo un poco exagerado sacudiéndola para que la gallina cloqueara la gallina en efecto movió las alas y ella refunfuñó algo contra su suegra el hombre comprendió déjala pero mátala enseguida fuera ella salió apresurada cogió la gallina por las alas y le retorció el cuello como si fuera un tapón que no quisiera salir luego la colgó por las patas en un clavo de la pared y la cresta roja apareció un cuajo de sangre que saliera de la cabeza que el dolor de la muerte agitaba luego ella se fue con la mano en el saquito donde llevaba el dinero andaba deprisa con las caderas balanceantes y no parecía ya estar cansada al quedarse solo el hombre se preparó la comida en la chimenea tenía siempre fuego cubierto y al lado ramitas secas que se encendían con solo ponerla sobre las brasas y apercibió la mesa la de mármol que estaba entre la chimenea y la ventana iba y venía despacio del armario a la mesa de la mesa a la chimenea preparándolo todo con cuidado como si se tratara de una comida para invitados por último decidió ir a coger agua su cara se ensombreció de nuevo como si un dolor momentáneamente olvidado se apoderase otra vez de él con fuerza legalmente tenía derecho a sacar agua del pozo del terreno contiguo pero para hacerlo tenía que salir de la casa salió pues con un cántaro y un cubo ambos de cobre ligeros y sonoros como campanas se esforzaba por estar tranquilo pero la sola idea de poder encontrar a los dos obreros le daba una sensación casi de miedo pasado el seto respiró el lugar estaba desierto el resplandor del horizonte de un rosa metálico parecido al de un incendio moribundo enrojecía los pinos el prado la hornacina de ladrillos que cubría el pozo el silencio tan intenso que se oían vibrar los hilos telegráficos del camino provincial acabó por tranquilizar al hombre sacó agua con el cubo que produjo un ruido estridente como si rompiera cristal dentro del pozo y luego de haber llenado el cántaro se fue hacia el punto justo donde había visto a los hombres medir el terreno distinguió la huella de sus pasos y mientras con el pie intentaba instintivamente enderezar la hierba pisoteaba contemplaba su seto para asegurarse de que era impenetrable era impenetrable sí contra el cielo carmesí del crepúsculo parecía la negra muralla de una ciudadela fortificada con finas agujas torres y almenas sin embargo volvió descontento al pozo y recogió el cántaro y el cubo pesado que en un seto siempre es un seto protección irrisoria sobre todo cuando hay mujeres y niños contra cuya curiosidad no es posible defenderse ni siquiera con murallas verdaderas a pesar de todo se obstinó en tener confianza hasta que una mañana oyó un tintineo de cascabeles y el grito de los carreteros que traían el material para la construcción todo había terminado asustadas por aquel grito brutal callaban incluso las voces de los prezales todo contestaba un eco quejumbroso que venía del mar y él evitó ir a buscar el agua hasta que todo estuvo de nuevo en silencio por la noche se despertó con una sensación de angustia después de haber soñado que los carreteros atravesaban su jardín luego se tranquilizó nadie iba a molestarle y si cerraba las ventanas los gritos y las canciones de los obreros llegaban como si estuvieran muy lejos cuando se veía obligado a pasar por delante del prado evitaba mirar hacia donde construían pero veía que todo estaba pisoteado que el seto estaba derribado por el paso de los carros y que el sendero aparecían profundas roderas y experimentaba una irritación sorda como si estropearan una propiedad suya entonces repetía las blasfemias que oía gritar a los carreteros y a los albañiles tampoco por la noche la soledad era ya completa los obreros habían construido una barraca bajo los árboles y la mayor parte de ellos pernoctaba allí a veces un sonido de acordeón llenaba de llanto estridente la dulzura del atardecer solo el sábado al caer la tarde se fueron todos cristiano salió entonces con su cántaro y su cubo y después de haberlos dejado al borde del pozo fue cautelosamente a ver la construcción el terreno aparecía lleno de montones de ladrillos y de tablones en una tina la cal hervía todavía con una blancura tan brillante por el reflejo del crepúsculo que hacía daño a los ojos los cimientos estaban ya cubiertos por el muro y éste parecía apuntar de la tierra como una ruina apenas aflorada por una excavación se sentó en el montón de tablones y miró pensativo y curioso como un niño calculando en cuántas habitaciones podía estar dividida la casa cuál sería el pasillo cuál la cocina y cuál el comedor el lugar era bello sin duda desde las ventanas de la casa se veía el mar y el sendero que hacía un recodo y se unía con la carreta y también ésta que se extendía como una cuerda hacia el horizonte a lo lejos entre el verde de los brezales se veía algo rojo y blanco con brillantes planchas de oro era el pueblo con las ventanas que reflejaban la luz del crepúsculo desde su casa el hombre sólo veía los árboles de su jardín sentado allí en los tablones de la casa bajo los pinos altos y murmurantes rodeados de azul con aquel amplio paisaje delante presentía que los futuros habitantes de la casita eran gente sociable que la vida de los demás hombres transcurría distinta de la suya también él en tiempos pero no no quería lamentarse de nada se levantó y dio un respingo le había parecido ver como una especie de jabalí escondido entre las piedras era un obrero viejo que se había quedado para guardar el material estaba dentro de la barraca encendiendo fuego y de cuando en cuando levantaba la cabeza mirando con sus dos pequeños ojos porcinos cristiano se alejó enseguida avergonzado de que le hubieran visto curioseando y fue a llenar su cántaro pero se dio cuenta de que el viejo había salido y le seguía con mirada desconfiada entonces decidió no acercarse nunca más a la construcción solo cuando iba a buscar agua veía a los obreros que se movían entre los árboles y también las paredes que crecían de día en día se distinguían ya las ventanas y la puerta de entrada que daba precisamente al sendero del pozo después levantaron el andamiaje con las escalerillas los albañiles se encaramaban por los palos como monos con los cubos llenos de cal al hombro y los gritos y las blasfemias que lo redoblaron un día Giana llegó con una canasta llena de huevos diciendo que quería vendérselos a los obreros la vieja me lo ha aconsejado pero Cristiano experimentó un ataque de celos que no consiguió esconder tú no darás un paso por el sendero Giana de lo contrario no te compraré ya nada los ojos felinos de la mujer le miraron con agradecimiento aunque había algo de pérfido en su brillo él compró todos los huevos que pudo no pudo quedárselos todos porque se hubieran estropeado ya que empezaba a hacer calor aunque sólo estuvieran a finales de abril Giana repetía contándolo sobre la mesa la vieja quería que los vendiera a todos entonces el hombre gritó ¿eres acaso la esclava de esa sinvergüenza? y su voz resonó en el silencio de forma tan desacostumbrada que las cosas de alrededor tuvieron como un eco de sorpresa y el gato se arqueó y luego se estiró con un bostezo de satisfacción Giana en cambio asumió de nuevo su aire socarrón y resignado recorrió los huevos saludó en silencio y se fue el hombre comenzó a irritarse consigo mismo por haber rebajado a insultar a una vieja y además ausente pero aquella sensación airada de celos no le abandonó fue a espiar a través del seto y vio a Giana que pasaba tiesa por el sendero mirando hacia delante el viejo obrero de ojos porcinos salió de la barra que corrió detrás de la campesina gritándole que se parara era todavía ágil y la alcanzó ella hacía gestos negativos pero luego dejó que le comprara todos los huevos y además sonreía por algo que el obrero le decía señalando la casita del seto finalmente se alejó balanceando las caderas con aire alegre y leve de cuando conseguía vender bien su mercancía cristiano se sintió presa de un verdadero furor le parecía que Giana era una criada suya que la había desobecido luego se avergonzó se intranquilizó por esa agitación y decidió no abrir más la puerta a la mujer ella volvió igualmente y vendió su mercancía a los obreros hacia fines de junio estaba terminado el hotelito bajo los pinos blanco pequeño de un solo piso con solo dos ventanas a cada lado con tejado por un lado y terrado por otro parecía entre los grandes árboles una de aquellas casitas de papel que se recortan para divertir a los niños volvieron a poner el seto alrededor del terreno tal como estaba con un paso que permitía entrar libremente para sacar el agua del pozo los obreros desaparecieron y la cabaña fue derribada solo durante algunos días se oyó salir de las ventanas abiertas un canto de tenor que resonaba en las habitaciones vacías era el pintor que decoraba los techos luego también este canto cesó alrededor de la casita de un blanco deslumbrante al sol de verano quedaron solo las señales de la cal restos de tablones y botes vacíos hasta el pozo llegaba el olor del barniz pero nadie iba a vivir en ella las cigarras cantaban ya cristiano había ido a bañarse al mar es decir era verano y nadie llegaba a veces cristiano daba la vuelta al hotelito iba a sentarse en el escalón de la puerta posterior que era la de la cocina un pequeño cobertizo la protegía y la sombra allí detrás era densa y fresca la hierba crecía abajo de los pinos rodeados de azul y las cigarras los altamontes las mariposas anaranjadas animaban aquel rincón pintoresco cristiano experimentaba un placer infantil al imaginarse que las cosas se quedarían siempre así que él era dueño de ir a sentarse siempre que quisiera aquel escalón y disfrutar de aquel lugar no suyo pero una mañana vio avanzar por la blancura de la carretera un gran carro amarillo que parecía una casa ambulante con mesas sillas colchones y cacharros de cocina las ventanas de la casa estaban abiertas y dentro alguien golpeaba clavando clavos en las paredes durante los días siguientes reinó de nuevo el silencio tal vez los dueños de la casa la habían amueblado para alquilarla mejor en efecto una mañana llegó un coche abierto con gentes baúles y maletas un velo gris revoloteaba detrás del coche como una estela de humo Cristiano se retiró a su recinto y se puso a regar melancólicamente con la poca agua sobre de su pozo la albahaca que había delante de su puerta para convencerse a sí mismo de que no tenía miedo de sus vecinos había dejado la cancela entornada pero de improvisto se sobresaltó un gran perro lobo sin bozal con un collar metálico en el que estaba escrito un nombre había entrado apresuradamente olfateando jadeando y corría como si buscara una presa escondida tenía la cabeza pequeña y larga los ojos castaños y brillantes y una gran cola de pelo gris negro y amarillo todos sus movimientos eran ágiles y feroces cristiano permanecía indeciso sin saber si echarle o esperar que se fuera cuando vio salir de la casa al gato enfurecido que saltó contra el perro un instante más y algo terrible sucedería entonces se echó a correr también él gritando y batiendo las manos para impedir el choque de las dos bestias el gato en efecto retrocedió y vi entrar en la casa con el pelo erizado como un puerco espín pero fue peor porque el perro le siguió ladrando con un ladrido sombrío y ronco que durante algunos momentos llenó de alboroto el solitario lugar cristiano cogió el bastón pero no se atrevió a entrar por miedo a que el perro le saltara encima y le mordiera la bestia en efecto parecía furiosa corría por la habitación con la cabeza alta y moviendo la cola como si estuviese agitada por el viento luego como el gato se había escondido prudentemente se tranquilizó un tanto salió de nuevo al jardín se detuvo en el camino ladrando amenazadoramente al hombre del bastón y finalmente se fue cristiano corrió a cerrar la cancela un temblor de rabia le agitaba la mano parecía como si fuese el dueño dijo en voz alta vuelve y ya veremos estaba decidido a matarlos y volvía luego pensó en ir a ver a sus vecinos para darles a conocer sus propósitos y para pedirles que ataran el perro pero esperó acalmarse para no presentarse también él como se había presentado la bestia con un aspecto feroz durante el día no oyó otro ruido ni vio a nadie más al atardecer salió a explorar vio la puerta y las ventanas de la casita herméticamente cerradas y le pareció que todavía estaba solo fue pues a coger el cántaro y el cubo y volvió al pozo era un atardecer caluroso rojizo con el horizonte de un luminoso color anaranjado y por oriente sobre los brezales con una luna amarilla que subía por entre vapores rojos y azules las cosas de alrededor los árboles inmóviles la casita el pozo la hierba del prado bajo el reflejo de aquella luminosidad irisada parecían de metal cristiano se inclinó para echar el cubo al pozo pero antes que hubiera podido llenarlo se hiriguió con un estremecimiento que le recorrió la espalda le parecía que del pozo salía la voz de un monstruo era el perro venía de detrás de la casa ladrando con los ojos que parecían de oro y se hubiera echado encima de cristiano si una mujer vestida de blanco los pies calzados con sandalias no hubiese acudido leve como un fantasma a agarrarle del collar fido fido le llamó con acento de súplica y de reproche mientras se acachaba para caliciarle la cabeza para aplacarle y convencerle de que no siguiera adelantando el perro en efecto no intentó escaparse aunque siguió ladrando cristiano veía el grupo sobre el fondo luminoso del prado en una ureola de luz a través del vestido transparente distinguía las piernas largas y delgadas de la mujer y mientras se sentía intimidado por la mirada entre curiosa y asustada de los ojos de ella grandes y oscuros en su rostro blanco y se avergonzaba de que le viera con el cubo en la mano como si fuera un pobre diablo le subían a los labios palabras injuriosas finalmente dijo frenando su cólera hay que atarle la mujer se iriguió sin abandonar al perro y se acercó unos pasos lo ataremos pero no muerde lo hace solo por asustar a la gente a menos que comprenda que son ladrones su voz armoniosa y conmovida hubiera enternecido hasta los ladrones esta mañana ha entrado en mi casa y me lo ha destrozado todo y se alegró al ver que la mujer adoptaba un aire desolado haré que lo aten enseguida si le ha causado daños dígame si desea ¿qué? ¿qué? le interrumpió él encogiéndose de hombros irritándose mucho más al darse cuenta de que había exagerado hasta la mentira pero la mujer quería aplacarle también a él ¿es usted quien vive aquí al lado? él movió la cabeza afirmativamente mirándose los pies y el cubo y el cántaro con una sensación de orgullosa humillación ya no se atrevía a mirar a la mujer pero la sentía acercarse como una sombra aún siendo tan luminosa como un peligro estaba ya delante de él era tan alta como él con sus pies con sus pies rosados calzados con sandalias amarillas con sus formas esbeltas apenas veladas por el vestido blanco que a pesar de ser tan transparente tenía surcos de sombra como si fuera de mármol cobró valor y levantó el cubo lo dejó y volvió a cogerlo intentó volver en sí pero sentía ya que no era él y tenía la impresión de que la mujer le miraba desde arriba que el arco de sus cejas intensamente negras sobre sus ojos castaños la pura línea de la nariz la barbilla y los labios salientes eran los de una estatua y sin embargo ella hablaba con una simplicidad infantil sin darse cuenta de la turbación que despertaba preocupada solamente por el perro que por otra parte estaba también humillado junto a ella con la cola entre las patas el dueño del hotelito nos habló de usted hacía tiempo que buscábamos un sitio solitario cerca del mar y finalmente hemos encontrado este pero la construcción es demasiado reciente y tengo miedo de que la humedad nos haga daño usted fue a vivir a su casa enseguida él continuaba mirando obstinadamente al suelo yo yo la he comprado así es una casucha de campesinos vive usted sola preguntó luego con un tono de voz que hubiera asustado a otra mujer no vivo con mi marido enfermo y con la servidumbre él se consoló pensando que no había niños pero enseguida se le ocurrió que el enfermo pudiera ser que era sin duda un tísico la mujer la mujer adivinó ese temor y le tranquilizó en realidad mi marido no está enfermo está convalesciente de una enfermedad nerviosa y se encuentra muy débil necesita mucha tranquilidad y hemos venido aquí donde la tranquilidad me parece incluso demasiada añadió algo inquieta y pareció que de repente se acordara de que el marido la esperaba allá dentro de la casita cerrada volvió a coger el collar del perro disponiéndose a regresar y concluyó presurosa pero mi marido no sale todavía es ya un poco viejo perdóneme por el perro haré que le aten pero no tenga miedo ahora ella es amigo de usted ya sabes Fido el señor es amigo nuestro el perro meneó la cola y cañó levemente en señal de sentimiento sin querer cristiano se inclinó un poco y acarició la cabeza del perro y sobre el croyar brillante leyó un nombre Sarina es nuestro nombre dijo ella cada vez más preocupada y espero que él dijera el suyo pero como callaba le saludó con un movimiento de cabeza y se alejó por el prado blanca y luminosa como la imagen del crepúsculo entonces él cogió su cántaro y su cubo y al cabo de unos pasos se dio cuenta de que estaban vacíos en cuanto entró en su casa se quitó el sombrero porque sudaba como si hubiera corrido bajo el sol se quedó contemplando su viejo sombrero de fieltro verdoso en tiempos y ahora gris endurecido y descolorido por el aire del mar durante el camino ya se había contemplado el traje de un ligero paño marrón y bastante nuevo y los zapatos de color de la arena estropeados y casi rotos que parecían zapatos de vagabundo descoloridos por los caminos pero que podían pasar por zapatos de veraneante luego se dio cuenta de su íntimo pensamiento y enojado se puso nuevamente el sombrero que importaba su vestido desde hacía mucho tiempo no se preocupaba de él más que un animal se preocupa por su pelo pero recordó que el instinto amoroso por la hembra lleva incluso al animal a ponerse guapo a cambiar de pelo y decidió ir desde entonces a sacar el agua del pozo solo por la noche porque no quería volver a charlar con su vecina sin embargo su imagen permaneció obstinadamente delante de él con sus dulces pies desnudos sus pequeñas rodillas apenas cubiertas por la funda del vestido y las manos dolientes de la mujer que esconde en su casa un dolor y una fatiga al caer la noche le pareció oír el ladrido del perro y el quejido del enfermo a través del susurro de los árboles y del murmullo del mar después de cenar encendió la lámpara grande como en las veladas de invierno y abrió un libro sobre el tapete brillante sobre la inscripción New York City el gato se puso a su lado encima de la mesa y comenzó a mirar atentamente con las pupilas dilatadas la página que él leía luego cuando él volvía a la hoja le miraba a la cara como si quisiera descubrir la impresión que le proporcionaba la lectura de repente el ladrido del perro resonó de verdad allí cerca parecía que estuviera detrás de la puerta y que alguien golpeara en la madera de la cancela el gato saltó al suelo y el hombre se levantó con su acostumbrada impaciencia Dios la molestia comenzaba y la mujer había prometido atar al perro y si fuera ella irrealmente tuviese necesidad de algo con ímpetu antes de darse razón de lo que oía abrió la puerta y enseguida vio que todo era una ilusión de su fantasía el perro ladraba más allá del seto seguramente atado un árbol y al fondo del caminillo la cancela se recortaba negra contra el sendero iluminado por la luna negra y solitaria como la cancela de un cementerio dos días después cuando salía para ir al pueblo vio a Giana que parecía vagar furtivamente por los alrededores el primer impulso de ella al verle fue rehuirle luego anduvo a su encuentro como si estuviera resuelta vencer un peligro y cuando se halló delante de él se detuvo silenciosa y respetuosa esperando que él hablara aunque fuera mal pero que le hablara él en cambio experimentaba placer al volverla a ver desde hacia dos días no había visto a nadie y el encuentro con su vecina le parecía que había sido una alucinación todo estaba cerrado en la casita el perro no se veía ni se oía y Cristiano tenía la impresión de estar nuevamente solo en aquel desierto batido por el sol de agosto Giana ¿qué haces por aquí? allí dijo ella señalando con la cabeza la casita sin levantar los ojos ha ido a vivir un enfermo pasaba y he pensado que tal vez me comprarían algo ¿qué tienes de bueno? enseguida ella dejó el canasto en el suelo y levantó el paño que lo cubría estaba lleno de muchas cosas buenas huevos rosados mantequilla pollos dorados cebollas violetas parece la canasta de la divina providencia ¿puedo comprar algo también yo? Giana permanecía inmóvil dura con su larga falda que parecía de esmalte turquí dejó que él se inclinara para escoger los huevos que le preguntara cuánto quería por los pollos que le preguntara si el marido le había escrito no le contestaba él levantó los ojos y la vio pálida con los ojos llenos de lágrimas y entonces se echó a reír Giana no le había visto nunca reír así pero en lugar de ofenderse se tranquilizó también ¿y qué Giana te ha escrito tu marido? ha escrito ¿ha mandado dinero? ella pareció dudar porque él le hacía la pregunta con tono burlón luego contestó que sí que el marido había mandado mucho dinero y la casa ¿la habéis encontrado? todavía no tal vez la edifiquemos si el dueño nos da terreno Giana si quieres ir a ver a los de la casita creo que harías bien en pasar por detrás y llamar por la puerta de la cocina por este lado está siempre cerrado si vuelves pasa por mi casa anda y ella se fue sin preguntar nada más pero volvió pronto toda presurosa con el canasto casi vacío y la mano dentro de la bolsa donde llevaba un montón de dinero dijo que allí en la casita se lo habían comprado todo y le habían pedido más cosas quieren leche cada día y pollos huevos y pan así podré venir con frecuencia además me mandarán a hacer cosas mi viejo no quería pero la vieja me ha ayudado a convencerle así vendré con frecuencia repitió con un suspiro de ansia y de consuelo luego volvió a bajar la voz he visto además a la señorita es guapa la señorita dijo después de otro suspiro un poco forzado tranquilizada por el silencio del hombre pero no muy joven tendrá mi edad pero es guapa parece que la cara le resplandezca cristiano la dejaba decir era ya mucho también la criada es guapa vieja pero fresca y fuerte con dos brazos que parecen troncos pero habladora por eso se parece a mi vieja me han preguntado por usted al cabo de un momento de silencio la voz la voz del hombre sonó irritada despectiva y sin embargo alterada por una ligera turbación que les importa a ellos lo que yo hago será por curiosidad la señorita me preguntó pero aquel hombre vive siempre solo aquel hombre aquel señor corrigió llana por su cuenta si vive solo le dije desde hace tres años que le conozco vive solo y no quiere que se le moleste la señorita dice que es pintor no digo yo es un señor pero no quiere molestias si se le molesta venderá la casa y se irá podías haberte callado todo esto y además que sabes tú de mí dime comienza por no molestarme yo creía que esto le agradaría dijo ella intimidada pero no sin malicia y se preparó enseguida para irse él primero le pidió que le trajera agua y cuando volvió con el agua le preguntó si le podía hacer las faenas más toscas de la casa sí sí ella estaba dispuesta a servirle día y noche y le sonreía y le miraba recelosa y feliz y él se sentía descubierto y adivinado hasta lo más profundo del alma por la malicia de la mujer entonces para molestarla le dijo que él no podía hacerlo todo como los bolleros de Australia ahora que alguien podía verle y burlarse de él y sin embargo la soledad de alrededor no se mueve pasan los días y todo parece como antes de la edificación de la casita sobre el jardín caluroso donde los frutos maduran rápidamente pesa un bochorno húmedo que recuerda a los países tropicales sólo la campesina cansada y sudada enflaquecida por el trabajo el calor y una dolencia que en vano intenta esconder reaparece de cuando en cuando en aquella soledad el hombre compraba las cosas que ella traía pero ya no le daba ninguna confianza sólo a veces parecía esperar de ella noticias sobre algo y ella le contaba cosas de la gente de la casita debe ser gente que esté bien él es médico pero no se comprende qué enfermedad puede tener yo todavía no le he visto lo tiene siempre en las habitaciones de arriba en la terraza donde han puesto un toldo grande como una vela la señorita está siempre con él la criada me dijo que el señor está paralítico pero que hay esperanza de que pueda volverse a levantar entonces se irán pero cómo es posible que un paralítico pueda volverse a levantar mi abuelo estuvo siete años así luego entregó su alma a Dios yo pienso que ese enfermo tiene Dios nos libre otra enfermedad aquí añadió tocándose la frente con el índice y se quedó un momento como apoyada en ese índice seria pensativa luego dijo un día le oí gritar en las habitaciones de arriba la criada se volvió blanca y corrió enseguida y la señorita cerró hasta los postigos de las ventanas estas cosas no se hacen para un paralítico Dios nos libre sino para uno que está tocado de la cabeza esta suposición explicaba muchas cosas el silencio y el misterio de la casa el norver nunca la señora y su tristeza y esa tristeza pareció de repente que se difundía que se desparramaba por todo alrededor por el paisaje y el tiempo casi todas las noches comenzaron a desencadenarse violentos huracanes que no refrescaban la atmósfera y dejaban los árboles tronchados soplaba un leveche sombrío y el bramido del mar tempetuoso no cesaba ni siquiera en las horas del sol parecía que la seriedad apacible que cristiano había conocido siempre en aquel lugar no tenía que volver más tal vez la naturaleza no es tan insensible al dolor humano como se cree tal vez su agitación es en ocasiones producto de su participación en ese dolor cristiano había reanudado sus costumbres invernales no salía casi nunca y por la noche leía hasta ahora avanzada se sentaba delante de su mesa brillante bajo la lámpara solitaria fuera los árboles crujían y de cuando en cuando parecía que pasara un tren era el ruido de un chubasco y él se sorprendía releyendo y deleiteándose con libros románticos que habían construido la alegría y el tormento de su adolescencia y ahora canciones que había oído no sabía dónde y que había olvidado volvían a su memoria como manchas que parecen borradas y asoman de nuevo por el sol o la humedad ¿crees que ha sido el viento terrible de esta noche quien ha abierto tu puerta ha hecho gritar a los árboles y ha arrancado tu viña ¿crees que ha sido el chubasco el que ha invadido tu casa y te ha despertado como un ladrón que intenta estrangularte mientras duermes? era yo que gritaba y te golpeaba con odio e ira por tu traición y deseaba tu muerte y la mía ahora heme aquí tronchado con las ramas de tu huerto pero con la certidumbre en el corazón de que el odio de palabra y no de hechos solo procura daño a quien lo nutre y tal vez ni siquiera a él en primavera todo volverá a florecer y tú serás feliz sin mí pero yo también me habré ido con los dulces vientos de abril y las abejas y las músicas del atardecer también yo seré de nuevo feliz no porque te haya perdonado sino porque amaré a otra en tiempos pasados él experimentaba un placer cruel escuchando el rumor del viento y de la lluvia y pensando en aquellos que tal vez en aquel momento atravesaban los berzales sin protección ahora sentía una sorda inquietud recordaba las palabras de la campesina un día oí gritar en las habitaciones de arriba y la mujer se volvió blanca y le parecía que un grito resonaba en la noche y allí detrás de su seto veía a las dos mujeres que pedían socorro dos mujeres solas contra un hombre cuyo mal podía ser de un momento a otro volverse demoníaco violento como el insensato huracán entonces levantaba la cabeza y escuchaba pero luego la inclinaba todavía más sobre el libro el lamento estridente de los árboles aumentaba en los momentos de pausa se oía el ruido que hacía al caer algún fruto arrancado por el viento y las últimas gotas de chaparrón sobre el tejado producían un repequiteo como de uñas que intentaran remover las tejas hasta el gato levantaba la cabeza escuchando y de cuando en cuando saltaba hacia la pared para intentar atrapar algo que era solamente su sombra y sin embargo sí parece un lamento humano lo que algunos momentos se une al gemido de los árboles el hombre escucha de nuevo pero ve el juego del gato y se encoge de hombros también él va detrás de la sombra de sus sueños y si alguien se queja de verdad qué importa quién ha escuchado nunca sus quejas te acuerdas cristiano de los primeros tiempos en la casucha en el silencio de la noche tú también gritabas así y nadie ni nada ni siquiera la piedad de los árboles y del viento te contestaba y sin embargo acabó levantándose y abriendo la ventana de su habitación fuera todo era una nube densa y agitada una lucha de sombras en la sombra sólo al cabo de unos momentos distinguió los árboles pero le pareció que sus copas tocaban el cielo y detrás de ellos una montaña negra cerraba el horizonte el seto el grito no se repetía sin embargo él se obstinaba en escuchar sacó la cabeza las gotas de lluvia cayeron sobre su cabello y su cuello y le produjeron la sensación de dedos fríos que le acariciasen pensó en las manos finas y tristes de la mujer encontrada junto al pozo y se retiró con un movimiento brusco casi como si rehuyera de verdad una caricia misteriosa al día siguiente en efecto supo por Giana que el enfermo de la casita estaba muy mal ha venido el médico del pueblo con un hombre que se quedará aquí para velar por la noche al enfermo la criada me ha dicho que la señora ha pasado mucho miedo esta noche porque el perro ladraba como si hubiera ladrones rondando usted no ha oído nada él se encogía de hombros pero en el fondo se avergonzaba de su insensibilidad un hombre se estaba muriendo cerca de él y hasta el perro ladraba pidiendo ayuda y él se encerraba en su casa vilmente como el caracol dentro de su cáscara le preguntó le preguntó a Giana si también ella se quedaba en casa de los vecinos no al contrario me han hecho salir enseguida parece que no quieren que se vea al enfermo ni siquiera he visto a la señorita también él la echó enseguida pero al cabo de un rato salió y desde el sendero la vio en el recodo de la carretera era como si esperase a alguien tuvo la impresión de que le espiaba y precisamente por eso anduvo hasta el prado entonces Giana se alejó con su paso largo y pendulante con la cabeza tan baja que se veía el collar de ámbar brillar sobre su nuca morena Cristiano dio la vuelta al prado esperando que ella se alejara el tiempo finalmente se serenaba todo el paisaje parecía renovado nítido desde las colinas violetas al mar de plata las matas brillaban llenas todavía de gotas irisadas y en el prado parecía que habían caído fragmentos de sol de tantos chorros de agua que brillaban en él y por la arena del sendero se andaba como por encima de nieve silenciosamente respirando el olor de los claveles silvestres que salían de debajo de los pinos como atraído por aquel olor Cristiano anduvo lentamente y pasaba bajo la sombra luminosa de los pinos recordando aquel día que se había sentado entre las piedras de la casa también esta vez veía los ojos que le miraban fijamente desde dentro de una caseta de madera junto a la puerta posterior del hotelito era el perro pero en lugar de ladrar la bestia salió de su cubil adelantándose todo cuanto le permitía la cuerda y se estiró y levantó la cabeza con un pequeño gallido de alegría entonces Cristiano se acordó de que se lo habían presentado y le saludó con una inclinación de cabeza como si fuera un hombre luego llamó a la puerta una mujer gorda y sin embargo ágil con dos manzanas rosadas por mejillas dos estrellas negras por ojos y unos pequeños bigotes sobre la boca roja se asomó con un trapo en la mano era la criada de que hablaba Diana al principio miró asombrada al hombre sorprendida además de su amistad con el perro luego le sonrió como si también ella lo reconociera él se quitó el sombrero con respeto pero también con una cierta adustez no quería sonrisas de las criadas he venido para saber cómo está el enfermo si le hace falta algo la señora ya me conoce enseguida se arrepintió pues le parecía haber dicho demasiado pero la criada no se preocupaba de esas sutilezas y le invitaba a entrar pase pase ahora llamo a la señora entre y retrodecía agitando el trapo para invitar al hombre que vacilaba en seguirla perdone si le hago pasar por aquí antes que él se diera cuenta de dónde entraba se encontró en una salita que parecía un acuario el pavimento bajo la luz verdosa que penetraba por las persianas entornadas tenía un brillo de agua y las sillas de junco verde se reflejaban en él y parecían flotar como cestillos cuidado con respaldar cristiano quédate quieto al lado de la puerta y no dejes de arrepentirte de haber venido porque has venido si pudieras por lo menos escapar como un pez de la red fuera se estaba también al sol al aire aquí experimentaba una sensación de frío casi de susto que le importaba después de todo aquella gente desconocida y comenzaba a irritarse en serio cuando finalmente la señora apareció entonces se atieso tuvo miedo de que ella le invitara a sentarse porque él no quería sentarse en aquellas sillas en aquellas sillas que parecían tener que hundirse como en el agua no quería sentarse no quería mancharse solo quería marcharse y no volver más pero la mujer no le invitó a sentarse solo le dijo mirándole con ojos vagos y cansados muchas gracias mi marido está mejor ha sufrido una crisis esta noche provocada por el tiempo más que por otra cosa y él se dispuso enseguida a marcharse ofendido en el fondo de que ella no le invitara a quedarse pasada camino del pueblo dijo para darle a entender que no había ido exprofeso a visitarla si le hace falta alguna cosa añadió bruscamente gracias por hoy nada la mujer ha ido ya al pueblo hemos hecho venir a un hombre además no porque el enfermo esté grave sino porque estamos tan lejos tan aislados y no lo había visto antes añadió él buscando por dónde salir si pero el sitio era tan bonito dijo ella como para excusarse como para amansarlo quiere pasar por aquí lo acompañó hasta el recibidor le abrió la puerta y el saludó con los ojos bajos luego se fue encasquetándose el sombrero y encaminándose hacia el pueblo sólo al cabo de un trecho recordó que había salido de casa con la intención de regresar enseguida hasta el punto que había dejado la cancela abierta y sin embargo no regresó la carretera se desarrollaba delante de él como una larga cinta de color de carne entre dos bordes de matas verdes tras uno de los cuales el de la derecha brillaba al mar y él tenía la impresión de que era una cinta lo que arrastraba una cinta que se enrollaba delante de él tanto que no se daba cuenta de que andaba al llegar al recodo miró atrás el grupo de árboles que rodeaba la casita blanca y esta y la suya de la que se veía el tejado todavía resplandeciente de humedad parecían un islote rodeado por el mar verde de los brezales allí abajo sintió que se ruborizaba como si alguien lo hubiera visto volverse y se puso a caminar de nuevo con paso más pesado ahora se arrepentía de no haber regresado a su casa y se preguntaba por qué iba al pueblo si no le hacía falta nada y nadie tenía necesidad de sus servicios ¿por qué cristiano así sin motivo por necesidad de caminar de gastar una impronta cantidad de vida que te has creído dentro y todo esto ¿por qué? porque una mujer ha ido a vivir cerca de tu casa se encogió de hombros pero no volvió atrás así llegó al pueblo la carretera clara y blanda siempre de la misma anchura y del mismo color cortaba en dos el pequeño pueblo y proseguía más allá entre la playa y una extensión de campos cultivados graciosos sotelitos blancos rodeados de jardines todos floridos de adelfas se elevaban en la orilla del mar mientras el pueblo estaba formado de pobres casas grises y rojizas de un solo piso con las puertas abiertas y en cada puerta un pequeño comercio el perfume de pan recién salido del horno se mezclaba con el olor a algas y al pescado fresco en los escalones de las escasas puertas cerradas estaban sentados viejos marineros burdos requemados con las barretinas rasgadas la camisa sucia abierta sobre el pecho que dejaban descubiertos sus pelos grises rizados de verdaderos lobos de mar los pescadores en cambio aunque también viejos trabajaban sentados en el suelo en la plazuela que era siempre el cruce de la carretera con el camino que conducía al pequeño puerto arreglaban las redes aguantándolas con el dedo gordo del pie derecho y de cuando en cuando decían alguna broma sin levantar la cabeza como si hablaran con la aguja de madera con la que trabajaban empezando las palabras aprisa y terminándolas con una cadencia lenta que se desvanecía armoniosamente en el aire luminoso hasta los gritos de los niños que pululaban por las calles se perdían en el silencio como gritos de pájaros al llegar a la plazuela Cristiano dobló en dirección al mar el sol y hacer sus compras en las pequeñas tiendas del pueblecito esta vez no sabía por qué se dirigía a un comercio grande que se encontraba cerca del puerto la calle estaba desierta con el cuadro del mar azul turquesa surcado por palos de tunos y por velas apoyandas contra el horizonte a través de la puerta abierta del comercio se entreveían los barriles de arenques cubiertos con mosquiteras rojas y los tarros de caramelos brillantes sobre el limpio mostrador pero lo que más atraía su mirada era un cartel blanco colgado encima de la puerta con la leyenda escrita en grandes caracteres negros se alquilan y venden pisos y hotelitos como él se detuvo a leer atentamente el cartel una viejecita que parecía de cera con la cabeza envuelta en un pañuelo negro surgió de la trastienda salió por la puerta llegó a la calle y aunque él no le preguntó nada comenzó a señalarle a un lado y a otro algunos hotelitos con las ventanas cerradas todos para alquilar o vender él seguía mirando el cartel como si leyera en él palabras misteriosas por eso has venido aquí cristiano porque te acordabas de ese cartel y piensa ya en cambiar de casa percibes el peligro pero aquí de todos modos es demasiado cerca es demasiado cerca aquí abuela ¿dónde lo querría entonces? él hizo un gesto vago con la mano señalándolo lejos pero a una lejanía indefinida allá abajo hacia los campos o más allá pero algo pequeño solitario una casita de campesinos allá abajo lo más lejos posible y dejó a la vieja en medio de la calle mirándolo remoto en busca de la casa que él quería para huir de su peligro peligro que pronto se hizo inminente amenazador una tarde calurosa tranquila de aquellas que traen el aburrimiento y obligan a la gente a salir de casa en busca de distracción la vecina fue a visitar al vecino sí si por lo menos hubiera tenido necesidad de algo no fue a verle así sin excusa tal vez solo por curiosidad o bien por aburrimiento era la primera mujer después de la campesina que penetraba en el recinto solitario y al hacerla pasar cristiano adquirió la expresión de ermitaño tentado en su retiro sin embargo la mujer no tenía el aire de quererlo seducir simplemente sin mirar el lugar con demasiada curiosidad fue hasta la pequeña explanada de delante de la casa y como había un sillón de madera se sentó en él con los brazos abandonados al costado tenía casi el aspecto fatigado de Diana cuando llegaba en los días de gran calor y por primera vez él pudo contemplarla bien acaso porque no tenía que levantar los ojos y pensó que podía ofrecerle es bonito esto dijo ella dejando caer pesadamente las manos en el regazo feliz usted que está tan solo y tranquilo ahora comprendo cómo puede estar aquí es un sitio resguardado seguro y qué bonitas peras tiene hasta uva sabe que una noche vine hasta su cancela y llamé pero como usted no habría no tuve valor para insistir él la miraba y la escuchaba con una sensación de descanso no no era una mujer peligrosa sus cabellos ondulados brillantes y compactos como la cáscara de la castaña tierna producían una sensación de dulzura y de confianza al mirarlos de todas maneras lo mejor es estar alerta cristiano las apariencias engañan he oído que llamaban sí es más he abierto pero ya no había nadie ella le miró desde abajo un poco maliciosa pero con una malicia infantil pero ha abierto de verdad le aseguro que durante las primeras noches tenía miedo y la criada más que yo no me imaginaba una soledad así porque en fin la distancia al pueblo no es mucha relativamente cuando vinimos a verlo con el coche del médico este junio pasado me pareció que tardábamos pocos minutos en llegar en cambio luego nos encontramos como en medio de un desierto usted hace mucho tiempo que vive aquí sí cortó él con un tono que no admitía insistencias luego preguntó ¿y su marido cómo está? ella se iriguió como si alguien le hubiera tocado la pregunta pareció devolverle la preocupación olvidada por un momento y hasta sus ojos y sus cabellos se volvieron más opacos está mejor solo que por la noche duerme poco duerme de día ahora precisamente le he dejado durmiendo y usted preguntó después de unos momentos de silencio ¿va todos los días al pueblo? oh no a veces se me pasan semanas sin ir pero ¿por qué le deja dormir de día? la mujer levantó los ojos de nuevo un poco asombrados luego tornó a bajarlos porque la mirada del hombre volvía a ser hostil era como si los dos al procurar penetrar el uno en la vida del otro se pincharan pero de repente ella tomó la resolución de descubrirse la primera mi marido tiene una fuerte neurastenia que le ha venido no se sabe por qué ni por exceso de trabajo o de estudio ni de vida agitada así como vienen las otras enfermedades llevábamos una vida tranquila holgada él era médico titular en un pueblo tranquilo también mi padre fue médico en el mismo pueblo antes que él pero su vejez fue serena y sana se puede decir que murió bromeando era un hombre sencillo jovial entusiasta aunque inteligente digo esto porque ahora parece que la inteligencia sólo puede ser triste o cínica mi marido también es muy inteligente serio un poco cerrado pero antes de la enfermedad veía las cosas claras justas y no se inquietaba por nada luego de repente le asaltó una melancolía sin razón ideas fijas insomnio deseo de no ver a nadie por eso estamos aquí a lo primero pensábamos ir a la montaña pero no es posible estar tan aislados allí además hay que pensar en el infierno es verdad dijo cristiano un poco azorado dicen que el aire del mar no es bueno para los neurasténicos pero ¿sabe? desde que estamos aquí en cambio mi marido está muy tranquilo sólo algunas crisis cuando el tiempo es borrascoso de lo contrario siempre está tranquilo no habla no se inquieta lo comprende todo durante los primeros tiempos de la enfermedad le llevaba a paseo conmigo había envejecido tanto que parecía mi padre y la gente que encontrábamos nos miraba con compasión él fue el primero en advertirlo y no quiso salir más de casa los médicos que le visitaron me ordenaron que le sacara que le hiciera cambiar de ambiente hubiera tenido que dejarle solo porque parece que la cura para estas enfermedades es hacer olvidar al enfermo el ambiente y las personas con las cuales ha vivido pero ¿cómo podía dejarle? ¿dónde le hubiera podido llevar? a un sanatorio nunca protestó ella con terror antes verlo muerto y así viene también yo en el pueblo no tengo a nadie ni siquiera la casa era nuestra ¿cómo podía quedarme sola allí? tengo ya miedo de quedarme con él miedo sí donde vivimos es como si fuera todo nuestra casa familia nuestra todos saben nuestras cosas nuestros quebraderos de cabeza nuestras debilidades y la opinión de quien nos conoce bien suele molestarnos porque casi siempre es justa se está bajo tutela controlado entonces viene la necesidad de huir de ser libres libres de sufrir sobre todo de entregarnos a nuestro dolor como a un vicio sin ser frenado ni siquiera por la compasión ajena es verdad dijo él en voz baja allí no tengo familia pero todos se comportaban como viejos parientes durante los primeros tiempos no obstante cuando ya no salíamos de casa todos pretendían ver a mi marido y le hablaban como si estuviera bien pero echándole en cara su enfermedad algunos le consultaban todavía como médico y todos se asombraban de que no pudiera curarse él mismo todos querían darme consejos los granujillas además se plantaban delante de nuestras ventanas esperando verle y oírle gritar Dios mío Dios mío el ala del terror me rozaba me parecía que también yo me volvía loca tenía las ventanas cerradas porque así lo quería él que se daba cuenta de todo y todavía ahora lo quiere las mujerucas le llamaban loco corrían mil rumores atroces y ridículos que se había vuelto loco porque había hecho morir a uno por equivocación o a causa de que no le quería abandonar porque era viejo y le había robado el dinero que tenía escondido en la pared pero le aburro a usted perdóneme ¿quiere enseñarme su jardín? se levantó de un salto sacudió la cabeza para ahuyentar la sombra de los recuerdos y luego se puso a andar rápidamente por el jardín fuera del camino central no había otro paso se podía andar por debajo de los árboles y de las parras por la tierra endurecida recubierta de musgo en los puntos más sombríos cristiano acompañaba a la mujer en silencio más azarado que nunca de cuando en cuando se metía las manos en los bolsillos buscando algo que no encontraba luego se detenía debajo de un árbol y miraba hacia arriba sin ver nada ella en cambio reconocía uno a uno los árboles de los que decía el nombre tocando el tronco y arrancando alguna hoja pero los miraba con tristeza como viejos conocidos que se encuentran por casualidad y nos recuerdan tiempos felices antes dijo recayendo a pesar suyo en sus recuerdos los árboles me interesaban mucho verlos borrotar florecer dar fruto no es maravilloso y en otoño cuando parece que enrojecen o palidecen por una enfermedad que les consume delante de mi ventana había un plátano que en noviembre se volvía tan amarillo y rojo que hasta por la noche parecía iluminado por el sol me daba la impresión de un enamorado con un amor sin esperanza que le hacía morir pero contento literatura pensó cristiano pero no se atrevió a decirlo también porque en el fondo la manera de hablar de aquella mujer le gustaba también nosotros teníamos una vis reanudó ella rozando con su pálida mano la parra la rodeaban grandes árboles la parra iba de un tronco a otro con festones pesados que parecían arcos esculpidos sí he sentido mucho dejarla he pasado debajo de ella mi infancia y se puede decir que he crecido con ella la había hecho plantar mi padre de pequeña pasaba días enteros encaramada en los árboles asombrándome del sol ahora la naturaleza ya no me interesa cuando uno se ha replicado para mirar dentro de su alma lo de fuera ya no interesa todo es descolorido y simple en comparación con lo que sucede dentro de nosotros se detuvo debajo de la rovina del fondo del jardín y se apoyó contra su tronco recto inclinando un poco la cabeza como si en realidad mirara algo que no estaba ni delante ni alrededor de ella su figura clara resaltaba sobre el fondo negro del seto con el árbol encima como una gran sombrilla a islas verdes cristiano la seguía con las manos en los bolsillos deteniéndose si ella se detenía escuchándola en silencio a veces se reía burlonamente dentro de sí por lo que ella decía y a veces deseaba hablar o decirle palabras de consuelo finalmente cobró ánimos es que llega un momento dijo mirando también al suelo como si quisiera ver lo que ella veía un momento en que ya no nos interesan siquiera nuestras cosas interiores eso 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 no eso eso solo puede suceder cuando se lleva la muerte dentro cuando se es muy viejo cuando se sufre se envejece pronto hay días que son como diez años es verdad pero aunque nos parezca así no es en realidad no se es viejo hasta que uno es viejo de verdad él seguía mirando al suelo pero sentía que ella le miraba y le observaba y pensaba que si hubiera levantado los ojos habría visto su propia alma como en un espejo en los ojos que le contemplaban por otra parte dijo encogiéndose de hombros todos hablamos de la misma manera y creemos que hemos sufrido más que los otros mientras que el dolor es igual para todos monótono como el amor la mujer no protestó pero tampoco aprobó parecía haber vuelto a caer en sus pensamientos y que de verdad nada exterior ni siquiera las palabras de cristiano le interesara volvieron hasta la casita tranquilizado por la indiferencia de ella pero sobre todo por la suya propia la invitó a entrar y ella entró sin recelo al contrario con una simplicidad casi ostentosa preocupándose solo de acariciar al gato que dormitaba al borde de la mesa no mira para no mortificarme pensó cristiano pero no se mortificaba no no tenía vergüenza de su casa pobre solo le parecía que la mujer contemplaba con compasión el tapete de hule ella en cambio le envidiaba al gato qué bonito es parece un armiño qué gusto da tocarlo nosotros no podemos tener gato porque el perro los mata a todos no por crueldad sino por celos he intentado enseñarle uno apenas nacido con los ojos todavía cerrados le acogió con más ferosidad que a los demás pero siéntese señora él todavía no sabe su nombre sarina dijo ella con dulzura y se sentó junto a la mesa con la mano sobre el lomo arqueado del gato sin dejar de hablar de su perro tanto que al irse ella lo que más inquietante le pareció a cristiano era el peligro que corría el gato le intranquilizaba el pensamiento de que el can estaba atado pero algunas mañanas después lo vio de nuevo aunque no en casa esta vez pues ahora tenía la cancela siempre cerrada se había bañado en el mar y estaba tumbado en la arena detrás de un grupo de juncos marinos más allá de este juncal que ondulaba el viento leve como un campo de trigo se veía negro sobre el horizonte lila un grupo de escollos pequeñas olas espumeantes le asaltaban sin tregua pero dulces blandas como manadas de conejos introduciéndose rápidas por toda la rendija de donde huían enseguida espantadas por algo que había allí dentro y al encontrarse con las olas que llegaban intentaban hacerla retroceder pero también estas protegían su carrera hacia los escollos repitiendo el mismo asalto y la misma fuga era un juego continuo igual armonioso en su monótono movimiento de desorden y el hombre experimentaba placer al mirarle hundido en la arena caliente en la que sumergía las manos con la sensación de tocar algo vivo como una carne tan tierna que se deshiciera entre los dedos para aumentar esta sensación de serena voluptuosidad el sol y el aire le penetraban por cada poro proporcionándole como una embriaguez de éter pero de repente el perro saltó a su alrededor y rompió aquel velo de ensueño se levantó asustado luego enseguida volvió tumbarse boca abajo con la cara contra la arena y los ojos cerrados como hacen los niños para esconderse antes hubiera querido enterrarse vivo que mostrarse así desnudo a la mujer que se acercaba se acercaba blanca entre el oro y el azul de la playa y él tenía la impresión de que pronto estaría delante de él alta hasta el cielo con su perro feroz dispuesto a destrozarlo el corazón le talía con la arena la cólera pero también por una oscura turbación semejante al miedo oía la voz de la mujer que parecía incitar al perro a la carrera a la caza pero cada vez más lejana el susurro entre las matas había cesado entonces volvió a levantar la cabeza con cautela y vio que el perro nadaba moviendo la cabeza flor de agua su dueña quieta en la orilla le incitaba a alejarse y luego le llamaba hasta que el animal saltó pesado y brillante de agua y de arena y ella echó a correr para animarle era ágil como una niña la esperanza de que ella se fuera exasperó en el hombre el placer de verla porque sí cristiano es inútil negado tú experimentas placer al verla y el temor que tienes a que te vea no es otra cosa que miedo de causarle mala impresión pero ella no se fue después de correr con el perro se tumbó también en la arena con el animal al lado y los dos parecieron abodorrarse durante algún tiempo permanecieron así inmóviles perdidos en la luz en la serenidad de la playa y poco a poco cristiano se calmó se reunió los ojos y volvió a hundir las manos en la arena poco a poco hasta con los ojos cerrados veía a la mujer tendida sobre su sombra negra con el vestido deslumbrante que parecía deshacerse en la luz poco a poco el corazón se le tranquilizaba no intentó ya esconderse ella no le buscaba no le veía tan próxima y sin embargo tan lejana quieta como la luz del sol como la nube blanca que florecía en el límite del mar poco a poco el sopor voluptuoso interrumpido por la llegada del perro volvía a apoderarse de él le parecía que tenía que pasar toda la vida así suspendido entre el cielo y la tierra también él como la luz como la nube el mundo estaba hecho de silencio de dulzura habitado solamente por él por la mujer y por el perro luego se estremeció con un temblor cálido semejante al que sacudía a los juncos se estremecía y sin embargo el sopor se hacía más profundo luego es un sueño o realmente la mujer se ha levantado y se acerca con el vestido recamado por la sombra de los juncos se acerca se inclina le echa arena por la espalda y la arena llueve sobre él como un agua tibia más dulce que el calor del sol dulce como la misma carne de la mujer se despertó sobresaltado vio vio que ella se había levantado en realidad y se sacudía del vestido la arena luminosa y cerró de nuevo los ojos con la esperanza de que el sueño se convirtiera en realidad pero enseguida experimentó una sensación de terror le entraron deseos de gritar de dar puñetazos no 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 quería recaer en las tristes ilusiones que corroen inútilmente la vida por fortuna la mujer se fue sin verlo siquiera y él respiró al volverse a encontrar solo más solo que nunca aquel año el otoño comenzó muy pronto un septiembre lluvioso y frío seguía al agosto turbio de huracanes la vegetación presentía ya la vejez pero a las horas serenas parecía revelarse a que todo estuviera terminado y se coloreaba de oro y de rojo colores que al ojo mira y no se engaña parecen bien ficticios y exteriores cae una hoja que semeja estar teñida de sol y que al caer tiene la iridiscencia de la mariposa pero en cuanto llega al suelo se confunde con la sombra ya muerta ya muerta ha bastado su susurro para sacudir todo el árbol que empieza a lamentarse de árbol en árbol el lamento se extiende todo el huerto está agitado y se diría que no es el viento quien lo agita sino una fuerza interior una angustia mezclada con rebeldía abajo todas las hojas es inútil tenerlas cuando ya no forman parte viva de la rama y con las hojas trae también algún fruto la piña se abre y los piñones se desprenden y caen como los dientes de la boca de un viejo las ramas más altas con las hojas todavía verdes luchan con una lucha ligera unas dicen que sí otras que no las primeras se baten con las segundas para despojarse lo más rápidamente posible azotándolas con crueldad luego todo vuelve a tranquilizarse en un cansancio dulce resignado pero cuando el velo del crepúsculo lo cubre todo el lamento recomienza y da la impresión de que es verdad la naturaleza está enferma y no pueda soportar más su dolor en silencio cristiano no era supersticioso pero tenía ideas fijas ahora es esta que la tranquilidad y la quietud de alrededor sea alterada por la presencia de los habitantes de la casita blanca nunca el otoño ha sido tan precoz ni agitado algunos atardeceres hasta él se siente arrastrado por esa desesperación tanto que tiene necesidad de salir de vagar por su huerto y de mezclar su inquietud con la de la naturaleza y se sobresalta si le roza alguna hoja que cae se detiene junto al seto y aguza el oído para escuchar los ladridos del perro va hacia la cancela porque le parece que hay alguien detrás que no se atreve a llamar para que le abran los demás años no era así nada turbaba su soledad a veces experimentaba un sordo rencor contra los vecinos y sin embargo durante aquellos interminables atardeceres una desusada necesidad de volver a ver gente viva le empujaba hacia la casita un aterrecer de viento fue a sacar agua del pozo una vez allí se quedó mirando las ventanas cerradas sin luz y tuvo de nuevo la impresión de que la casa estaba deshabitada el viento era tan fuerte que le golpeaba la pierna con el cubo y se la llevó el sombrero que saltó volando rodó y fue misteriosamente a dar contra la puerta de la casa sí algo misterioso parecía obligarle también a él a ir hasta aquella puerta el rumor aunque leve de sus pasos despertó los ladridos del perro una ventana se entreabrió y una voz preguntó quién había él tuvo que contestar le abrió la mujer gorda de bigotes que cerró enseguida la puerta saludándola familiarmente no tiene miedo de la oscuridad y el viento pase pase la señora sale inmediatamente y de nuevo se sintió como cogido en una red en el saloncito donde los muebles de junco la mesita lacada las cortinas útiles tenían un temblor glacial fuera el viento tronaba como en el mar borrascoso cristiano pensaba en el fuego que había dejado encendido en su chimenea se estaba mejor en su casa pero he aquí que la señora salida también ella visiblemente contenta de ver un ser viviente en aquella soledad le tiende su mano y su mano está caliente este contacto y el rojo vivo de la chaqueta que ella llevaba le dieron una sensación de calor y de luz qué bueno ha sido usted en venir pero vamos allá hay fuego sí también había fuego en aquella casa que desde fuera parecía muerta una chimenea grande en una habitación pequeña una lámpara sobre la mesa como en su casa y bajo la lámpara un libro abierto como en su casa cristiano lo veía todo rojo y ahora tenía excesivo calor y miedo del fuego de la habitación demasiado pequeña y completamente cerrada de la chimenea en exceso grande que incendiaba toda una pared no tengo frío dijo bruscamente retorcediendo hacia la puerta había salido a sacar agua y el viento se me ha llevado el sombrero hasta su puerta no quiero molestarle no me molesta al contrario es un placer estaba leyendo ahora mi marido se encuentra mejor está tranquilo con el frío siempre se pone mejor le señaló una silla junto a la mesa y le miró un poco curiosa un poco mortificada por su exagerada timidez y él comprendió que ella tomaba por una excusa lo del sombrero tengo que irme es tarde tal vez va al pueblo le preguntó ella burlándose un poco entonces él se sentó ofendido y contento a un tiempo mismo no se acordaba bien de que había hablado mejor dicho discutido aquella noche al volver a su casa bajo el viento con el cántaro y el cubo fríos de los cuales se había acordado de repente como si le estuvieran esperando fuera sufriendo de que se puede discutir en un desierto cuando dos personas se conocen apenas y sin embargo él tenía la cabeza confusa y las manos en la cara tan caliente que el viento y el frío del cántaro y el cubo le proporcionaban placer hasta en un desierto y entre dos personas que no se conocen se puede hablar y discutir del tiempo de la guerra de Dios del bien y del mal de cosas pasadas la mujer no se hacía rogar para contar sus cosas pasadas es más hablaba demasiado de ellas evitando hablar del presente y del porvenir el porvenir él en cambio renovada al agua y cubierto el fuego cuando estuvo en su cama fría que de repente se calentó empezó a pensar en el porvenir qué sucederá mañana se revolvió bajo las sábanas que le pesaban y sonrió como había visto sonreír a Sarina él ya la llamaba solo por su nombre cuando se burlaba un poco de él también él se mofaba de sí mismo qué sucederá mañana nada que no haya ocurrido hoy cristiano volverás a salir de tu casa en compañía de tus sueños y regresarás en compañía del viento al día siguiente fue llena pero ella no se burlaba de él al contrario tenía la cara sombría con una expresión más cansada y doliente que de costumbre y algo frío y hostil en los ojos y él experimentó un sentimiento nuevo hacia ella como una sensación de miedo pero también de esperanza de que ella le ayudara con sus celos con su control a salvarse del peligro de la otra incluso intentó bromear ¿no ha vuelto a mandar dinero tu marido? que estás tan seria mi marido estará aquí dentro de unos días ha escrito diciendo que salía una semana después y la carta llegó ayer querida mujer dice prepárame un jersey de lana porque aquí me he acostumbrado al calor y aquí hace calor hasta el invierno el dinero lo trae él sí añadió tristemente contando los huevos dentro del canasto que había dejado sobre la mesa lo siento repitió levantando los ojos para mirarle a la cara pero no podré venir ya pero ahora ya no tiene necesidad de mí allí hay el hombre que vigila al enfermo y la criada puede ir al pueblo siempre que usted quiera buscar cosas también lo puede hacer para usted yo no tengo necesidad de nadie tú podías haber dejado de venir hoy gian apareció enseguida arrepentirse de haberle gritado lentamente separó las manos del canasto y vacilando las puso sobre los hombros de cristiano y le miraba le miraba asustada toda temblorosa por miedo a que él la rechazara lo sé sí que va allí por la noche y conversa con la señora el perro ahora le reconoce hasta el perro es amigo y antes ladraba si vienen vecinos quiero irme y a ti qué te importa le gritó a él a la cara cogiéndola por las muñecas su cólera dio valor a la mujer usted es muy dueño de ir a donde quiera pero era mejor no ir era mejor que no viniera un loco no es un buen vecino y usted y usted si quiere vender la casa el dinero lo tenemos la vieja compra hasta los muebles si quiere le dije que eran muy bonitos con este armario y este tapete este tapete si te gusta te lo regalo llévatelo pero hazme el favor de dejarme en paz o tienes celos acaso la dejó para levantar la lámpara y doblar el tapete pero no acabo de quitarlo porque giana se lo impedía con sus manos temblorosas con la cara pálida levantada los ojos suplicantes y enemigos a un tiempo también ella se puso a gritar y si estuviera celosa no tengo derecho he venido por dinero acaso pero que te pasa por la cabeza dijo el exasperado nada me pasa por la cabeza pero me molesta si que vaya allí yo para mí no quiero nada le ha pedido nunca nada yo me ha pedido un anillo aquí lo tiene dijo sacando de la faltriquera y yo lo he aceptado como señal de fe aquí lo tiene lo dejó sobre la mesa y prosiguió si usted me hubiera dicho giana ven conmigo al fin del mundo para ser mi criada yo habría ido con los ojos cerrados solo para ser su criada no pretendo nada él volvía a poner el tapete pensando que después de todo quería sacarlo porque esperaba otra visita y tenía ya el deseo de arreglar un poco más de gusto su pobre casa giana dijo con voz tranquila vuelve a coger ese anillo y déjame en paz yo sé que eres una buena chica y te estoy muy agradecido por todo me has cuidado tú sola me has venido a ver cuando hasta dios me había abandonado tú puedes venir aquí siempre que quieras yo a veces puedo enfadarme y hasta maltratarte pero en el fondo te quiero si tuvieras estado libre tal vez pero no eres libre y ya sabes lo sabes perfectamente que si estoy aquí es porque quiero vivir tranquilo sí lo sé murmuró ella en un soplo de voz que le estremeció la miró arrugando la frente pero no quiso ni siquiera profundizar su sospecha no ella no podía conocer su pasado coge ese anillo y vete oh ¿qué haces ahora? le parecía que llana lloraba pero ya no hacía otra cosa que coger despacio el anillo sin mirarlo con la cabeza inclinada sobre el pecho y no se iba entonces él tuvo la sensación de algo oscuro de algo amenazador su dolor era demasiado duro para ser provocado solamente por los celos ¿qué más pasaba pues? ¿qué más hay llena? hay más dijo ella sin levantar la cabeza el viejo sospecha es él quien no quiere que vuelva aquí tal vez la vieja quisiera le basta con que venda bien las cosas pero él no los hombres saben mejor las cosas que las mujeres y que puede saber el viejo es que es que dijo ella retrocediendo algunos pasos y doblándose como si temiera que él al oír sus palabras le pegara me parece que estoy encinta entonces él también dio un paso atrás moviendo los brazos e inclinándose hacia adelante como si fuera a caerse de nuevo intentó aislarse más completamente aún si era posible la noticia que llana le había dado le exasperaba pensaba que podía ser falsa o que la campesina por celos o por simple astucia le atribuyera una paternidad no suya pero en el fondo la conciencia no le engañaba no la noticia era verdad y él se preguntaba qué podía hacer llana se había ido sin decirle nada más sin volver y todo esto le ponía más de intranquilo y perplejo ya volvían los disgustos de la vida las cosas horribles y viles las mentiras por las cuales se había alejado de la comunidad de los hombres la vida le perseguía hasta el extremo de la tierra esperó el retorno de llana con una especie de miedo nervioso él no quería sustraerse a su responsabilidad pero no sabía cómo y quería que la misma mujer se lo sugiriera era bastante lista para pensarlo pero lo que más leería era darse cuenta de que una cosa tan grande que tan apasionadamente otras veces le había interesado ahora le irritaba le humillaba además temía la llegada del marido de Liana sólo Dios sabía que podía suceder hasta una tragedia pero pasaron tres días pasó una semana y nadie venía y tampoco él volvió a ir a casa de sus vecinos el rencor contra toda la humanidad volvía a ser presa en él la falta de las cosas necesarias que Liana solía llevarle aumentaba su tristeza tenía que ir con más frecuencia al pueblo para proveerse de todo y un día advirtió que su vecina le espiaba desde la ventana entonces dio un largo rodeo para no volver a pasar por el prado también para buscar el agua prefería caminar y la cogía de una fuente lejos antes que dejarse ver junto al pozo mientras tanto llegaba de verdad el otoño con sus interminables días de lluvia el jardín estaba cubierto de hojas podridas invadido por ranas que se confundían con aquellas la arena parecía tabaco el viento ululaba continuamente y monstruos elefantes grandes pájaros siniestros caballos salvajes de nubes se asomaban interesantemente al seto al caer la tarde él se encerraba en casa encendía la lámpara y leía los periódicos viejos de la semana y hasta dentro de las páginas impresas sólo había ruido de muertos resplandor de sangre noticias de odio en el mundo reinaba el dolor algo que no le ocurría desde hacía años sentía ganas de llorar analizaba ese deseo pensaba que era efecto de la debilidad porque hacía unos días comía mal y se burlaba de sí mismo hay que comer bien cristiano y tener fuerte el cuerpo del que el alma es sólo una miserable criada pero con todo esto seguía el deseo de llorar y pensaba en Diana tan humilde y comprensiva y le parecía quererla tal vez porque no había vuelto pero como tenía necesidad de estar siempre irritado su irritación se dirigía contra la vecina hacía días que no la veía y ni siquiera se preocupaba de mandar a alguien para preguntar por él podía estar enfermo podía morirse a nadie le importaba nada le asaltó un deseo pueril de ponerse enfermo de verdad de morir abandonado para qué seguir así la prueba de vivir sólo había fracasado sentía en el fondo del alma la necesidad de compañía de amor todavía estaba vivo y la soledad es muerte y volvió a esperar a Diana con el propósito de ir a buscarla si no regresaba sólo le retenía el miedo de perjudicarla fomentando la sospecha de sus suegros una tarde ahora avanzada le pareció que alguien le llamaba desde el otro lado del seto el viento quebraba la voz desconocida y parecía desperdigarse los pedazos por el aire y la voz repetía sólo su nombre cristiano pero pronunciado de una manera extraña pronunciado por una persona que lo conocía solamente por haberselo oído decir a otros cristiano cristiano por tres veces le habían llamado era realmente su nombre experimentó un vago miedo no era supersticioso pero aquella voz no le parecía humana pensó en los suegros de la campesina en el marido que ya debía haber vuelto de Australia cristiano no quería tener miedo y salió era una noche de nubes amarillas de viento tibio caían las últimas hojas las más pesadas revoloteando en el aire como murciélagos cuando salió la voz se había callado se acercó al seto hacia el punto de donde le parecía que provenía y preguntó quién era ninguna respuesta pero oyó distintamente un susurro que no era causado por el viento un susurro como de una bestia ágil que se levantaba de entre las matas y huyera rápidamente enseguida resonaron los ladridos del perro y otras voces pero lejanas finalmente distinguió la de Sarina que llamaba gritando Giorgio Giorgio ¿dónde estás? el grito ansioso llenaba la noche de terror salió corriendo del jardín atravesó el sendero llegó al prado el corazón le decía que tenía que haber sucedido algo y cuando en la penumbra amarillenta vio algunas figuras negras que corrían como fantasmas al viento buscando algo que no encontraban él también se puso a buscar volviendo acercarse a su seto una de las figuras llevaba una linterna en la mano y dirigía sus rayos a diversos puntos corriendo precisamente a lo largo del seto pero solo iluminando los espinos las matas las piedras señora señora gritó cristiano para advertirle su presencia entonces varios gritos se cruzaron en el aire mientras hasta las hojas secas corrían por la hierba del prado como atacadas por la angustia común la voz de Sarina decía mi marido ha salido de casa se ha escapado estamos buscándolo el pozo han mirado en el pozo si no está hace poco he oído que me llamaban que le llamaban donde detrás del seto donde donde la mujer corría su encuentro con el vestido y los cabellos agitados por el viento mientras la criada gritaba yo creo que ha sido hacia el mar he visto una sombra blanca correr por el sendero hacia el mar y el perro ¿por qué no desatan al perro? no no podría asustarle los ladridos del perro que cubrían cualquier otro rumor eran bastante siniestros franco maldito sea ¿por qué no va hacia el mar? repetía la criada corriendo detrás del hombre de la linterna pero el hombre de la linterna silencioso se obstinaba en buscar a lo largo del seto explorando cada mata y en lugar de ir hacia el mar se dirigía hacia el brefan sí dijo cristiano a la mujer que estaba casi agarrada a él con desesperación convulsa he oído que me llamaban por mi nombre corro pregunto quién es pero hoy sólo un susurro unos pasos que huyen aquí en la esquina del seto también yo creo que está escondido entre las matas yo le aconsejaría que desatara al perro fueron a desatar al perro y ella se inclinó para acariciarle la cabeza diciéndole algo en voz baja el perro temblaba se hirió como si quisiera abrazarla le lamió las manos y luego salió corriendo silenciosamente hacia el mar la voz de la mujer volvió a sonar desolada y todos corrieron como trasos en la noche pálida y angustiosa ella contaba fragmentariamente cómo se había escapado el enfermo se lo contaba cristiano pero parecía que se lo gritara las cosas de alrededor y al rumor del viento y de las olas a medida que se acercaba al mar acompañaba su voz le había dejado a modo rado el hombre que duerme en su misma habitación se preparaba la cama yo estaba tan segura de él un hombre serio casi viejo con mujer e hijos me parecía tan fiel y seguro pero desde hacía unos días había observado que estaba con demasiado gusto con mi criada yo me había metido ya en cama cuando me pareció oír que la puerta se abría me quedo un momento escuchando silencio luego el perro ladra entonces corro a ver y encuentro la cama de Giorgio vacía la puerta de abajo abierta solo a mis gritos el hombre sale de la cocina a donde había ido a ver a la criada de cuando en cuando se interrumpía para repetir su grito angustioso Giorgio Giorgio el viento se le llevaba las palabras de la boca y parecía que jugara con ellas cuando llegaron al fondo del sendero ella no vaciló en salir corriendo por el arenal hacia el gris agitando las olas ay ay si no lo encontramos gritaba me tiro yo también al mar Cristiano se apresuró a alcanzarla para impedirle ejecutar su funesto propósito pero ella corría adelante huyendo con una velocidad fantástica tanta que a él le parecía soñar y que se volvía también loco sentía que la arena cedía a sus pies mientras el viento le asaltaba con oleadas de humedad hiriente y tenía la impresión de que ya había entrado en el agua para seguir la figura de la mujer que nadaba en la sombra gris delante de él de repente una especie de muro les detuvo primero ella luego a él el mar y el mugido de las olas parecía burlarse sombríamente de su angustia de su vana búsqueda cuando desde lejos llegó con el viento una palabra de consuelo señora señora es la voz del enfermero debe de haberlo encontrado también el perro ha regresado a casa dijo ella volviendo atrás con una carrera tan rápida que cristiano sintió que su vestido le rozaba como un ala el perro salió su encuentro lamió de nuevo la mano de la mujer y luego echó a correr precediéndoles hacia un extraño grupo formado por el hombre de la linterna que arrastraba a otro vestido de blanco delgado y pequeño como un muchacho la luz de la linterna les abría camino a través de la hierba gris del prado en un vuelo la mujer estuvo junto a los dos hombres pasó el brazo de su marido debajo del suyo y le acarició la mano tímidamente murmurándole alguna palabra dulce como si dirigiera un sonámbulo y tuviera miedo de despertarlo pero ¿por qué lo has hecho Giorgio? ¿qué disgusto nos has dado? el hombre parecía realmente un sonámbulo con su camisón los ojos cerrados la cara blanca y dura como el mármol solo los dientes le temblaban bajo los labios apretados cristiano se puso al lado de la mujer ofreciéndole silenciosamente ayuda pero ella le rechazó con la mano haciéndole señal de que se quedara atrás y él se retiró mortificado luego cuando hubieron entrado en la casa y los otros subían lentamente la escalera él se quedó en la entrada preguntándose qué debía hacer cerró la puerta cambió de sitio la linterna que la criada había cogido de manos del enfermero y dejado en un escalón finalmente cobró valor y subió también él de puntillas pero sin pasar del rellano le parecía ser un intruso un curioso que estuviera allí espiando las cosas de los vecinos sin que le interesaran demasiado a través de las puertas abiertas veía las habitaciones iluminadas con las camas desechas y las sábanas por el suelo en la de la derecha la más grande las dos mujeres y el enfermero se afanaban por meter de nuevo en la cama al enfermo antes de huir el infeliz había tenido tiempo de ponerse los zapatos señal de que había estado durante mucho tiempo solo y la mujer ahora se los quitaba conteniendo su indignación contra el enfermero pero los ojos le brillaban y una expresión de gran energía le endurecía la barbilla cuando el enfermo estuvo en la cama bien tapado ella introdujo la mano en la sábanas le tocó los pies y le dijo a la criada está helado hay que calentar agua y ponerle botellas alrededor del cuerpo la criada bajó enseguida y al pasar junto a Cristiano le dijo en voz baja entre tengo miedo de la que señora haga cualquier tontería él fue hasta la puerta y vio en efecto a Sarina que ponía en orden la habitación y miraba enojada al enfermero que preparaba algo dentro de una taza sobre la cómoda al verlo ella pareció acordarse de él y experimentar un alivio por su presencia pero ¿por qué no entra? le dijo es más si no le molestaré ruego que se quede un momento siéntese aquí en la otomana y usted franco venga abajo conmigo tengo que hablarle Cristiano obedeció silencioso y enseguida vio al enfermo que se volvía rígido con la cara pálida y dura con aire de querer discutir pero la mujer estaba ya en el rellano y le hacía señas de que le siguiera de que no hablara para no molestar al enfermo el hombre vaciló un momento luego la siguió meneando la cabeza y moviendo los ojos con una mirada despectiva y amenazadora entonces Cristiano miró a su alrededor después de tanta inquietud tenía ganas de reír una vez más pensó en los extraños juegos de la vida no sólo había sido admitido en la habitación misteriosa sino que además le habían encargado que montara guardia a decir verdad la habitación misteriosa es como tantas otras habitaciones corrientes con las paredes cubiertas de papel a tiras blancas y plateadas con aquella otomana transformable en cama con la cómoda cubierta con una toalla y encima una serie de frasquitos medianos de medicinas oscuras sólo la ventana sin cortinas tiene algo de insólito con dos anillas de hierro en las jambas y una cadena de lado a lado cerrada con un candado cierre más sólido que la reja de la tina de cárcel y que sin embargo no ha impedido la fuga del enfermo juegos de la vida por otra parte el fugitivo está ahora de nuevo en su cama cubierto hasta la cabeza y no se mueve parece que duerme tranquilo olvidado ya de su aventura cristiano no sabe apartar los ojos de aquel cuerpo inerte tan delgado que apenas si se dibuja debajo de las sábanas y poco a poco le vence el deseo de ir a verle desde más cerca de descubrirle la cara de preguntarle si ha sido él quien le ha llamado desde el otro lado del seto y cómo ha sabido su nombre pero la criada volvía y no se movió la mujer se arrodilló delante de la cama para colocar mejor a los pies y a los costados de su amo la botella de agua caliente luego levantó un poco las sábanas para mirarle cautelosamente con ternura como se contempla un niño que duerme finalmente le tapó bien y besó la sábana donde estaba la mano del enfermo cuando se levantó tenía los ojos brillantes de lágrimas y vacilante turbada fue a sentarse en la otomana en la esquina opuesta de donde estaba sentado cristiano le echa murmuró inclinándose un poco hacia él le ha llamado abajo para que no la oyeran es inflexible es así buena pero dura con quien falta a su deber animada por el silencio de cristiano se le acercó para proseguir sus confidencias la culpa no es mía ella misma dice que la culpa es suya por no haber estado atenta y dice que de ahora en adelante dormirá ella aquí para velar mejor al señor cristiano la miraba y callaba veía sus grandes pies sus piernas gordas y cortas dibujadas bajo la tela de la falda estrecha las manos rojas apoyadas sobre su vientre redondo y hubiera querido acercarse a ella pero el hierro de la otomana se lo impedía ella esperó en vano alguna palabra de él luego suspiró y reanudó por su cuenta buena pero no perdona ella no comete faltas pero no quiere que las demás las hagan por otra parte el señor no es la primera vez que se escapa siempre ha intentado huir durante los primeros días de la enfermedad lo encontramos en casa del villador boca abajo dentro de una tinaja donde se había echado creyendo que era un pozo cristiano parecía no experimentar ningún placer al recibir las confidencias de la criada no le hará ningún daño aquel hombre a su señora me parece que oigo gritar dijo en voz baja para interrumpirla no no le hará nada es un idiota que seguramente se irá enseguida y ya verá cómo nos quedamos solos otra vez en esta tevaida la señora no querrá ningún otro hombre en casa y le juró que yo no tengo la culpa es ese idiota descarado que venía a la cocina la soledad añadió con una breve carcajada débil que tembló en el silencio como un resplandor luminoso mientras se está vivo se tiene necesidad de hablar y aquí acabaremos hablando nuestras sombras a mí no me importa pero lo siento por la señora que acabará enfermando también hace mucho tiempo que está a su servicio le preguntó él finalmente y como la mujer le contestó que desde hacía cuarenta años él se volvió bruscamente para mirarla por lo fresca y lo sana que estaba todavía ella sonrió halagada contestando con prontitud a su mirada con otra llena de ofrecimiento sí señor he entrado a su servicio de niña para cuidar o mejor para espentar las moscas de la cama de la hermanita pequeña del doctor de éste añadió señalando al enfermo no del padre de la señora eran doce hijos dios les guarde todos vivos diez hembras y dos varones todos pequeños se puede decir que las diez hembras eran como los diez dedos de la mano y sin embargo los padres no estaban contentos no eran felices el padre les quería a todos a la mesa cuando volvía del campo era un campesino como nosotros y ay si la mujer se quejaba no quería oír lamentos de ninguna clase también la mujer era una persona alegre el domingo por la mañana se llevaba a las diez niñas a la iglesia todas vestidas de blanco parecía una procesión de niñas que hicieran la primera comunión todas hermosas como palomas pero ella estaba estropeada chupada por toda aquella prole y murió pronto de una enfermedad Dios nos libre parecida a la del señor desvariaba como si tuviera cien años de los dos chicos uno ha estudiado y es este durante mucho tiempo estuvo de médico titular en nuestro pueblo pero luego le entró la manía de cambiar se había peleado con el hermano y los cuñados y no quería vivir con ellos cuando se trató de marchar me dijo ¿quieres venir conmigo? vamos le dije yo y con él he estado siempre hasta después de casado pero no era un hombre para casarse con él era un hombre para dejarle solo en su habitación con sus libros sin otros pensamientos en cambio para ganar dinero le tocaba levantarse de noche aunque fuera invierno e ir lejos a las alquerías a las majadas no no quería a la gente y sin embargo si alguno se le moría tenía muchos escrúpulos por miedo no haberlo sabido curar era ya viejo cuando se casó con la señora prosiguió la criada advirtiendo que el hombre la escuchaba ahora con gusto la señorita vivía con su padre en una casa que el municipio da al médico titular vivían allí desde hacía muchos años era casi de su propiedad y la habían amueblado con cosas de la familia muerto el viejo doctor al ir nosotros al pueblo la señorita hubiera tenido que irse que dejar la casa del jardín y un campo que habían comprado al lado mi señor y yo fuimos a vivir durante los primeros tiempos en dos habitaciones alquiladas la señorita buscaba otra casa para llevarse los muebles pero no la encontraba estaba tan angustiada cayó enferma y mi señor la curó me acuerdo que volvía suspirando y me decía tal vez sea mejor que me case con ella así no la echo de casa así lo hizo hijos no han tenido como por castigo de los muchos de su padre estaba contento de no tenerlos reanudó al cabo de un momento de silencio durante el cual tanto cristiano como ella escucharon preocupados aunque abajo ya no se oía hablar me decía que todavía soñaba a veces con que se encontraba en casa de sus padres entre la paraunda de tantas criaturas pequeñas de las cuales siempre había una enferma no le gustaba el ruido no y ahora nadie hacía ruido en casa y sin embargo ha caído enfermo igualmente siempre pasa lo que Dios quiere cristiano cristiano seguía mirando al enfermo y le parecía que estaba muerto acaso no hablaba la criada de él como de un muerto de improviso ella se cayó encogiéndose en el rincón de la otomana e inclinándose hacia adelante con la cara entre las manos como si quisiera esconderse la puerta se había abierto para dejar paso a la señora seguida del enfermero el hombre tenía una expresión ceñuda y sombría pero no dijo palabra se limitó a buscar sus cosas y a medida que las encontraba se las echaba al hombro o al brazo a veces se le caía al consuelo y se inclinaba a recogerlo solo entonces le soplaba despertando de nuevo una sensación de inquietud en cristiano inquietud que no cesó cuando el hombre volvió a salir y bajó seguido siempre y vigilado por la señora que parecía dominarlo y hacerle actuar como una domadora de fieras con una calma y una firmeza bajo las cuales se transparentaba un miedo angustioso se va murmuró la criada entonces cristiano no pudo contenerse demás salió al rellano y se asomó por la baranda dispuesto a defender a Sarina si había necesidad fuera sonaba sombrío el viento abajo en la entrada la linterna difundía una luz azulada durante unos momentos cristiano tuvo la impresión de estar asomado a un pozo y el silencio en el interior de la casa aumentaba su inquietud hasta convertirlo en angustia el corazón comenzó a latirle como asustado y sin embargo sentía que todo esto era exagerado que ningún peligro grave amenazaba a la mujer ni a nadie pero era como si se encontrara delante de un misterio finalmente vio a Sarina que subía sola y poco a poco se retiró y ocupó de nuevo su sitio pero no sabía por qué ya no era el hombre de antes se quiere ir enseguida dijo ella en volbaja después de haber mirado al enfermo que seguía inmóvil bajo las sábanas naturalmente yo le he despedido pero no le he pensado le he dicho que podía quedarse aquí esta mañana pero quiere irse inmediatamente mejor se sentó en la otomana entre cristiano y la criada y como ésta hiciera demanda levantarse se lo impidió es más pareció aferrarse allá en busca de apoyo no 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 te muevas cristiano pensó que debía encontrarse muy sola y débil si obraba así y su tristeza aumentaba permanecieron unos momentos en silencio escuchando la puerta estaba abierta ahora se oía distintamente caminar al hombre por las habitaciones de abajo y por la entrada finalmente abrió la puerta y sacó algo podría decirle que durmiera en mi casa murmuró cristiano no no por favor no se mueva suplicó Sarina y alargó el brazo para impedir que se levantara él la veía vibrar ahora con una agitación intensificada por el silencio que ella se imponía y sentía deseos de coger aquella mano que temblaba delante de él como una hoja blanca aquel temblor le hacía daño se le reflejaba dentro del corazón su corazón se enternecía también tenía casi miedo pero no ya miedo de un misterio o de un misterio sí pero muy claro de repente Sarina dejó caer pesadamente la mano sobre su regazo y suspiró con alivio el hombre de abajo se había ido cerrado con fuerza la puerta entonces Cristiano vio una cosa extraña el enfermo sacaba la cabeza de entre las sábanas una cabeza que parecía de yeso con los cabellos blancos rapados y el perfil anguloso de campesino durante unos momentos permaneció tranquilo con los ojos cerrados pero de improvisto los abrió grandes azules empañados sin expresión como si fueran ojos extinguidos luego sacó un pie un pie pequeño blanco delgado como una mano pero enérgico preparado para la fuga y todo su cuerpo se arqueó intentaba levantarse parecía que hubiese esperado pacientemente aquel momento para moverse para intentar huir otra vez ahora que el enfermero ya no podía detenerle de un salto las mujeres estuvieron encima de él le obligaron a sentarse le taparon con sábanas él obedeció dócil pero Sarina no se fiaba y mientras la criada iba abajo a llenar de nuevo de agua caliente las botellas ella se sentó junto a la cama apoyándose contra el enfermo y hablándole con palabras infantiles como se hace con los niños para que se porten bien él parecía haberse tranquilizado quieto con los ojos cerrados pero desde su sitio cristiano vio una cosa que le impresionó más que todas las cosas que había visto aquella noche el enfermo intentaba morder la mano que le acariciaba y parecía querer hacerlo a escondidas de manera que los otros no se dieran cuenta y era una especie de rebeldía muda impotente un roer el prisionero las rejas de su cárcel entonces cristiano cristiano se dio cuenta de otra cosa más grave todavía que sufría el dolor la inquietud el miedo todos los sentimientos que hasta aquel momento había experimentado sí pero como si flotaran ahora se hundían en el fondo de su alma y sufría como si el dolor y el desorden que le rodeaban de repente se hubieran vuelto suyos y poco a poco sintió que su vida se llenaba de aquel dolor de aquel desorden como si el viento de aquella noche hubiese entrado en su casa dejada abierta y lo hubiera alterado todo y él no consiguiera implantar el orden de antes comenzó en realidad a descuidar su casa y sus asuntos por la mañana se quedaba en la cama hasta tarde escondía la cabeza bajo la almohada para no ver el hilo de luz que entraba por el ventanuco y así intentaba olvidar que fuera hacía frío que si se levantaba tenía que salir e ir a casa de sus vecinos a saber cómo estaban no no quería pensar más en ellos pensar más en ella y ella en cambio estaba a su lado estaba dentro de su cama estaba dentro de él entonces saltaba del lecho andaba por la casa semidesnudo y tomaba un lado frío para desutemecerse acababa vistiéndose saliendo a preguntar cómo estaban sus vecinos el temor de que el enfermo se escapara otra vez le inquietaba continuamente el enfermo en cambio había caído en una profunda depresión y no podía siquiera levantarse de la cama de todas maneras para que Sarina no se quedara sola en casa él se encargó de ir al pueblo para comprar la comida y para avisar al médico del agravamiento del enfermo he aquí que vuelve con su carga de paquetes y una bolsa con una botella de leche vuelve como un criado solicito por la carretera tantas veces recorrida con más calma pero también con más pesadez en el fondo no se olvidaba nunca se veía siempre como si el suelo fuera un espejo y su sombra su imagen y a veces le parecía que era grotesco y de hicículo y otras esta vida reanudaba le había adelgazado y embellecido este amor al prójimo se había olvidado incluso de su inquietud por Diana y ya no deseaba su regreso ahora la criada de los vecinos era quien le hacía las faenas o mejor dicho se las harían mutuamente en efecto mientras él vuelve del pueblo con las provisiones ella saca vigorosamente agua del pozo también para su cántaro y le acoge con una sonrisa juvenil enseñándole desde lejos sus hermosos dientes intactos bajo su labio rojo coronado de pelos procurando que no le vea a la señora que está detrás de la ventana en la habitación del enfermo el hombre se turba baja los ojos no por la sonrisa de la criada sino porque cree que la señora desde detrás de la ventana está espiando su retorno ella en efecto salió a su encuentro y le rogó que supiera mire dijo destapando al enfermo que según su costumbre estaba escondido bajo las sábanas de repente se ha puesto así el enfermo parecía otro todo hinchado con la cara enrojecida como si de improviso se hubiera engordado cómicamente salina le apretó la mano con un dedo y sobre la carne se quedó un hoyo violado luego apretó entre las suyas aquella mano gorda de una gordura blanda como llena de agua Giorgio Giorgio el enfermo intentó levantar sus párpados hinchados aparecieron y desaparecieron los ojos azules asustados pero con un terror consciente y resignado y Cristiano recordó que había oído decir que los locos cuando están a punto de morirse vuelven cuerdos sin embargo se desengañó inmediatamente el enfermo intentaba todavía morder la mano que le rozaba la cara y de su boca salían palabras incomprensibles con un mugido cansado de protesta y de amenaza parecía que pidiera que le dejaran morir solo en paz a oscuras y que le fastidiara que la mujer se inclinara sobre él que le mirara de aquel modo con susto y sobre todo que le llamara de aquella forma como desde el fondo de un abismo Giorgio Giorgio tal vez la mujer le llamaba así en los días felices para despertarle del sueño y llevarle de reposo a la fatiga o en los días de dolor y de discrepancia para sacarle de la sombra que ya le separaba finalmente él consiguió volverse a tapar escondiéndose de nuevo entonces ella se incorporó con los ojos brillantes de desesperación y vio allí a su lado a cristiano le miró un instante como procurando reconocerle acordándose de quien era era un hombre vivo y ella hacía mucho tiempo que vivía con un muerto le tendió la mano como si le pidiera que la sacara de aquel círculo de muerte y él vaciló pareció que tenía miedo de que le arrastrara también hacia aquella sombra luego cogió la mano y la oprimió levemente con aparente recelo pero en lo más hondo de su alma temblaba todo de alegría porque la mano de la mujer le sacaba a él de su círculo de muerte fueron los días durante los cuales la flor de la humanidad pareció abrirse en él como la última rosa en un rosal ya muerto recelaba recelaba de la mujer y sobre todo de sí mismo y cada día se hacía el propósito de no dejarse tentar pero sentía que si tenía piedad de la enfermo era por piedad hacia ella que estaba tan sola tan ansiosa de miedo y de esperanza que el marido muriera o se curase y continuamente iba y venía de su casa a la casita blanca de ésta al pueblo para comprar medicinas y víveres para llamar al médico para ayudar a la criada en las faenas más humildes y la criada por lo menos le recompensaba con sonrisas prometedoras pero la señora después de aquel primer impulso de confianza se retraía encerrada en su pena él la encontraba siempre sentada junto al moribundo en la habitación a oscuras contemplando su cuerpo hinchado e inmóvil inclinándose de cuando en cuando para decirle algo pero muy bajo muy bajo como si tuviera miedo de despertarle parecía que también ella fuera una enferma mental una mañana cristiano le preguntó porque al menos no abría la ventana hace un sol que resulta que resucita a los muertos ¿me permite que abra? no no dijo ella deteniéndole con la mano y él sintió que esta era fría flaca sin embargo aquel contacto le sobresaltó como un estremecimiento que parecía iluminar el alma no era amor ni deseo sino algo más profundo una sensación de ternura de protección hacia aquel ser solo en la lucha con el monstruo de la locura y la muerte abrió la ventana con violencia y la luz súbita vio que esa harina se había empequeñecido envejecido con los cabellos en desorden y opacos alrededor de su cara pálida y como ella se había levantado e intentaba cerrar la ventana él a su vez la detuvo oiga vale más que haga una cosa vaya un poco abajo a estirar las piernas yo me quedo aquí ella se asomó haciéndole señas de que se asomara también pero no comprende que puede levantarse y tirarse murmuró con voz irritada levantarse si no puede moverse sí dijo él sin atreverse a expresar todo su pensamiento le parecía que el enfermo había adoptado ya la postura de los moribundos boca arriba hinchado bajo las sábanas con la cara que ya no intentaba esconder parecida a una mascarilla de cera teñida de violeta en los párpados y la nariz y con la barba crecida en las mejillas como un musgo grisáceo y sin embargo esta noche ha intentado levantarse reanudó ella en voz baja quería levantarse huir y lo oye todo lo escucha todo lo comprende todo se acuerda que le llamó por su nombre desde atrás del seto pues bien debe de haberle oído hablar a usted con la criada y sabía quién era usted estoy segura de que ahora nos escucha y nos oye son enfermedades en las que no es verdad que la conciencia se apague permanece como enterrada bajo un cúmulo de escombros del organismo destruido pero está viva está alerta y ve tal vez más que nuestra conciencia de personas sanas lo ve y lo juzga todo a través de sus tinieblas como los muertos desde el otro mundo por eso añadió volviendo su rostro hacia el de cristiano cuyos ojos la contemplaban con piedad y curiosidad y también con ansia y con aquella misteriosa sensación de terror que despiertan precisamente aquellos enfermos de los que ella hablaba por eso no le hemos abandonado nunca ni he permitido que le encerraran que horror si usted supiera esas casas de salud se trata todavía los locos como a obesos y en cambio están repito más cerca que nosotros de la verdad si desean morir por qué no dejarles morir he tenido tantas veces la idea de matarle y de matarme murmuró inclinando la cabeza hacia la piedra del antepecho de matarme para escapar a las consecuencias de mi delito no por otra cosa porque yo amo la vida usted no puede saber cómo ni cuánto no me mire así asustado no crea que estoy loca lo que estoy es muy cansada usted tiene necesidad de salir dijo cristiano e inclinó también él la cabeza y se golpeó la frente con la palma de la mano salgamos un poco señora señora sarina vámonos al pueblo vamos por lo menos hasta el mar ella decía que no pero no se movía doblada hasta que él vio sobre el antepecho grandes lágrimas que brillaban al sol caían lentas tensas de los dedos de la mujer como si fueran las perlas de sus anillos que se desprendieran y él la contemplaba atontado parecía que nunca hubiera visto lágrimas valor murmuró valor todo pasará luego notó que los ojos se le velaban pero se avergonzó de llorar también al fin consiguió convencerla de que saliera un poco cerraron las ventanas pasaron la cadena y la criada juró por sus muertos que no se movería de la habitación del enfermo mientras la señora estuviera fuera soltaron al perro que había envejecido y tenía un aire melancólico como su dueña y que durante un buen trecho insistió en seguirles bostezando de aburrimiento hasta que Sarina se inclinó y cogiéndole la cabeza con las manos le habló en voz baja no no tú te quedas de guarda delante de la puerta si la criada te dice que vengas a buscarme viene si no no vamos pórtate bien le cogió por el collar y le llevó de nuevo hacia la puerta el perro la trape y quería la mesa en la mano pero en cuanto ella se alejó para reunirse con Cristiano intentó de nuevo seguirla indeciso sin embargo como si no supiera cuál era su obligación sin guardar la casa o guardar a la dueña finalmente ante un gesto enérgico de ella volvió a la puerta y se tumbó Sarina se reunió con Cristiano de repente se había vuelto de nuevo ágil rosada como si el aire puro de aquel hermoso día cristalino hubiera disipado la pesadilla que la perseguía dios dios mío dios mío le hizo matar y no se había y no se había no se había de ellos librar a los vivos del peso de que los que ya están muertos y luego la vida pasa igualmente y la muerte llega para todos e igual a todas las cosas pero precisamente porque la vida pasa pronto y la muerte es lo más seguro porque no intentamos librarnos del dolor por todos los medios a nuestro alcance habría mucho que discutir y muchos lo han hecho antes que nosotros e inútilmente el dolor pero si yo mato a un hombre aunque sea porque está enfermo con una dolencia incurable no experimentaré más dolor y fastidio de los que puedo experimentar cuidándole durante un año o durante algunos meses unos años unos meses cuando se es joven vale una eternidad una vez perdidos africados al dolor no vuelven nunca ya además yo quería decir esto que habría que matar a los enfermos incurables para aliviar su pena liberarlos nosotros pero liberarles también a ellos la libertad existe sabemos nosotros si después de muertos seremos libres también durante la vida tenemos la ilusión de alcanzar la libertad ¿dónde está? a nuestro alrededor todo se rompe corre huye y caemos siempre en la red que mezcla a los hombres y los une solo porque son hombres usted mata a un enfermo y enseguida encuentra a otro todos estamos enfermos todos somos esclavos unos de otros y sin embargo usted comenzó la mujer pero no se atrevió a proseguir no era inútil intentar hablar de él él lo comprendió y no habló más llegaron hasta la playa todo era puro de una pureza fría casi dura el mundo parecía recién creado de nuevo con el cielo sin una nube la arena sin una huella el mar brillante y quieto como asombrado de su belleza la mujer anduvo hasta tocar el agua con el pie estaba de nuevo preocupada pero no con su acostumbrada preocupación de improvisto volvía atrás paso a paso hasta el sendero al llegar a la entornada cancela de cristiano se detuvo esperó que la alcanzara y le preguntó si no sabía nada de giana él refunfuñó algo y ella no insistió para obtener una respuesta más clara con una mano entre las ramas de la cancela miraba hacia la casita y parecía esperar que cristiano la invitara a entrar él la invitó por qué no había de hacerlo le parecía que junto a ella se sentía puro y frío aunque lleno de aquella sensación de vida y de ternura que ella siempre le inspiraba en cuanto estuvieron dentro la mujer dirigió una mirada de la cual ella misma pareció sentir la gravedad porque pronto desvió los ojos y sin cambiar de expresión miró a su alrededor era una mirada de compasión entonces él miró su casa como si fuera un extraño y percibió todo su abandono y su frío había además un desorden desacostumbrado y poca limpieza algunas hojas secas húmedas metidas en los rincones recordaban el otoño y parecían ranas el gato con el pelo espolvoreado de cenizas dormitaba junto a la chimenea apagada al entrar su dueño abrió un ojo y volvió a cerrarlo inmediatamente también fuera el jardín con sus árboles desnudos el seteo negro y la mata de romero en los rincones sombríos cubiertos de musgo bajo aquel cielo que de repente parecía de un azul desolado daba la impresión de un cementerio campestre semejaba el confín del mundo una pobre cabaña de gente exiliada ni siquiera la presencia de Sarina infundía calor y Cristiano encendió fuego casi instintivamente mientras estaba inclinado sobre el hogar oyó la voz de ella que le preguntaba algo desde lejos levantó los ojos y vio que Sarina había entrado en la habitación contigua su voz era fina curiosa un poco infantil y cuando sea viejo vivirá todavía aquí así él no contestó enseguida entreteniéndose en disponer mejor los tizones alrededor de la llama ¿cómo? preguntó así tan solo así como un campesino cristiano él veía la llama rosada agitarse frente a sí como una mano los dedos ardientes le hacían señas misteriosas escribían palabras locas sobre el fondo negro de la chimenea cristiano la mujer está ahí y te llama por piedad por deseo por curiosidad o por amor por todo eso y porque estáis solos en la soledad ve ve es la vida misma quien te llama ya no es la voz de la campesina interesada y animal es la voz de una mujer inteligente que mañana será libre puedes volver a amar a ser amado puedes crearte de nuevo una familia luego volver a ser hombre ve ve qué haces puedes hacer algo mejor que encender de nuevo un fuego de ramitas puedes volver a encender el fuego de tu alma ve pero no fue al levantarse vio que la mujer se había sentado en la cama y ojeaba el libro que él había dejado en la mesita y siguió un gran calor en la cara en el pecho como si la llama de la chimenea le hubiera saltado encima y le obligara a correr pero no se movió se sentó abatido delante de la chimenea y miró afuera hacia aquel cielo frío que le parecía casi blanco luego se pasó una mano por la cara para arrojar la sombra roja de la tentación venga dijo el fuego está listo ella se levantó en el acto dejó el libro pero no se acercó a la chimenea es tarde tengo que irme no espere he de contestar a su pregunta podría decirle que soy ya viejo pero no se lo digo porque en el fondo no es verdad en cuanto al resto puede ser que me quede aquí toda la vida y puede ser que me vaya según pero campesino lo seré siempre entonces ella se echó a reír como nadie nunca había reído en aquella casa pero después su voz sonó un poco estridente de ironía y sin embargo dulce turbada que le pasa se ha ofendido tal vez en absoluto soy un campesino de verdad eso quería decirle he nacido en la ciudad es cierto en una de aquellas terribles casas alineadas numeradas señaladas como los nichos de un cementerio donde se deposita a los ciudadanos para que continúen incluso después de muertos sus costumbres de orden de limpieza de estrechez y no le digo que me desagradara esa vida es decir no me desagrada ni me agrada la aceptaba y me parecía que la gente del campo o incluso de la provincia no era por esto más feliz o infeliz que la gente de la ciudad todo fue bien mientras viví con mi madre solo los dos en un cuarto piso mi madre hacía las cosas de la casa y yo la ayudaba así he aprendido muchas cosas que ahora me ayudan a mí hemos sido muy felices mi madre y yo alegres como pájaros me hacía dormir con ella o mejor dicho era yo quien quería dormir con ella todavía pegado a sus entrañas todavía una sola alma en dos cuerpos después de la adolescencia soñaba en levantar el vuelo desde allá arriba desde las ventanas del cuarto piso y lo levanté me casé con una mujer rica pero los cabraderos de cabeza empezaron entonces demasiada gente alrededor y yo me di cuenta de que ya no era libre no porque tuviera mujer sino porque tenía criados estaba demasiado acostumbrado a hacérmelo todo yo y eso me ponía a mí nervioso y nerviosa mi mujer allí empezaron los disgustos también ella me dijo un día que yo era un campesino y entonces me ofendí no porque la cosa sea ofensiva en sí misma sino porque mi mujer le había dicho precisamente para ofenderme ahora dicha por usted señora Sarina me gusta sí soy un campesino si por campesino se entiende un hombre que sólo necesita de la tierra para tenerse en pie pero que es dueño de la tierra la voz de la mujer preguntó un poco vaga pasando por encima de las observaciones de cristiano y su mujer murió y su madre vive sí reanudó con el mismo tono de voz que ella es decir pensando por encima de las últimas frases y reanudando el tema primero pero con más vivacidad y no sin ironía hacia él mismo soy un campesino aunque sólo hasta cierto punto el jardín está mal cultivado por ejemplo pero resisto todas las fatigas ¿no ha visto lo bien que parto la leña? también ayer por la mañana temprano mientras usted estaba todavía en la cama he partido un buen motón para su sirvienta la voz de la mujer contestó reanudando el tema dejado poco antes por él como una música en la que sólo cambia el sonido de los instrumentos sí ya lo he oído en el durmevera me parecía estar todavía en nuestra casa allá abajo y que el labrador partía la leña en el patio como me gustaba dormitar por la mañana y escuchar los ruidos de alrededor y ver las cosas a través de un velo de sueño todo es bonito cuando se es joven hasta las cosas más insignificantes al recordarlas nos turban ¿por qué? no lo sé pero precisamente todas las mañanas recuerdo aquel repiqueteo de hacha contra la madera seca y me parece que veo al viejo labriego inclinado amontonando los troncos negros cubiertos de musgo gris sobre el enlosado húmedo del patio sucio de astillas parecidas a pedacitos de carne salada oigo todavía el ruido especial del portal que se abre el chapoteo del cubo el pozo la criada que muele el café habló de cuando era muy joven y el recuerdo de estas voces de estos sonidos me da una sensación de alegría como si el día que comienza fuera todavía para mí uno de aquellos que luego no eran días felices pero que estaban llenos de esperanza y de sueños de felicidad yo soñaba con la ciudad ya me comprende todas las muchachas inteligentes que viven en los pueblos sueñan con la ciudad yo todavía sueño con ella porque no la conozco solo una vez de niña he estado en una ciudad marítima recuerdo que al ver por primera vez el mar que estaba encrespado el movimiento de las olas me pareció producido por la agitación de los peces nunca olvidaré aquel momento de maravilla y de alegría ahora me río y sin embargo tengo la impresión de que la cosa era verdad y toda la ciudad me pareció bonita con sus tejados de pizarra húmedos brillantes me parecía una ciudad sacada del mar todavía cubierta por una capa de azul pero no era posible vivir en la ciudad a mi padre le gustaba el pueblo quería el campo los enfermos pobres y así yo me contentaba con soñar sueños que luego no se han cumplido pero tan bellos por sí mismos que sólo su recuerdo me hace gozar cristiano se había vuelto un poco para escucharla mejor la veía apoyada en la mesa con la cara levantada hacia la ventana a causa de la luz clara y fría que le iluminaba la frente parecía pálida de una pálidez brillante uniforme que le afilaba las acciones y le devolvía su belleza de adolescente usted es joven todavía y aún espera y sueña por eso los recuerdos le parecen bellos no diga eso me siento muy vieja ¿qué puedo esperar? todo quedará libre volverá a amar la amarán podrá crearse una nueva familia puede volver a ser mujer quiero decir tendrá mejores cosas que hacer que estar velando a un marido así como el suyo puede revivir en una palabra puede volver a encender el fuego de su alma de repente cayó y se miró de nuevo las manos estaba hablando a la mujer como la llama él y poco a poco la mujer se le acercaba como la mariposa a la luz la sentía la sentía su espalda alta de nuevo encima de él tuvo la impresión de que ella extendía la mano sobre su cabeza esperando solamente otra palabra para acariciarle una palabra solamente y la vida reanimaría la soledad que le rodeaba el desierto se cubría de flores volvería para ellos que estaban desterrados de él el reino de Dios sobre la tierra pero él no dijo esa palabra sombras rojas y sombras negras le arrastraron durante un instante como olas de las cuales una le atraía hacia el abismo y otra le empujaba hacia arriba hacia la orilla se volvió otra vez vio el cielo pálido y suspiró su perro ladra dijo y enseguida sintió que la mujer se erguía rígida de vuelta a la realidad cuando ella se hubo ido le pareció que estaba contento no por haber vencido la tentación de volver a entrar en la vida y entregarse de nuevo a los acostumbrados disgustos sino por haberse convencido de que poseía fuerza para hacerlo en el fondo no se engañaba si había rechazado o creído que había rechazado a la mujer era además porque sentía por ella cierta amistad amistad que cubre el amor como el vestido al cuerpo desnudo poco a poco pues su alegría desapareció el fuego se apagó unas nubes blancas cerraron el hueco del ventanuco el tiempo reanudaba su carrera por la soledad sin sacudidas en silencio alegría refunfuñó nosotros renegamos de ti y te despreciamos como la zorra a la uva te has negado tanto tan inútilmente hemos intentado atraparte que hemos acabado por tenerte odio y ahora con el tiempo si te ofreces no te aceptamos porque no creemos en ti sino porque ya no tenemos capacidad para tomarte alegría luego intentó realizar las faenas acostumbradas pero de cuando en cuando levantaba la cabeza para contemplar las nubes como el campesino preocupado por el tiempo hay que quedarse en casa cristiano si te hubieras quedado en casa habrías hecho muy bien y al partir la leña y al prepararse la comida le parecía tener siempre detrás a la mujer vestida de rojo que hablaba con su dulce voz de violín fue a sentarse en la cama donde se había sentado ella y cogió el libro pero de repente le pareció que ya no sabía leer o por lo menos que las palabras escritas ya no tenían significado para él dejó el libro como lo había dejado ella a su llamada y pasó la mano por el ovillo tibio del gato enroscado los pies de la cama pero también el gato estaba de tal manera acostumbrado a su indiferencia que ni siquiera se movió y él se quedó allí durante el resto de la tarde mirando la ventana cerrada por las altas nubes como una rápida mortuoria tres días estuvo sin volver a la casita blanca la decisión de espaciar aunque no cesar del todo las visitas no era sin embargo tan tranquila y dura como solían ser sus decisiones refunfuñaba tal vez si no va a ser a peor cristiano pero ¿por qué no tienes que ir? si tú fueras indiferente como crees serlo no vacilarías así para aumentar su nerviosismo estalló de nuevo el temporal que duró tres días la lluvia era tan furiosa y abundante que parecía que en verdad se hubiera abierto las cataratas del cielo y el estrépito del trueno no paraba nunca y en aquel caos el brillo ululante del rayo se hermanaba con la oscuridad más negra como si el día y la noche se hubieran bíblicamente mezclado de nuevo en una vibración continua de luz y de tinieblas el hombre vibraba con los elementos le agitaban los recuerdos del pasado las incertidumbres del porvenir un rabioso arrepentimiento no sabía si de haber dejado escapar a la mujer o de no haberla tratado con más frialda pero sobre todo la comprobación ahora ya segura de que los proyectos hechos al buscar la soledad habían sido inútiles y esta soledad ahora le pesaba le parecía que las cosas de al de alrededor se burlasen de él con sus pupilas misteriosas y hasta con su tacto eran fríos ya no le querían sus pequeñas cosas de alrededor y pensó en irse en cuanto el mal tiempo terminara iría en busca de una nueva casa pero el mal tiempo no cesaba y él comenzó a preocuparse por sus vecinos tal vez el enfermo estuviera intranquilo tal vez el agua inundaba la casa y las dos mujeres se encontraban solas contra el mal de dentro y contra el mal de fuera pero todo eso son excusas cristiano excusas para ti mismo que tienes necesidad de volver por la noche aguzaba el oído le pareció oír detrás del seto la voz extraña del enfermo que le llamaba o la mujer que golpeaba la puerta en demanda de ayuda sabía que se engañaba y sin embargo aguzaba el oído y ¿por qué ilusión no podía ser realidad? sonreía burlonamente y palpitaba en su cama mientras las cosas de alrededor parecían y desaparecían a la luz de los relámpagos nada era verdad verdadero solo existía su sueño Dios mío Dios mío gemía hundiendo la cabeza debajo de la almohada y cerrando con fuerza los ojos si pudiera creer y amar todavía así no puedo seguir viviendo como un peso sobre la balanza vacía y en el fondo se alegraba de ese retorno a Dios hazme amar otra vez porque la vida es amor y sin amor es muerte no importa que me amen o que me amen y me engañen lo que importa es que yo ame que mi dolor no siga siendo estéril y vacío hacía tres días que duraba la tempestad le faltaba el pan y pensaba que allí les tenía que faltar todo cuando abría la puerta la lluvia le hacía entrar de nuevo y más que la lluvia el miedo de ir a la casita pero presentía que cuanto más tardara peor sería peor o mejor la tercera noche la tempestad redobló su furor el mugido de los truenos del viento del mar se confundía en el único trueno incesante y los relámpagos eran pálidos como si les costara trabajo romper las tinieblas y combatir contra el viento cristiano esperaba que la tempestad como de costumbre menguara después del tercer día al cuarto en efecto hubo algunas pausas pero después de estas la lluvia y el viento recomenzaron con más furor y parecía que cesaran solo para cobrar fuerza pasó una semana entera así durante los últimos días el viento soplaba de todas partes y hacía penetrar el agua por la puerta y las ventanas hasta el techo goteaba y cristiano tuvo que utilizar todos sus recipientes para recoger el agua así por lo menos no tengo que ir al pozo decía burlándose de sí mismo una humedad intensa mojaba toda la casa la leña no le encendía las provisiones se habían acabado y hasta él se sentía todo empapado por fuera y por dentro de una tristeza fría y desesperada le parecía hallarse solo en el mundo sumergido por el diluvio te está bien empleado cristiano tú has querido que así fuera no oía siquiera el ladral del perro de los vecinos tal vez también ellos habían abandonado la casita con ese temor y esa esperanza cobró valor se puso el abrigo y salió el huracán había roto el seto y convertido en arroyo el sendero al fondo de este bajo un cielo negro verdoso se entreveía como una manada de perros y caballos terrosos que reñían furiosamente el mar por el otro lado el cielo se había aclarado un poco y sobre la casita blanca sobre la chimenea se abría una gran flor de humo azulado y cristiano experimentó una sensación de alegría al verla así pues allí al lado había todavía gente viva y entre esa gente estaba la mujer que volvía a encenderle la lámpara de la esperanza en el corazón entonces le pareció que en realidad se había salvado del diluvio y que Dios había escuchado su oración y fue a la casa de los vivos con una sensación religiosa cuando llamó a la puerta estaba empapado en lluvia y sin embargo sudaba y las palmas de las manos de latían como después de una carrera bajo el sol del verano abrió la criada tenía la cara desacostumbradamente pálida y asustada y miró al hombre con mal ceño por fin hubiéramos podido morirnos y hubiésemos estado listos esperando la ayuda de los buenos vecinos lo mismo puedo decir yo refunfuñó él con un pie en el umbral sin atreverse a entrar he estado enfermo si está más delgado en efecto y con todos esos pelos en la cara parece un lobo salido de la madriguera pero ¿por qué no entra? él entró con la titubeante timidez de las primeras veces y en lugar de subir al piso se fue a la cocina y se sentó en un rincón como un criado ¿cómo están? preguntó en voz baja el señor parece que se encuentra un poco mejor se ha deshinchado algo pero dice el doctor que tiene nefritis y que el peligro no ha pasado si el mal le llega al corazón puede morirse cristiano suspiró con el rostro oscurecido por la barba entre las manos húmedas parecía que no hubiera oído las palabras de la criada porque preguntó ¿y el doctor ha venido? le estoy diciendo que sí de no haber sido por él ¿qué hubiéramos hecho? al vernos tan solas y desesperadas nos ha mandado un hombre para las provisiones pero él mismo ha aconsejado a la señora que no viva aquí en esta tebaida y en cuanto el tiempo mejore procuraremos irnos es realmente de locos vivir aquí de locos sí también yo he pensado en irme después no hablo más y ni siquiera escuchaba a la criada que seguía hablando mientras preparaba algo delante del fogón sólo aguzaba el oído con la esperanza de oír pasos en el interior de la casa el interior de la casa estaba silencioso con un silencio más intenso a causa del rumor de la lluvia y del viento así pues se iban así pues él podía quedarse porque había dicho lo contrario debía quería quedarse volvería a caer en la soledad y le parecía que había soñado no deseaba ni siquiera volverla a ver ya que tenía que irse para siempre para qué volverla a ver en un instante sólo deseaba hacer algo para convencerla de su devoción de su respeto que ella no creyera que la había rechazado por indiferencia preguntó no hay nada que pueda hacer si tiene necesidad de algo puedo ir al pueblo necesidad habría sí nos faltan tantas cosas pero cómo quiere ir con este tiempo él se levantó la criada le miraba burlona pero también está usted loco dónde quiere ir malo cómo está mejor es que si tiene fuerzas me parece un poco pártame un poco de leña y él salió enseguida ahí bajo el cobertizo que resguardaba la puerta cogió el hacha y se inclinó sobre un gran tronco que la criada había arrastrado hasta allí le parecía recordar una música me parece estar todavía en mi casa allá abajo y que el labriego parte la leña en el patio y golpeaba fuerte con las dos manos descargando el hacha contra el tronco que mantenía apretado contra la pared con la esperanza de que ella al oír el ruido bajara y lo viera así humillado a su servicio pero ella no bajaba tal vez ni siquiera oía el ruido o tal vez lo oía y no bajaba mejor o peor se incorporó y se secó el sudor pensando que era bien ridículo entregarse así a sus fantasías más cuando la criada le rogó que subiera a ver a la señora él subió con un temblor en las rodillas temblor por otra parte causado por el esfuerzo de haber partido el tronco pero a él le gustaba creer por completo efecto de su pasión la puerta de la habitación del enfermo estaba cerrada un resplandor grisáceo caía en la claraboya azotada por la lluvia cristiano no se atrevía a llamar y se quedó allí ansioso como un ladrón y sin embargo experimentaba una alegría dolorosa al pensar que ella estaba allí dentro detrás de la puerta que no tenía que hacer más que empujar para verla y antes que volver a su soledad a la desolación de aquellos días pasados hubiera preferido vivir siempre así ante la pared de la habitación donde ella respiraba finalmente ella debió de darse cuenta de que había alguien en el rellano porque abrió la puerta y miró también ella estaba asustada por la soledad pero al ver a cristiano su rostro se ensombreció todavía más he venido para saludarla dijo él humildemente con el sombrero entre las manos como suelen llevarlo los mendigos tengo que irme a se va a donde dijo ella con súbita curiosidad también nosotros quisiéramos marcharnos me han indicado un hotelito nuevo al fondo de la avenida de las carrascas abajo en el pueblo hay una taberna cerca lo que siempre es cómodo conoce usted de la población poco dijo él en voz baja entreviéndose por fin a medalla la cara la vio todavía más flaca más triste más pálida que antes y de nuevo una sensación de ternura y de remordimiento de haber hecho daño le turbaron tan violentamente que ella lo advirtió entonces le invito a entrar en la habitación el enfermo inmóvil siempre en su cama se había deshinchado pero la blancura de su piel y de sus cabellos había adquirido un tono amarillento y la manera como estaba tendido boca arriba estirado y la nariz y los párpados violados impresionaron a cristiano esta vez si era de verdad la postura y el color que adquieren los moribundos sin embargo la mujer parecía muy ilusionada sobre su estado está mejor mucho mejor espero que dentro de unos días pueda levantarse luego se inclinó hasta rozarle la cara y le llamó Giorgio Giorgio y después le susurró algunas palabras que cristiano no oyó y tampoco el enfermo debía de oírlas porque no daba señales de vida aunque ella se obstinaba en hablarle y en pedirle que le contestara la verdad es que también ella había perdido la esperanza de verle mejorar pero parecía querer impedirle que se durmiera procurando infundirle vida con su aliento y unos tristes celos oscurecían la cara del hombre que asistía a sus desesperados esfuerzos la criada fue a buscarle tres días después al no verle creía que estaba enfermo dijo pero tenía una expresión insólita al mirarle entre maliciosa y compasiva que invitaba a la confidencia él ni siquiera le contestaba parecía realmente enfermo o currucado bajo la campana de la chimenea mientras fuera brillaba finalmente el sol y los vidrios de los ventanucos parecían de diamante hasta el gato había salido todo alrededor estaba en desorden y abandonado y él no contestaba ni siquiera las preguntas solicitas de la criada que iba y venía por la habitación y ponía algún objeto en su sitio instintivamente la notaba a su espalda y más por espíritu de malicia que por convicción pensaba que también ella había ido a tentarle en el fondo presentía que si ella en realidad se hubiera atrevido a tanto se habría levantado gritando la criada por otra parte parecía entretenerse solo para charlar mi señor está mucho mejor pero está muy débil ahora que se ha deshinchado parece hecho con cuatro pajuelas se le podía coger dentro de un puño se diría que es un niño con los cabellos blancos tiene también la cabeza más clara ayer vino el doctor y le preguntó qué quería marcharme le dijo ahora la señora le ha cogido la manía de llevárselo y no hace más que repetírselo se lo llevará sí hoy irá a ver un hotelito allá abajo en el pueblo y usted se quedará aquí solo como un ermitaño si no se decide a buscar también otra casa entonces él se volvió y la vio que limpiaba distraídamente la mesa con el delantal pero al ver su gesto le miró y sonriendo le dijo volverá Giana a hacerle compañía vete gritó con su voz feroz de antes y le volvió la espalda y sin embargo apenas hubo oído la criada se levantó reanimado salió miró el cielo y respiró con fuerza ah por fin se iban qué sensación de libertad qué alegría qué grande era el mundo qué bien se movía ahora él cerró la puerta y se encaminó al pueblo iba a comprar comida no para buscar otra cosa como hubiera podido suponer la criada y nunca aquel trayecto le había parecido tan agradable por el borde de la carretera blanda como una cinta de terciopelo orlada de hierba tan fina y llena de perlitas que no se atrevía a pisarla le pareció andar por el azul del horizonte aquel sol tibio aquel olor puro y dulce del día hermoso daban al aire un sabor de leche he aquí el pueblo silencioso y fresco como un poblado alpino parecía que una buena parte de sus habitantes hubiera emigrado porque casi todos los pequeños comercios abiertos durante el verano estaban cerrados cerrados los hotelitos de la parte del mar y la hierba crecía en el prado de la iglesia sólo los viejos pescadores seguían en su sitio apoyados en las paredes o enmarcados por los postigos negros inmóviles como figuras pintadas y los viejos marineros sentados en el banco del pequeño puerto reclinados contra el fondo del mar como contra la pared de su propia casa el invierno sin embargo daba también a sus barbas amarillentas a sus cuellos rojos un tono húmedo como a las piedras del muelle y a todas las cosas de alrededor cristiano se detuvo ante el tenducho donde solía comprar pero vio gente en el mostrador y siguió andando fue hacia otro comercio grande que había al fondo de la calle éste estaba vacío con sus barriles de arenques metálicos cubiertos con velos rojos y sus tarros de caramelo sobre el brillante mostrador sin embargo no entró contemplaba el cartel amarillento de humedad que se balanceaba con un cierto aire de aburrimiento sobre la puerta se venden y alquilan hotelitos y pisos la vieja que parecía de cerca salió a la trastienda como la otra vez y aunque habían pasado varios meses reconoció al hombre y recordó lo que deseaba es usted quien quería una casa de campesinos un sitio no frecuentado lo tengo quiere ir a verlo me han hablado de un hotelito al final de la avenida de las carrascas hay una taberna cerca pero creo que ya está alquilado la casa que digo yo está un poco más allá hacia las viñas si quiere ir a verla llamo al muchacho él la miró a la cara le parecía que se estaba burlando de él iré solo dijo sé dónde está pero la vieja insistía en darle indicaciones suba a la calle tuerza a la derecha vaya recto por la avenida de las carrascas le espero con la respuesta y él subió a la calle torció a la derecha y siguió recto por la avenida de las carrascas después de haber andado durante un buen rato por una sombra fría y húmeda como por en medio de un bosque desembocó de repente en un campo cultivado aquella extensión de tierra rojiza con sus manchas verdes y el brillo de agua con sus caseríos esparcidos por entre las viñas se le antojó un país nuevo desconocido parecía otoño en los prados verdes pasían las vacas a la sombra de enormes encinas que conservaban todavía sus hojas de oro un tren corría a través del paisaje dejando detrás una interminable bandera de humo azul y se oía la tierra temblar a su paso el hombre lo contemplaba todo maravillado había olvidado casi que más allá del mar y de los brezales y más allá de la estepa quemada de su mundo interior existían otros aspectos del mundo y la hostería campestre con sus mesas empapadas de agua y de vino con las gallinas y los gatos con los montones de plumas esparcidos por debajo del emparrado desnudo con las voces y las sonoras risotadas de los arrieros que comían y bebían en la cocina le pareció un lugar tumultuoso a más no poder detrás de la hostería había un camino apenas marcado y casitas en construcción sólo una estaba ya terminada medio roja y medio blanca fría como un helado de fresa prosiguió por aquel lado aunque era el opuesto desenalado por la vieja sin embargo de repente se detuvo y se volvió como si alguien le hubiera llamado y por el arco de la avenida que se abría como el de una galería vio salir una señora alta vestida de oscuro con la falda corta y el rostro cubierto por un velillo negro sí era ella a la distancia en que estaba él no distinguía sus facciones pero la reconoció por el latido de su corazón por el astinto que le hizo esconderse detrás del muro en construcción desde allí la vio directamente a la hostería entrar en ella y al cabo de unos momentos salir en compañía de un hombre que se limpiaba las manos en un delantal sucio y agitaba una llave señalando las casitas nuevas juntos les vio atravesar el prado y el camino y poco después la figura de la mujer apareció en la pequeña galería de la casa roja y blanca entonces volvió atrás y fue a sentarse a una de las mesas bajo la parra todavía no sabía con precisión por qué había ido por qué estaba allí para verla no lo sabía para buscar también él una casa no lo sabía y pensó que debía de tener el aspecto de un hombre perdido porque el muchacho de la hostería que vino a limpiar con un trapo la mesa y a preguntarle qué quería le contempló con aire receloso él pidió vino aunque no lo bebía luego preguntó al muchacho si era allí en la hostería donde tenían las llaves de la casita nueva y el encargo de darlas a quien deseara visitarla sí ahora ha ido una señora con mi amo ya vuelven volvían la mujer caminaba ágil por la hierba con la falda corta revoloteante sobre las botitas altas al llegar a la parra vio cristiano que se había levantado para saludarla y le miró entre distraída y sorprendida como si le costara trabajo reconocerle luego su sombra se adelantó precediéndola entre el bordado de las tenues sombras de los armientos desnudos durante el instante que tardó en acercarse a la mesa cristiano enrojeció y palideció varias veces hubiera querido esconderse y al mismo tiempo experimentaba una violenta alegría al ver que su plan había tenido éxito porque ahora ya lo sabía había ido allí para encontrarla ¿qué hace usted aquí? preguntó ella sin entender la mano pues estoy he dado un paseo y usted ¿ha visto la casa? sí ¿le gusta? me gusta la tomo dijo ella con cierta dureza entonces él no supo contenerse se dejó caer en la silla como si las piernas le fallaran y habló con voz rencorosa usted se va para molestarme para vengarse hace mal enseguida vio que ella se erguía con las manos abiertas sobre la mesa oscura dura más que los desnudos armientos de alrededor y la mirada que le dirigió fue un tan despectiva que él bajó la cabeza y la escondió entre las manos y esperó que ella hablara ella no hablaba entonces él tuvo miedo de haberla ofendido todavía más que la primera vez todavía más que al rechazarla al decirle que le había rechazado ahora ella se iría de verdad para no volver nunca más si permanecía allí mirándole desde arriba era para impedirle que levantara los ojos hasta ella y poder huir silenciosa como las sombras de los pájaros que volaban por encima del emparrado y que le cruzaban las manos sentía un peso en los párpados que le impedía levantarlos y se apoderaba de él una sensación de sueño y de ensueño como si hubiera bebido el vino que el muchacho había dejado delante de él le parecía estar en su casa por la noche delante de su mesa la mujer había ido como tantas veces él había deseado y estaba allí iluminando la sombra de alrededor como un rayo de luna pero no lograba alargar la mano para cogerla aún deseándolo con todas sus fuerzas se puede coger un rayo de luna de repente le pareció que el corazón dentro del pecho se le deshacía en un mar de lágrimas que le llenaba la garganta que se le derramaba por los ojos y sin embargo experimentaba una alegría sin nombre tanto que le molestó que la voz de la mujer le llamara de nuevo a la realidad cristiano que hace cristiano le llamaba inclinada sobre él como solía llamar al otro él levantó la cabeza pero vi al muchacho de la hostería que se acercaba y no habló regresaron juntos el viento se había levantado de improviso y en el suelo debajo de la gran bóveda de la avenida las sombras y las manchas del sol temblaban sin cesar tenía la impresión de andar por un terreno movedizo o por el agua tanto que cristiano ponía los pies instintivamente en las sombras mayores como si fueran las piedras de un vado la mujer andaba a su lado sin hablar con su paso largo y rápido que solía rebasar del suyo andaban como dos que hacen su camino juntos sin conocerse él la veía a veces negra en la sombra a veces luminosa bajo el sol y procurada eliminar sus pensamientos sin duda esperaba que él comenzara a hablar pero él no quería no podía hablar ¿era posible decir lo que sentía? y si ella no conseguía entenderlo a través de su silencio era inútil decírselo además no él no quería romper el encanto que le envolvía sentía miedo a la realidad pero al llegar al pueblo ella dijo que tenía que entretenerse para concertar el alquiler de la casa y para comprar algunas cosas y le saludó fríamente y a él le pareció un poco irónica y se le escapó de nuevo con su paso largo y rápido de ave zancuda la hierba de la plazuela le limpió las botas agradecida de que ella la pisara los viejos pescadores levantaron la cabeza para mirarla y su rostro parecía iluminarse por la luz de su paso luego su figura delante de cristiano que la seguía sin alcanzarla allá se desvaneció en el verde líquido del pequeño puerto ¿a dónde iba? podía ir a encontrarse con un hombre y de repente cristiano se arrepintió de haberla hecho salir un día arrastrándola del lecho del enfermo volvían a su mente las palabras de salina yo amo la vida no puede imaginarse como la amo y su facilidad para olvidarse del dolor pero en el fondo esto no le desagradaba si por eso le gustaba porque ella era la vida misma en persona oprimida por el dolor pero siempre tensa para librarse de él y para buscar la alegría la esperó en la carretera a la salida del pueblo ella tardaba ¿a dónde había ido? tal vez a casa del médico el doctor joven rico y libre se mostraba demasiado solícito con ella e iba con excesiva frecuencia a ver al enfermo cristiano sintió de repente celos de él le parecía verle en su carrito de juncos colorado rubio regordete y brillante como una manzana en un cesto también él era un hombre lleno de vida y sin fantasías el hombre verdadero que toma la de la tierra del aire de las cosas de sus semejantes el jugo para vivir lo mejor posible y cristiano sintió que le odiaba como los delgados odian a los gordos pero la mujer no volvía comenzó a andar ¿por qué tenía que esperarla después de todo? ¿qué le importaba? podía vivir sin ella ahora la carretera le parecía distinta de antes las matas temblaban al viento con un brillo rosado iluminadas oblicuamente por el sol que caía sobre el mar encrespado todo era trémulo color de rosa pero de un rosa de cuerpo desnudo que tiene frío también él sentía frío y allí a lo lejos su casa oscura entre los árboles desnudos como una brasa apagada entre un montón de troncos quemados y sin embargo nunca como aquel día había sentido que amaba su casuca precisamente porque era una casuca humilde fría y triste no no solamente por esto la verdad era otra amaba su casucha porque comenzaba de nuevo a amar a todas las cosas del mundo pequeñas y grandes porque volvía a amar ahora le parecía oír los pasos de Sarina a su espalda unos pasos sin sonido y que sin embargo resonaban con fuerza en sus oídos pero no se volvía al contrario apresuraba el paso si si quería tenía que alcanzarle ella pero lo quería o era todo un sueño de su fantasía los pasos ahora resonaban fuertes le acompañaban se detuvo los pasos se detuvieron pero proseguían dentro de él era el latido de su corazón entonces se sentó al borde de la carretera de cara al sol rojizo que descendía por el cielo azul al encuentro de otro sol rojizo que subía de las profundidades del mar azul y mientras esperaba que la mujer le alcanzara comenzó a hablar en voz baja como si ella estuviese ya sentada allí a su lado sobre la hierba tibia salina finalmente se atrevía a llamarla por su nombre que se le deshacía en la boca como una cosa dulce salina me parece como si nos hubiéramos encontrado un día de niños a la orilla del mar cuando mi madre después de habernos privado durante once meses de todo me llevaba durante un mes a una playa que para mí era como el confín del mundo real y el principio del mundo de los sueños más allá no se podía ir so pena de morir de alegría allí te encontré acaso aquella vez que tú también fuiste hasta el mar y las olas te parecían agitadas por los peces y por juego hemos hecho la apuesta de correr a lo largo de la orilla del mar tú por un lado yo por el otro y dar la vuelta a todos los continentes hasta encontrarnos otra vez aquí estamos ahora de nuevo a la orilla del mar entre el confín de la realidad y del sueño más allá no se puede ir nos moriríamos de alegría estamos aquí de nuevo niños emborrachados por el juego por el juego del amor el sol se ocultó y cesó el viento como si un velo pesado al caer sobre las cosas las detuviera ella no venía pero precisamente porque no venía él se obstinó en esperarla quería reprocharle haber dejado solo al marido quería llamarla una vez más a su deber luego comenzó a temer que le hubiese sucedido alguna desgracia era ya casi de noche hacía frío una estrella brillaba en el horizonte sobre colinas cada vez más intensa como si absorbiera toda la luz del día así era el recuerdo de ella que le brillaba en la mente y absorbía cualquier otro pensamiento pero mientras tanto ella no venía caía el crepúsculo cuando finalmente sonaron unos pasos en la lejanía pero a medida que se acercaban se volvían leves furtivos como si ella procurara pasar inadvertida no era él que deslizándose un poco más abajo de la carretera tendido boca abajo en la hierba procuraba ocultarse de ella ella pasó de largo y él se quedó durante un rato así besando la tierra con los cabellos confundidos con la hierba triste y feliz como si la tierra fuese la mujer y la hierba sus cabellos luego se levantó y echó a andar hasta que la alcanzó en el prado delante de la casita no le dijo nada no le preguntó nada porque además ahora que estaba cerca de ella no experimentaba ya aquella sensación de exaltación de celos de deseo que le había batido al borde de la carretera también ella callaba caminaba rápidamente para recuperar el tiempo perdido y volver pronto a casa llevaba en la mano dos paquetes y un ramo de flores blancas luminosas en la penumbra del crepúsculo la puerta principal estaba cerrada tuvieron que dar la vuelta a la casita para entrar por la puerta de la cocina pero también estaba cerrada el perro comenzó a ladrar como si viera extraños e insistía especialmente al oír la voz de cristiano llamaron varias veces la puerta no se abría ¿qué habrá sucedido? preguntó Sarina mirando fijamente a cristiano como si el se lo hubiera podido decir también él la miró estaban junto a la puerta bajo el pequeño cobertizo iluminado por el último resplandor verdoso del crepúsculo y una sensación de misterio parecía finalmente acercarles como el miedo a un peligro que empuja a dos desconocidos a apretarse uno contra el otro él acercó su cara a la de ella hasta percibir el perfume de su piel aterciopelada y ella percibió el olor a tierra y a hierba que había quedado en la cara de él pero no llegaron a besarse porque la puerta se abría la criada sin embargo les miró como si se hubieran besado mirada cómplice burlona y envidiosa a la vez y a la vez llena de una expresión de reproche y de compasión ¿qué hacías? le preguntó la señora con un enfado producido no se sabe si por el retraso o el apresuramiento en abrir la puerta a la criada la criada retrocedía seguida por el resplandor del crepúsculo que la iluminaba por completo contra el fondo oscuro de la cocina el señorito está muy mal dijo no lo he abandonado ni un momento desde que se ha ido usted no se ha movido más tengo miedo la señora arrojó al suelo los papeles y las flores y corrió hacia arriba a ver lo que pasaba el hombre la seguía pero como la primera vez no se atrevió a entrar en la habitación y se quedó en lo alto de la escalera bajo el resplandor verdoso de la clara boya del techo y durante unos momentos le pareció estar suspendido a gran altura todo era crepúsculo y misterio dentro de la habitación la mujer inclinada sobre la cama llamaba voz baja Giorgio 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 gritó luego asustada y cayó sobre la cama gimiendo y debatiéndose con la cabeza sobre el pecho del marido como si él la hubiera cogido por los cabellos y la arrastra consigo al abismo de la muerte luego subió la criada con las flores blancas que había recogido del suelo y las esparció sobre el cuerpo del señor se ha ido mientras yo bajaba a abrir dijo como en sueños parece haber esperado el momento en que estaba solo primero primero llegó un hombre al alborear todo negro con cinco sacos largos y negros parecía un ser salido de la noche que moría y que dentro de aquellos sacos hubiera recogido toda la sombra en cambio en cuanto estuvo en la habitación del muerto y después de haber saludado a este y a los vivos con respetuosa indiferencia desató uno de los sacos dentro del cual apareció algo brillante la sierva ofreció su ayuda pero el hombre la rechazó con la mano luego de un golpe sacó del saco como una espada de la vaina una larga cruz dorada cravada sobre un pedestal hueco la puso a los pies de la cama observando bien la distancia para que estuviera justo en el medio y en la línea recta con los pies y la cabeza del muerto luego de los otros cuatro sacos extrajo cuatro grandes candelabros dorados y cuatro cirios que metió en aquellos gordos lisos y válidos como pequeñas columnas de alabastro los encendió uno a uno con la misma cerilla que al final tuvo buen cuidado de arrojar por la ventana la ventana finalmente estaba abierta de par y una hormiga se aferraba al candado que estaba sobre el antepecho húmedo de rocío con el insensato propósito de llevárselo el aire era frío plateado con reflejos de oro y hasta dentro de la habitación las cuatro grandes llamas de los cirios tan graves e inmóviles que parecían de oro macizo difundían por las paredes un resplandor de sol naciente todo estaba quieto frío y luminoso hasta el muerto vestido de negro con los zapatos limpios y la camisa almidonada con los dedos durísimos entrelazados sobre un pequeño crucifijo de plata parecía una estatua de mármol cubierta con los vestidos un poco demasiado anchos de un hombre vivo sobre su traje negro y coronándole la cabeza canosa había flores blancas y móviles como pintadas pero su olor se iba todo hacia la ventana como un pensamiento que huye por otra parte él ya no se preocupaba de todas aquellas cosas que le cubrían y le rodeaban todo sumido en su austera meditación con los párpados cerrados la nariz un poco violada dilatada y la boca apretada y empequeñecida cuando el otro hombre negro que se movía silencioso ágil y furtivo como un ladrón sacó un metro y con rápido cuidado le midió de la cabeza los pies le dejó hacer por otra parte el gesto fue tan rápido y el metro grisáceo se abrió y cerró con tal rapidez y tanta discreción que ni siquiera los vivos que estaban presentes en la habitación se dieron cuenta luego el hombre negro recogió y metió los sacos de un cajón de la cómoda que la criada imitándole a su manera de hacerle abrió todo con rapidez furtiva aunque fría y calculada parecía que procurara esconder sus gestos por respeto a quien en realidad porque estaba obligado a hacerlo así finalmente saludó con respetuosa indiferencia y se fue entonces la viuda que estaba sentada en una esquina de la otomana vestida todavía con la ropa del día anterior se levantó y se inclinó sobre el muerto entre las dos columnas de los dos candelabros colocados delante de la cama parecía que observara si el marido volvía a la vida o si le había aburrido todo aquel ceremonial inútil que acompañaba su partida él estaba aburrido y enfadado sí pero con un aburrimiento y un enfado que se remontaba a tiempos lejanos y que sólo se desvanecerían con la misma apariencia que los expresaba la viuda le tocó los dedos que eran la cosa más fría que ella nunca había tocado y les arregló las flores sobre el pecho se hirguió más pálida y rígida que los dos cirios que la flanqueaban y durante unos instantes permaneció inmóvil contemplando la cama con temor misterioso como detenida entre las columnas de un pórtico que le abriera sobre la eternidad la criada la cogió por el brazo y la condujo de nuevo a su sitio en la esquina de la otomana en la otra esquina estaba sentado cristiano con expresión cansada pero con los ojos brillantes de buena voluntad también él había velado durante toda la noche después de haber ido otra vez al pueblo para avisar al médico y para arreglar el entierro y había sido él quien había afeitado al muerto y había ayudado a vestirlo y al claro de luna había acogido en su jardín desnudo las pocas flores que adornaban el cadáver ahora había que esperar al doctor para el certificado de defunción esperaban pues él y la viuda sentados en la misma otomana rígidos como los cirios que estaban delante del muerto sin otra preocupación que la de rendir homenaje a él y a la conciencia de su propio deber pero el corazón les latía por su cuenta y de cuando en cuando se estremecía como la llamilla de los cirios al moverse el aire de alrededor entonces cristiano experimentaba un escalofrío de alegría le parecía que su sangre retrocediera por sus venas y recordaba en encrespamiento del mar bajo el viento de poniente en ciertos crepúsculos rojos de marzo cristiano se decía respetas ahora al muerto porque ya no tiene necesidad de tu respeto ayer que estaba vivo no lo respetabas y mañana mañana el mundo será más limpio librado de su despojo y tú beberás en su copa y tendrás la alegría que él no ha tenido la llegada del doctor empezó a hacerse temer que a esta alegría no le faltaría alguna vena de amargura sin moverse de su sitio vio entrar al hombre gordo y rubicundo que emanaba de la boca un vapor de vida y a la viuda que salía a su encuentro por instinto con movimiento de avispa como la mariposa en la pared que se despierta al encenderse la luz iba a su encuentro el doctor le cogió las manos y se las golpeó luego las separó y la miró a los ojos en la boca en el cuello mirada de médico que sin embargo lleno de celos a cristiano sin moverse de su sitio vio que los dos se acercaban al muerto se inclinaban hablaban en voz baja se levantaban hablaban de nuevo entre las dos columnas de los candelabros le habían dejado a un lado atrás y también tuvo celos por esto como si el muerto le perteneciera el médico se encargaba no sólo del certificado de defunción sino además de preparar los fubrenares y de cuando hiciera falta la viuda le daba las gracias tranquilizada como si hasta aquel momento no hubiera tenido aquella ayuda parecía olvidarse incluso del muerto porque acompañó al vivo hasta el pie de la escalera cristiano que a pesar de los celos o acaso a causa de ellos se había levantado adelantándose como si esperara órdenes o para dar a entender que estaba allí se quedó sólo con el muerto el médico se había ido sin saludarle siquiera es verdad que tampoco él le había saludado pero delante de los muertos no se gastan ceremonias delante de los muertos todo debe ir con calma y sin embargo él sintió un impulso violento de derribar la cama de echar al suelo los candelabros de llevarse las flores de su jardín le pareció que una mano poderosa le cogía la cabeza y se la retorcía rápidamente sobre el cuello como una peonza mil cosas le pulularon en la mente despertadas por aquella sacudida pero cuando la viuda volvió a entrar él estaba nuevamente en su sitio más rígido que el muerto ella en cambio conservaba el calor vital de la visita del otro hombre que le había infundido se sentó también en su sitio pero ya no se estaba quieta como antes sus piernas sus delgados pies se movían sin que ella lo advirtiera y cristiano contemplaba el sol que ya entraba en la habitación percibía el olor del campo que el aire traía volvía a ver la gran campiña animada entrevista al día antes y pensaba mañana ella se irá tiene necesidad de correr el mundo con sus piernas de ave zancuda mañana mañana el mundo estará de nuevo cerrado para él a menos que también él échase a correr detrás de la mujer mientras tanto estaban allí sentados sin mirarse dejándose llevar por el tiempo hasta que llegó un carro brillante negro con dorados tirado por dos caballos negros iguales tan iguales que parecían fabricados ex profeso con una mano de barniz en el lomo y en los flancos con las piernas hechas a tono y un rufo de crin en la frente los dos movían la cabeza hacia el mismo lado y golpeaban a compás la pata derecha contra la hierba del prado delante de la casita mientras dos hombres vestidos de negro también parecidos entre sí bajaban la caja de nogal y la subían a la habitación del muerto cristiano había bajado a recibirlos y los acompañaba la caja último modelo ligera y sólida se abría y se cerraba como un paul sin ruido la dejaron en medio de la habitación donde el sol caía con fuerza y una vez abierta pareció un joyero con su hermoso forro de raso blanco y el fondo acolchado la viuda se arrodilló para meter dentro de ella un pequeño hormadón que volvió y revolvió hasta que lo hubo ajustado bien luego pasó la mano por el fondo de la caja para estar segura que no era duro era blando entibiado por el sol y ella se levantó tranquilizada entonces ella cristiano y la criada cogieron al muerto levantándolo con cuidado como para no despertarle y lo metieron en la caja ella volvió a arrodillarse y le arregló los pies el traje las manos tan rígidas ya que los dedos no se habían movido luego volvió a poner alrededor las flores que la criada iba cogiendo de la cama y la entregaba y estas flores estaban bañadas por el llanto de la criada los ojos de la viuda permanecían brillantes y secos en su cara cada vez más pálida solo cuando el muerto estuvo listo ella le acarició los cabellos y se inclinó para besarle en la frente y se quedó un rato así todavía se decían algo el muerto y ella por último se levantó y emitió una especie de carcajada estaba llorando pero nadie pareció prestar atención a su dolor ocupados como estaban todos en cerrar la caja uno de los hombres había ido abajo y volvía con una cajita de zinc como la que llevan los fontaneros sacó de ella un soplete que encendió y luego cogió con una mano como si fuera una lámpara la llama oblicua chasqueaba como una lengua infernal y con ella el hombre soldó fundiendo el zinc de la caja así quedó sellada lista para ser expedida hacia la eternidad los cuatro cirios alrededor de la cama desierta agitaban un poco sus llamitas como si protestaran de seguir allí sin hacer nada mientras tanto fuera habían llegado dos coches negros tirados por caballos negros y de uno habían bajado tres pequeños frailes sucios que parecían de tierra cocida con los pies calzados en sandalias rotas y la capucha a la espalda hasta el cínculo subieron cantando a la habitación del muerto y le dieron tres de los cuatro cirios el cuarto lo cogió la criada que seguía llorando pero procuraba que la cera no cayera sobre el pavimento los frailes cantaban alrededor del ataúd parecía que hubieran cantado siempre y que tuviesen que cantar siempre monótonos e indiferentes aquella neña que a pesar de todo tenía una dulzura grave y un sombrío reproche dulzura y reproche que sin embargo resonaban solamente en el fondo de las palabras y venían de más lejos que el corazón y de la voz mecánica de los frailes canto antiguo en una lengua antigua de la que se había perdido el conocimiento pero de la que quedaba la música grande de admonición y de piedad era la misma voz de dios que hablaba no al hombre muerto sino a los vivos como si estuvieran muertos y tuviesen que resucitar y entonces hasta cristiano que hasta aquel momento solo se había conmovido por los demás se le humedecieron los ojos lloraba por él mismo ahora le parecía que en lugar del muerto era su corazón el que respondía aquel canto luego ayudó a levantar el ataúd a bajarlo y a depositarlo en el coche encima pusieron una corona de palmas y rosas tan bonitas que parecían artificiales y los hombres alegraron la lirga cinta negra que caía por un lado y otro para que se leyera bien la escripción dorada a mi querido esposo la viuda lo estaba mirando con la cabeza envuelta en un velo negro dijo que quería seguir el coche a pie pero cristiano la cogió por un brazo y lo obligó a entrar en uno de los coches cerrados parados delante de la casa en el otro volvieron a meterse los frailes que habían apagado los cirios pero se los llevaban como si fueran bastones el cuarto cirio se lo quedó la criada que estaba allí inmóvil en medio de la agitación de los demás como si iluminara la escena ella esperaba poder seguir el entierro de su señor pero al ver que no era posible apagó también el cirio y se lo llevó dentro pensando que un día podría servir para ella mas uno de los hombres negros se lo cogió y lo volvió a meter dentro de un saco con los candelabros y la cruz para consolarla le dijo en voz baja un requiebro y ella con los ojos llenos de lágrimas le sonrió una vez desembarazada la habitación del muerto quedó en ella una alegría de luz de olor a campo de liberación desde la ventana la criada veía avanzar el entierro por la carretera soleada con el coche brillante que parecía arrastrar a los otros coches cerrados y van lentamente tan lentamente que dentro del coche cerrado la viuda tenía la impresión de estar parada mirando por una ventanilla detrás de cuyo vidrio empañado pasaba el paisaje hecho de dos solas líneas la azul del cielo y la un poco más azul del mar cristiano estaba a su lado no se tocaban no se miraban no se hablaban pero ambos sentían que había comenzado un viaje que detrás de la muerte les conducía a la vida luego el invierno abrió sus alas de nubes sobre el mar y los brezales la viuda no había dejado la casita pero toda relación entre ella y cristiano parecía de nuevo interrumpida las ventanas permanecían cerradas como cuando estaba vivo el muerto cristiano al pasar por el sendero para ir al pueblo se contentaba con mirar la leve flor azulada de humo que se agitaba sobre la chimenea única señal de vida en tanta soledad a veces llamaba a la puerta para preguntar a las dos mujeres si les hacía falta alguna cosa del pueblo le abría la criada y le contestaba solicita que tenía que ir ella al pueblo y que al contrario si quería podía encargarse de hacerle sus compras y le invitaba a entrar proponiéndole llamar a la señora pero él no aceptaba la invitación es más se apresuraba a marcharse iba al pueblo y observaba que la criada no iba nunca a las horas en que podía encontrarse con él solo un día la vio que volvía tranquila lenta con su cestillo oscuro desde lejos le recordó a Giana y se maravilló ante ese recuerdo al darse cuenta de que se había olvidado de la campesina la criada se detuvo a saludarle abrió el cestillo llenó el armarillo mortecino de los paquetes mezclado con el verde de las verduras y el rojo de las manzanas y le dijo el precio de cada cosa luego le preguntó si había ido a ver a la señora él la miró a los ojos no la pregunta no había sido hecha con malicia más aún de la cara de la criada se transparentaba cierta solicitud un deseo de bien para la señora y Cristiano observó que la criada se había rejuvenecido embelleciéndose di ¿no tendrás algún asuntillo en el pueblo? le preguntó imitando su manera borrona de sonreír y ella enrojeció muy contenta y luego se fue corriendo balanceando las caderas como hacía Giana más allá Cristiano vio a lo lejos en la carretera a un hombre que volvía al pueblo evidentemente después de haber acompañado durante un trecho a la criada le pareció que lo reconocía y apresuró el paso sí era el fontanero que había soldado la caja del muerto al atardecer una vez en su casa vino a ver a la criada que le llevaba algo dentro del delantal pero también que en su chimenea el fuego estaba encendido y el puchero murmuraba una canción colgado de un gancho en medio de la llama como un gran pistillo negro todo estaba ordenado y limpio poco a poco algo tívidamente la mujer abrió su delantal levantó un plato blanco que tapaba otro y sobre el esmalte vaporoso entre los dos recipientes apareció un muslo de capón tan gordo que la piel parecía de oro derretido cristiano le dio las gracias un poco conmovido y un poco humillado no sabiendo si era la criada o era la señora quien le invitaba conmovido y humillado en ambos casos qué lujo dijo y luego preguntó si ellas habían comido ya todavía no la señora está haciendo un dulce ¿por qué no viene esta noche a casa? ah ¿estaba haciendo un dulce? entonces era la criada quien había tenido la idea de enviarle el regalo de lo contrario la señora le hubiera mandado el dulce pero sin duda también ella estaba de acuerdo con la solicitud de la criada y si hacía el dulce quería decir que había salido de su melancolía y se encontraba bien no voy porque no me ha invitado no le invita porque tiene miedo de que no venga ¿lo ha dicho ella? no lo ha dicho pero yo lo sé es así y además está muy triste y desconsolada a veces dice que quiere pasar aquí toda la vida y otras veces que quiere marcharse enseguida ¿y tú qué piensas? le preguntó él con malicia la mujer le miró ya no sonreía es más tenía una mirada tímida de niña quería decir algo pero no se atrevía instintivamente llevada por su actividad doméstica puso en orden algún objeto finalmente cobró valor si bien esta noche o cuando sea no diga nada a la señora pero si yo no sé nada protestó él inclinándose para ver el puchero del que levantó la tapadera entonces la criada vio que el grasiento caldume antes de dentro del puchero emergían las patas amarillas de un capón después de su comida solitaria salió al jardín era la noche de pascua noche tibia y silenciosa de marzo forrada de nubes blancas brillantes y blandas como cortinas de seda él no había pensado en celebrar la pascua pero a pesar suyo un antiguo soplo de poesía le subía del corazón y le obligaba a salir de su madriguera como los animales que han estado durmiendo durante todo el invierno pero sobre todo le empujaba a moverse en busca de algo que él intentaba no decirse aunque en el fondo sabía perfectamente que era dio la vuelta al jardín con los pasos pesados de sus zapatos claveteados que sin embargo no hacían ruido a causa de lo blando que estaba el suelo humedecido por el siroco y miraba hacia arriba hacia las copas de los árboles como cuando tenían frutos las nubes se posaban en ella tan bajas que parecían sostenidas por el leve esqueleto de las ramas dentadas ya por los brotes a su alrededor el perfil negro del seto dibujaba sobre el fondo blancuzco su fantástica sucesión de agujas de pequeñas torres de murallas almeradas de repente cristiano sintió la necesidad de evadirse de su camino prehistórico salió y cuando estuvo en el sendero miró al mar y se dirigió hacia la casita pero vio luz en la ventana del saloncito y le pareció que oía hablar dentro el perro quien era el corazón le latió de curiosidad de celos de pesar por estar fuera de aquella habitación por estar fuera de la vida pero pero acaso se engañaba acaso eran la señora y la criada quienes charlaban sin atreverse a acercarse a la ventana dio la vuelta a la casita el perro ladraba y bajo el cobertizo de la puerta de la cocina entrevió dos personas que hablaban en voz baja muy apretadas al oír sus pasos se separaron pero el volvió enseguida atrás perseguido por los ladridos del perro y aquellos gritos roncos rarcados y pesados le golpeaban la espalda la cabeza era como una descarga de piedras que le aplastaba le amenazaba con cosas peores y no huía enseguida y al mismo tiempo se burlaba de él y le compadecía y él huía y no se detuvo hasta que la llegada del agua le advirtió que no podía pasar más allá se quedó delante del mar agitado como si estuviera delante de un espejo que en realidad reflejaba su alma tal como se encontraba en aquel momento llena de un tumulto gris y ardiente que lejos estaban las tranquilas mañanas de verano cuando el mar brillante y muerto le parecía igualmente un espejo de su tranquilidad interior y al principio se irritó al darse cuenta de que no echaba de menos aquella tranquilidad que al contrario el recuerdo de aquellos días le despertaba un sentimiento de piedad hacia sí mismo pero luego comenzó a sentir una exaltación mezcla de terror y de alegría la certidumbre de que amaba de verdad de que su amor resistía los celos la duda el miedo el dolor es verdad que amo dijo en voz alta inclinando la cabeza y decidió ir a la ver a la mujer y ofrecerse le bastó esta decisión para sentirse feliz con una felicidad trepidante tanto que se inclinó y se santiguó con el agua del mar volvió atrás pero le pareció que se encontraba en un lugar distinto del que había atravesado poco antes una niebla improvista tibia y plateada le rodeaba parecía que las nubes hubieran bajado hasta la tierra ni siquiera vio su casa solo sintió su seto y lo buscó con la mano a través de la niebla luego se encontró en la orilla de un lago en la ribera opuesta se veía una luz la ventana de Sarina y Cristiano atravesó el prado recordando ciertas noches de su adolescencia cuando andaba entre la niebla por las grandes avenidas de circunvalación y los faroles le parecían estrellas y todo era bello y fantástico a su alrededor con una belleza de sueño porque todo era bello dentro de él también entonces iba hacia la vida entonces como ahora y también ahora se sentía joven con el alma intacta de nuevo dio la vuelta a la casa hacia la puerta de la cocina las sombras habían desaparecido y el perro callaba ni siquiera ladró cuando se acercó a él comprendía que el hombre quería entrar en la casa con el corazón sincero solo el aspecto ambiguo de la criada al abrirle turbó de nuevo Cristiano ¿la señora está sola? ¿y con quién quiere que esté? entonces ¿puede recibirme? ¿quién sabe? así a estas horas si tú misma me has dicho que viniera ve a decirle que estoy aquí permaneció durante unos momentos en la cocina tibia iluminada por el fuego todo estaba todavía en desorden pero un desorden alegre como el de los días de fiesta en las casas en que la gente piensa en gozar y él deseó sentarse al lado del fuego y hablar allí con Sarina en cambio tuvo que pasar a saloncito y el saloncito sin fuego seguía siendo brillante y frío con reflejos como de luna sin embargo la mano que Sarina sentada leyendo junto a la mesa le tendió estaba caliente él no tenía necesidad de fuego era muy joven todavía hace poco dijo él rígido delante de la mujer como un soldado he venido hasta su puerta con el deseo de verla y saludarla no he entrado porque he oído hablar aquí y he creído que no estaba sola pero si era yo que leía en voz alta siéntese él se sentó apartado de ella es una costumbre que tengo desde pequeña cuando estaba sola durante las largas veladas de invierno o durante el verano que son más largas todavía leía especialmente comedias y dramas mi voz me parecía la de los personajes y me hacía compañía además soñaba con llegar a ser una actriz es el sueño de todas las muchachas desocupadas dijo el contrariado luego tuvo enseguida el temor de haberla ofendido y le preguntó qué libro leía léame alguna página ella miró la portada del libro como si todavía no supiera su título luego lo cerró y lo dejó en la estantería de la mesa cuando levantó la cabeza sus ojos tenían una luminosidad profunda maliciosos y apasionados y buscaban los de él yo leo cuando estoy desocupada es decir sola ahora él ya no evitaba aquella mirada que le penetraba hasta el alma y se la inundaba de luz estuvieron durante un rato así mirándose él no sabía a cuánto ya no sabía nada solo tenía la impresión de estar todavía a la orilla del mar y de tener el poder ahora de ir más allá de andar sobre las aguas y sobre las nubes de desvanecerse en el infinito Sarina dijo con voz alterada dígame que no es un sueño por toda respuesta ella se acercó su silla a la de él y le ofreció una mano y bastó este contacto para que los dos se fundieran en un solo temblor gracias murmuró él usted me resucita porque yo estaba muerto peor que muerto ahora estoy aquí soy una cosa suya haga de mí lo que quiera pero Sarina dígame enseguida lo que quiera hacer conmigo de todas maneras seré feliz con tal de que lo sea usted y me quiera de veras si no le quisiera no estaría aquí dijo ella en voz baja pero mirando a su alrededor como si temiera que le escuchara a alguien él le besó la mano con agradecimiento aunque también ya con miedo de que se le escapara usted es bueno murmuró ella enternecida por su humildad no no lo soy al menos con los demás lo he sido sin embargo mi bondad era como un diamante en bruto contra el cual arremetían rompiéndolo todos aquellos que querían beneficiarse de él y yo les dejaba hacer es más experimentaba placer ahora después de tanta limadura de dolor siento que mi bondad existe todavía mejor dicho es más pura que antes pero al igual que el diamante tallado no se presta a más disminuciones se entrega por completo o permanece dentro de mí inútilmente preciosa como el diamante en su estuche la mujer le escuchaba pensativa inclinada hacia él con una sensación de curiosidad casi infantil él se llevó las dos manos de salín a la cara y por un momento pareció que quería decir algo de su secreto luego reanudó también usted es buena solo una bondad como la de usted podía sacrificarse como se ha sacrificado por eso además la quise la quise desde el primer día que usted llegó aquí se acuerda allí en el pozo me habló enseguida de su marido enfermo y yo adiviné toda su vida de tristeza y de sacrificio y no se ría de mí Sarina si le digo que este es mi primer amor este este esta es la cosa grande que hace que casi me dé miedo mi felicidad porque ya me creía condenado a no amar a no ser nunca amado ya no creía en el amor ya no creía en la humanidad vivía de rabia y de odio usted ha llegado y la vida ha cambiado de aspecto para mí pero la única alusión a los tristes días pasados arrojó una sombra sobre el corazón de ella y él que a su vez la miraba intensamente se dio cuenta y se atieso poco a poco ella retiró las manos poco a poco una sensación de misterio volvió a separarles un misterio que conseguía incluso vencer la atracción de los sentidos y ella intentó explicarlo mañana por la mañana iré a verle y hablaremos mejor aquí no aquí no no es posible hablar de amor y alegría tengo la impresión de que él está todavía en su habitación sufriendo tampoco él creía ya en el amor en la humanidad ese era su peor mal tanta sombra me ha dejado alrededor que todavía no consigo encontrarme a mí misma porque usted no lo sabe cristiano usted no lo sabe todavía todo él creía que yo le odiaba y más de una vez ha intentado matarme cristiano se volvió pálido hasta los labios inclinó la cabeza y salina se dio cuenta de que cerraba los ojos para no llorar entonces se arrepintió de haberlo entristecido tanto y para disipar un poco la siniestra impresión de sus últimas palabras dijo no le oculto que le esperaba cristiano si me he quedado aquí en esta soledad ha sido por usted también para mí usted representa la reanudación de la vida es decir de una vida mejor que la de antes acaso usted pueda darme todo aquello que he soñado de niña y yo pueda darle todo aquello que usted todavía no ha tenido en el fondo siento que aún soy una niña que tengo el corazón lleno de alegría pero déjeme pensar un poco antes de decidir nuestro destino usted no me ama lo bastante si razona si dijo él con amargura tal vez es verdad pero es la sombra es la sombra repitió ella mirando a su alrededor me parece ver siempre la sombra de él mañana por la mañana iré a su casa y hablaremos mejor y él insistió porque también veía de nuevo la sombra que le separaba de la vida y pensaba tendrá que quererme mucho ciegamente para amarme incluso después de decirle quién soy a la mañana siguiente desde la aurora él encendió un gran fuego en su chimenea para calentar la casa una niebla espesa clara tapaba los ventanucos con su tela blancuzca no hacía frío y sin embargo de cuando en cuando él se estremecía tenía miedo de que esa harina no fuera a causa del tiempo o porque no quisiera ir pero por qué si lo había prometido además no se trataba de una cita culpable y sin embargo él tenía miedo pero no iba a buscarla para esconder este miedo finalmente ella vino a la puerta con un abrigo de pieles negro que hacía resaltar más la blancura perlácea de su cara y el rojo de su boca de la que surge un tenue vapor aquella blancura y el resplandor de sus ojos y hasta la misma piel del abrigo brillante de gotitas de agua como el pelo de un animal que ha corrido bajo la lluvia aumentaron la alegría y la confianza de cristiano de un salto salió su encuentro la ciñó con el brazo y lo condujo hacia la chimenea alisándole instintivamente la manga del abrigo de pieles y aquel contacto le produjo un estremecimiento de voluptuosidad sus ojos se encontraron otra vez con los labios se acercaron sin dar tiempo al pensamiento a que se revelara y todo quedó olvidado y no obstante sucedía una cosa extraña mientras la mujer tendía a ir hacia la habitación de él él la llevaba hacia la chimenea y fue el primero en dejar de besarla esperando que ella hablara la niebla se adensaba sobre la pequeña ventana un día la casa él pensaba que hubiera podido ser feliz enseguida y sin embargo no quería y en esta negativa exasperaba todavía más sus sentidos a pesar de ello no quería el mismo abandono de la mujer le irritaba sentía algo de felino y de ambiguo en ella el cuerpo cercano pero el alma ausente he pensado toda la noche en ti dijo ella toda la noche soy feliz con nuestro amor te doy las gracias sabes te doy las gracias y acepto tu proposición ¿cuál? pensó él las proposiciones han sido dos o esposo o amante pero tenemos que conocernos mejor cristiano vaya ya hemos llegado pensó él yo creo conocerte tanto ya dijo con tristeza te conozco porque te amo tú en cambio no me amas lo bastante ¿qué puedo hacer más de lo que hago? dijo ella un poco exasperada estoy aquí te amo si no te parece bastante depende de ti que lo que sea ¿qué? ¿qué puedo hacer? protestó él a su vez ¿puedo amarte más? volvió a besarla y veía que los ojos de ella inundaban de voluptuosidad mientras dos surcos de angustia le cruzaban las mejillas alrededor de la boca sé que no me quieres pensaba quieres saber quién soy pero si te lo digo podrás aceptarme como amante nunca como marido no querrás unirte conmigo sino solamente hartarte de mí para luego dejarme y yo te quiero toda para toda la vida peor para ti si has venido a buscarme a los confines del mundo no tú no me amas lo bastante para decirte quién soy y sin embargo estuvo a punto de cogerle y decirle su secreto momentos de ansia como cuando llega a la cima última de un monte y se está entre la embriaguez del infinito y el miedo del abismo ¿qué puedo decirte de mí? comenzó a gemir sobre su rostro ya te lo dije todo un día ¿te acuerdas? aquí no tengo parientes solo mi madre que vive muy lejos en Argentina y se preocupa poco de mí se ha vuelto a casar y ahora es casi rica también yo tengo lo suficiente para poder ofrecerte una vida más holgada que la que has conocido hasta ahora después del segundo matrimonio de mi madre y de la muerte de mi mujer he vivido unos años tan tristes que he odiado a la humanidad hace unos meses busqué una casita hilada solitaria en la que pasara algunos meses de reposo encontré esta y aún vivo en ella dime dime insistía ella echándole su aliento ardiente a la cara él se estremecía ante aquel saliento y seguía añadiendo algunos detalles de su vida pero el secreto mayor permanecía dentro de él y le desagradaba y al mismo tiempo se sentía feliz de que la mujer no lo adivinara ni siquiera de lejos pasó un día pasó una noche encerrado en su casita cristiano oía el lamento del mar y le parecía el lamento de su corazón feliz luego a la aurora cuando se despertó se quedó sorprendido por el gran silencio de alrededor solo algún grito de pájaro atravesaba el aire el día parecía abrirse por el ventanuco de la habitación como una flor blanca que poco a poco se teñía de rosa de repente un repiqueteo resonó sobre el cristal era un pájaro y cristiano se levantó como un niño corrió a la ventana y gritó de alegría durante la noche las flores del melocotonero se habían abierto sobre cada flor brillaba una guirnanda de rocío e hilos iridiscentes collares delgadísimos de perlas corrían de un extremo a otro del seto el aire olía a resina y a menta era la primavera y él sintió deseos de correr hacia la orilla del mar de revolcarse en los juncos de lavarse con el rocío el pensamiento de que dentro de poco volvería a ver a Sarina le hacía sufrir luego comenzó sus faenas acostumbradas y en el silencio de la primera mañana oyó una leve llamada a la cancela que le devolvió a la angustia del pasado Sarina no podía ser a aquella hora tenía que ser Giana Giana estaba allí detrás de la cancela con su canasto pero tan cambiada que casi no la reconocía un chal florido le rodeaba la cara hinchada manchada de pecas color marrón como un fruto estropeado y se le cruzaba sobre el pecho con las franjas que caían sobre su vientre saliente la falda corta por delante dejaba al descubierto sus pies grandes con las medias azules y los zapatos enfangados y su mirada era torva y extraviada su respiración jadeante parecía una bestia acosada entró resuelta pero luego esperó que Cristiano cerrara y la precediera como otras veces y él cerró y la precedió como otras veces pero parecía más extrañado que ella la notaba a su espalda jadeante pesada e inclinaba la cabeza como si el peso de ella le gravitara sobre el cuello la alegría de poco antes se había desvanecido la sombra antigua tornaba a envolverle al llegar a la puerta Diana hizo además de sentarse en el umbral pero él le ordenó rudamente que entrara y la obligó a sentarse junto a la puerta bueno dijo moviendo la cabeza en señal de despecho que hay que has venido a hacer ella pareció buscar la respuesta con la cabeza baja encogiéndose con los extremos del chal el vientre que se levantaba y se bajaba pero la respuesta estaba en esta misma ansia y Cristiano sentía cerca de ella un estremecimiento que ya no era de rabia pero tampoco de alegría intentaba no mirarla y no podía aún así deforme pálida entre las flores rojas de su chal le parecía que también ella formaba parte de la primavera también ella con su fruto dentro y hacía el cálculo de los meses obstinándose en creerse engañado por Diana y queriendo convencerse de que aquel hijo no era suyo ella adivinó ese pensamiento y dijo con su acostumbrado tono humilde hace casi siete meses que mi Alessandro ha vuelto justo el tres del mes que viene hará los siete meses y sobre ese día si Dios quiere nacerá la criatura pasará por ser una siete mesina estoy de acuerdo con la comadrona que es buena y tiene compasión de las desgraciadas como yo además le he dado su anillo no tenía otra cosa y tampoco me lo podía poner hasta mi vieja cree o finge creer que estoy en el séptimo mes si Dios quiere todo irá bien hasta mi Alessandro está contento espero que él le dijera algo pero él callaba con la cabeza cachada como ella y no sabía qué decir sólo el viejo no parece contento no dice nada pero está siempre contando con los dedos y cuando me habla no me mira la cara y luego grita por nada se comprende que sospecha yo tengo miedo de él tengo miedo de que Dios me castigue por manos del viejo ahora hace tres días que está en cama con fiebre y también mi Alessandro está fuera por la visita a los llamados para la guerra esperemos que Dios me lo deje en casa y no me castigue además con quitarmelo otra vez es tan bueno pobre muchacho tan obediente a sus padres como si fuera un niño y cree en Dios y reza siempre y me quiere de verdad yo creo que me perdonará si llega a saber pero yo no quiero hacerle sufrir aunque a veces esté tentada de confesárselo todo a mí tal vez me perdonaría añadió tímidamente pero a usted no él sonrió un poco has venido para decirme esto después de tanto tiempo que no te dejaba ver preguntó con tono áspero y comenzó a pensar que lo que ella quería era dinero ¿qué has venido a hacer? la cosa la sabía y si acaso era usted que me tenía que buscar pero no importa mejor así yo no quiero nada de usted solo que solo que tengo miedo de morirme y quería saludarle y pedirle perdón ¿perdón? de haberle preocupado hubiera sido mejor sin duda que esta criatura no naciera pero quién sabe si luego sale bien si es sana si es buena Dios puede castigarme también con esto una sombra pasó por los ojos del hombre le parecía que comprendía un misterioso presentimiento de Giana que ella conociera de verdad su secreto y tuviera miedo de que su hijo se pareciera en sus errores al padre sombras sombras él se puso a pasear por la habitación para arrojarlas pero también para no contemplar más la cara de la mujer confiamos en Dios continuaba ella cada vez más intimidada y no se preocupe suceda lo que suceda aunque yo me muriera mi Alessandro cuidaría de la criatura y si él tuviera que irse a la guerra siempre quedarían los viejos pero ¿por qué tienes que morirte? le preguntó él cada vez más preocupado ¿por qué? no soy yo la que quiere morirse es que ya no soy joven y este es el primer hijo sin embargo no es esto lo que me preocupa sino que algo me tiene que pasar el viejo me lo dice siempre sin explicarme y me da más miedo todavía me dice siempre que los pecados se pagan cuenta siempre historias de hijos que han pagado las culpas de sus padres a veces me despierto por la noche y ya no puedo dormir tengo incluso miedo de que él el viejo si vive le haga daño a la criatura que la llegue a matar estás enferma Diana dijo él suavizándose un poco tienes escrúpulos inútiles que antes no tenías tal vez tu marido con su santurronería te hace más mal que bien deja a Dios en el paraíso y piensa solamente en estar bien y en curarte ella parece ofenderse poco a poco levantó la cabeza primero con trabajo como si le pesara luego con un esfuerzo duro una vez levantada no volvió a doblarla pero todavía no le miraba la cara he venido por otra cosa dijo al cabo de un momento de silencio mi vieja sigue preguntando si quiere vender la casa él no contestaba tenemos el dinero a punto está allí desde hace siete meses desde hace siete meses repitió a él como para sí luego dijo de nuevo con espereza y ¿no encontráis otra casa? queremos esta él volvió a caminar arriba y abajo de la habitación y ahora sentía que la mirada socarrona y escultadora de la mujer le seguía de improviso se le plantó delante amenazador en el fondo sentía que llena conocía su amor y que celosa a su modo había ido para turbarle la alegría de su nueva vida e intentar alejarle de la mujer amada pero quería creer en otra cosa solo en la avidez solo en la astucia de ella quería creer dime la verdad le increpó brutalmente tú quieres que te regale la casa ¿no? una expresión primero de sorpresa luego de susto alertó la cara de Giana ella no le comprendía o no quería comprenderle ¿usted regalarme la casa? ¿qué quiere decir? Alessandro entonces sabría y también los viejos luego de repente la ira pudo más y la hizo enrojecer ¡ah! ganas me vienen de escupirte a la cara gritó levantándose con los puños apretados bajo el pañuelo ¿tú crees que he venido a pedirte algo? te he pedido nunca nada yo anda anda eres un señor pero eres un miserable y te compadezco porque porque no acabó la frase y se aferró a la silla sollozando sin lágrimas también él se sentía profundamente alterado aquel usted que ella volvía a emplear después del momento de ira le hería más que la ira misma percibió que ella le trataba de usted por respeto a sí misma arrepentida ya de haberlo injuriado bajamente y por la primera vez también él experimentó una sensación de respeto hacia ella respeto que no aplacaba su enojo tú me compadeces tú de qué gritó dilo dilo enseguida ella sollozaba doblada sobre la silla y parecía tener miedo a que él le pegara tú me compadeces de qué insistía él sin saber en realidad por qué esta compasión de gianna le despertaba tanta indignación o mejor dicho sí lo sabía y quería que ella se doblegase y al fin se lo dijera pero quería con su misma solicitud amenazadora impedirle hablar vete y no vuelvas más de lo contrario no respondo de mí te pegaría hágalo no tengo miedo dijo ella rápidamente doblándose todavía más como para prestarse mejor a sus golpes eso le tranquilizó la cogió por los hombros y la obligó a sentarse de nuevo luego volvió a pasear en el silencio la oía jadear y hubiera querido consolarla pero no podía no podía gianna había llegado demasiado tarde comprendo tu pensamiento pero ¿por qué quieres que me vaya? dijo finalmente sin pararse lo que tiene que suceder sucederá igualmente aquí o en otra parte además no he sido yo quien te ha abandonado gianna has sido tú la que no ha vuelto y ya no podía ir a buscarte cuando tú misma me habías dicho que tus suegros sospechaban al no verte más creía que tú deseabas que todo hubiera terminado y creía que te engañaba sobre tu estado ahora ya que las cosas están así ¿por qué quieres que me vaya? ¿te ayudaré? yo cuidaré del niño no creas que soy un hombre sin conciencia gianna movía la cabeza no no quería esto el remedio era peor que la enfermedad yo no quiero ayuda ni para mí ni para él además mi Alessandro no es hombre al que le pueda engañar más de una vez no quiero nada solo me quejo porque ha dejado de quererme ¿por qué dices eso? ¿te he ofendido en algo? eres tú repito la que no ha venido más pero podía venir usted un hombre de corazón encuentra siempre la manera de hacer el bien si pasaba una sola vez por casa no hubiera despertado ninguna sospecha incluso con el pretexto de hablar de la casa en cambio nada como si no nos hubiéramos encontrado nunca peor todavía como si hubiésemos sido dos perros los cristianos no obran así yo soy una mujer ignorante y usted una persona instruida pero cuando hay de por medio un hijo todos somos iguales yo por lo menos lo creía así pero usted nunca me ha querido no no siempre me ha considerado como una bestia como tal entonces hubiera tenido que respetarme es verdad es verdad decía el para sí y una vez más pensaba en el fracaso de su prueba no no bastaba la soledad para purificar al hombre el único consuelo que me podría dar todavía reanudó Giana en voz baja como si tuviera miedo de revelarse a sí misma este pensamiento es irse sí el único pero ¿a dónde Giana? ¿a ti te parece una cosa fácil para un hombre como yo vender la casa y marcharse por el mundo en busca de otra casa como yo la quiero ahora que ya no le importa tanto estar solo le será más fácil encontrarla dijo ella con amargura ¿ahora? ahora más que nunca gritó él lleno de todos sus antiguos rencores si me voy voy a esconderme en lo alto de una montaña oh ¿por qué uno no podrá estar nunca solo libre nunca? es Dios quien así lo quiere después de haber dicho esto ella se levantó de nuevo y sus mismas palabras parecieron convencerla a resignarse a abandonarse a la voluntad de Dios yo le deseo toda clase de bienes dijo pero vigile que la otra no le haga pagar su pecado a Dios una sensación de miedo supersticioso se apoderaba de él si sentía que había pecado que había tomado la mujer ajena como se coge una fruta que está al alcance de la mano que había arrojado la semilla de su vida como la semilla al viento y temía pagarlo todo Diana no te vayas toma algo te daré un poco de café siéntate no te vayas no es posible que te deje ir sin que tú me digas qué puedo hacer luego por ti y por tu criatura ella levantó los ojos mirándole desde abajo con una mirada firme luminosa de dolor he sabido que tiene que casarse con la otra eso es haga lo que quiera pero váyase lejos que yo no oiga hablar más de usted eso es él inclinó de nuevo la cabeza y no sabía por qué su felicidad ahora le parecía menos grande que antes si yo me decidiera irme de aquí lejos a un sitio donde nunca más se supiera nada de estos lugares ni de la gente que conocemos tú vendrías conmigo le preguntó yo no sabía si hablaba con convicción o si quería probar a la mujer ella contestó enseguida iría y tu marido entonces hace poco decías que no querías hacerle sufrir antes que él está usted yo podría maltratarte Giana ya conoces mi carácter qué importa precisamente porque le conozco no tengo miedo de usted tú me conoces dijo él como para sí me conoces de verdad sabes quién soy sí dijo ella finalmente quien te lo ha dicho el viejo como lo ha sabido yo no lo sé sé que me lo ha dicho varias veces seguramente para convencerme de que no viniera más pues bien Giana quién sabe quién sabe si un día de verdad yo tendré necesidad de ti ahora vete permanece tranquila y procura hacer venir bien al mundo nuestra criatura quiero decir que será de verdad Dios quien lo querrá empiezo también yo a creer en él tú tal vez añadió en voz baja eres el hilo que me lleva de nuevo a él ella abría los ojos como para entender mejor sus misteriosas palabras y una alegría confusa le agitaba el corazón le parecía que finalmente había conquistado al hombre que se podía ir con él por el mundo que podía guiarle como seguía un ciego aunque confusamente sentía estas cosas y pensaba con alegría en su nuevo estado en los primeros peligros a los que se exponía pero sobre todo en lo que entre otras cosas le decía el viejo bien informado que cristiano era muy rico él calentó una taza de café y se la sirvió casi tímidamente y ella cobró valor de todo sorbía lentamente el café y levantaba los ojos hacia los ojos de cristiano con su antigua expresión de deseo y voluptuosidad pero esto recomenzó a irritarlo y además le despertó una sensación de repugnancia de nuevo volvía a ver allí Ana a la bestia así inmediatamente después que ella se había revelado como alma hay que ser duro con las mujeres cristiano duro como el tomador que solo con la amenaza del sufrimiento y la muerte mantiene a raya al instinto ciego de las fieras cuando ella se levantó para irse no la retuvo ya al contrario la acompañó hasta la cancela y le metió un sobre con dinero en el bolsillo del delantal ella no lo rechazó y él se quedó mirándola mientras se alejaba se alejaba despacio con la canasta en la cabeza y las caderas todavía balanceantes vista por detrás seguía siendo la misma y cristiano se tranquilizaba pensando que ella en el fondo era buena y no le perseguiría y se tranquilizó de todo cuando vio que al llegar al recodo del sendero se sacaba del bolsillo sobre y contaba lentamente el dinero más tarde llegó la otra y las sombras se desvanecieron y durante días y semanas pareció que solo la luz reinaba sobre la tierra también las noches eran claras iluminadas por una luna tan limpia y brillante que parecía un astro nuevo recién creado y al verla surgir en el crepúsculo rosado cada vez más grande y más vívida daba la impresión de que tuviera que transformarse en sol la tierra arrugada se distendía bajo la tibieza del sol le adquiría sus vestidos verdes bordados de violetas hasta el mar estaba tranquilo como un viejo guerrero que después de muchas batallas se entrega todavía sueños de amor y se ruboriza al beso del atardecer primaveral los dos viudos se querían libres también de sí mismos porque cada uno vivía en su casa y se veían solo en las horas en que las necesitas de verse los empujaba a encontrarse así todo iba bien y no obstante cristiano no era feliz la visita de giana le había dejado una sombra alrededor y estaba decidido a confesarlo todo a la otra pero ni siquiera en las horas de más intenso amor conseguía manifestar su verdadero pensamiento y después se sentía más solo que nunca pero un día ella accedió a que salieran juntos juntos fueron bajo el sol en la vívida luz de la mañana más unidos así que en el interior de sus casas el perro meneaba la cola al verlos alejarse la criada los contemplaba desde la casa como a dos novios que fueran a casarse abajo en el sendero él la cogió por el brazo y mantuvo su mano apretada contra su pecho ella le permitía hacer sin embargo caminaba un poco distraída y ausente dejándose llevar solo al llegar a la esquina del seto hizo ademán de dirigirse hacia la cancela del jardín de cristiano pero él la apartó dulcemente fueron hacia el mar ¿te acuerdas? le dijo de la primera vez que nos encontramos todavía conservo la impresión de que tenías algo luminoso alrededor que no me permitía mirarte tú en cambio me veías perfectamente con mi cántaro en mi cubo y me tomaste por un pobre diablo ella se echó a reír pero todavía un poco distraída luego acercó su cara la de él atrayendo los ojos del hombre con aquella mirada suya profunda que le devoraba el alma pobre rico ¿sabes lo que eras para mí? ¿eras un hombre pobre o rico? entonces le pregunto a él con ronca ¿tú elegiste enseguida pero no pensabas que un hombre tiene en su vida como todos debilidades y errores? no lo sé no lo he pensado y ahora lo piensas dime la verdad Sara hablemos un poco si no intentamos conocernos ahora tal vez no nos conozcamos nunca aquella mañana que viniste a verme tenías razón debemos conocernos en el fondo tampoco yo sé nada de ti ¿qué quieres saber de mí? dijo ella riéndose de nuevo me tienes en tus manos como si fuera una muñeca rompeme y verás que dentro no hay ningún misterio cien veces te lo he contado ya todo de muchacha he soñado con todas las cosas que sueñan las muchachas en el amor en la riqueza en la vida de ciudad y no he tenido nada me casé con un hombre que ha muerto en mis brazos mucho tiempo antes de que se muriera de verdad y he tenido que pasar con un cadáver los años más bellos de mi juventud y sin embargo le quería tú lo has visto la piedad me lo ataba al corazón se había convertido en algo así como un hijo mío pero necesitaba de algo más tenía necesidad de un hombre vivo porque yo estaba viva y tú me has aparecido en la soledad así me has elegido solo por eso cualquier otro hombre que se hubiera aparecido no poseías algo especial sabía que vivías solo una atmósfera de misterio te rodeaba además de un pobre diablo podría haber sido una persona poco buena o no por la cara se denota que eres un caballero a decir verdad yo creía que eras un artista es fácil que un artista en un momento determinado quiera apartarse de la vida de ermitaño él cayó durante unos momentos sin dejar de apretar la mano de Sarina contra su pecho hubiera querido caminar así para toda su vida fue ella quien le retuvo estaban en la orilla del mar y no podían ir más allá pero parecía que se hubieran detenido simplemente como nos detenemos en mitad de la calle para proseguir una conversación aquella campesina Giana que venía para hacernos las faenas hablaba siempre de ti de una manera extraña reticente e insistente parecía que estuviera enamorada de ti pero que no quisiera mostrarse bajo una luz buena tal vez por celos de otras maneras tenía necesidad de hablar de ti y no se iba sin lograr verme y decirme algo sobre ti de esta manera yo sabía cómo era él tus costumbres tu carácter ella afirmaba que eras un gran señor y que en tu pasado había un misterio ella insinuaba que conocía este misterio pero no quería decirlo solo un día dijo que más que por tu gusto estabas obligado a vivir así por otras razones qué razones preguntó él con su antiguo tono brusco separándose de ella yo no lo sé lo decía ella y qué sabía aquella labradora yo nunca le he hecho confidencias estás seguro preguntó ella mirándole con malicia hay momentos en que uno habla sin darse cuenta él se volvió pálido serio no estoy seguro de que nunca le he hecho ninguna confidencia salina levantó la cabeza sobre el cuello rígido y sus ojos adquirieron una luz fría de celosa si hablo me deja enseguida pensó cristiano pero es necesario es necesario que te diga una cosa empezó a decir con gran calma antes de conocerte tuve relaciones íntimas con Giana no es que yo la quisiera pero ella venía a mi casa y yo estaba allí tan solo Sarina bajó los ojos como con pudor pero no protestó soy un hombre tú misma lo has dicho ahora es más desde hace bastante tiempo desde que he sentido que te amaba entre Giana y yo todo ha terminado ha terminado para no volver a empezar nunca más espero que no me guarde el rencor por ello Sarina como respuesta ella le tendió la mano como había hecho la noche de la primera declaración de cristiano pero él no se la acogió escucha no he terminado Giana va a tener un hijo y dice que es mío ella no pretende nada de mí es más me impone el silencio pero yo siento igualmente mi responsabilidad es de ayudar a esa criatura todavía no sé cómo pero sé que mi deber es ayudarla como era mi deber ahora no esconderte nada ella había retirado lentamente la mano pero de repente se la atendió de nuevo y él se la acogió con alivio y alegría le parecía que había superado una prueba mucho más difícil de lo que realmente era y casi le estaba agradecido a Giana si Sarina le perdonaba su error tan vivo tan presente era señal de que le amaba de veras solo una mujer que ama perdona así ella fue la primera en hablar de la boda algunos días después ¿a qué aguardaban? él le había enseñado los títulos de renta que tenía y eran suficientes para tranquilizarla con respecto al porvenir por otra parte ella esperaba arrancarle de su vida estéril él mismo hacía vagos proyectos que cambiaban cada día pero no conseguía esconder su inquietud ante el porvenir si éste tenía que desarrollarse en otro ambiente en el tumulto de la ciudad y no tenía prisa por llegar al matrimonio espero que no estés casado le dijo Sarina con una broma que ocultaba un oscuro temor entonces él escribió pidiendo los papeles y ella los hulos llegaron los papeles y los dos fueron juntos al pueblecito para llevárselos al alcalde y al parroco Sarina reía y saltaba como una golondrina pero el hombre estaba triste parecía un novio arrepentido mientras volvían a lo largo de la playa dijo Sara he de decirte una cosa Gian ha encontrado la manera de decirme que ha tenido un niño el viejo del que sentía miedo se ha muerto el marido está en el ejército ¿quieres ir a verla? no tomes la cosa a la ligera dijo él caminando pesadamente como si se hundiera en la arena entre ella y yo todo está acabado y no hay que hablar más de ello pero el niño me preocupa también por ti ¿por mí? si no tenemos hijos lo adoptaremos hablaba en serio a veces era tan atolondrada como una niña todo le parecía fácil me da casi rabia esta ausencia tuya de celos dijo cristiano cogiéndola del brazo pero para apoyarse a él se diría que no me quieres el que ama de verdad y se siente correspondido no puede sentir celos además no no hablo a la ligera cristiano yo acepto todas tus obligaciones y responsabilidades quiero que tú si tu conciencia lo quiere ayudes a ese niño y no solamente eso sino que te ayudaré a ayudarlo si tú me lo pides él no habló durante un buen rato caminaba apoyándose en ella y parecía que lo hiciera a propósito para hacerle sentir con el peso de su cuerpo el peso de sus cosas interiores cuando estuvieron en el talud de la carretera donde él se había escondido la tarde de su regreso del pueblo se detuvo miró su alrededor y respiró sentémonos aquí dijo mira la hierba está caliente parece terciopelo tengo que hablarte reanudó cuando ella se hubo sentado a su lado y como ella sonreía levemente irónica por esa alusión suya a nuevas confidencias adoptó una expresión sombría hace un tiempo hace pocos meses mejor dicho hace pocas horas me parecía que no podía volver a caminar con nadie ni siquiera contigo es más contigo menos que con los otros no por orgullo o soberbia sino por desesperación también ahora estoy seguro de que en cuanto te lo haya dicho todo como espero y quiero decírtelo te levantarás y te irás te veo ya como la imagen de un sueño que tiene que desvanecerse dentro de poco ella palideció pero no habló estoy seguro y sin embargo no en el fondo espero lo contrario y por eso te hablo tú no me dejarás no porque tú no eres un sueño no eres tú una mujer de verdad llena de amor y de piedad tú eres mi Sarina alma mía Sarina alma mía inclinado hacia ella la abrazaba y le besaba las manos con desesperación cerrando los ojos para no verla pero sentía temblar vencida con un deseo de miedo misterio y no se atrevió a proseguir no hagas eso murmuró ella besándole los cabellos me das miedo casi me recuerdas al otro porque he de dejarte no le dejé a él no queriéndole y he de dejarte a ti queriéndote él se incorporó la esperanza le sostenía de nuevo yo soy peor que el otro Sarina él por lo menos era tranquilo no hacía daño y si hacía sufrir era involuntariamente yo en cambio he dado mucho dolor he hecho sufrir infinitamente sabiendo lo que hacía y después de un instante de silencio prosiguió mirando la cara de Sarina que ya se cubría con un velo de tristeza aunque todavía no de desconfianza te he contado ya algo de mi vida pero no es todo te he contado ya que hice un matrimonio por interés ella era propietaria de la casa donde nosotros vivíamos y tenía 10 años más que yo pero espera quiero contártelo todo nosotros mi madre y yo éramos lejanos parientes de ella y ella nos había favorecido mi madre que se quedó viuda jovencísima cuando yo era un niño sin medio sin posibilidad de obtener en aquellos tiempos un trabajo suficiente para vivir de él en un momento de desesperación había recurrido a esta parienta o mejor dicho a su padre que sin embargo tenía fama de ávaro y usurero y este hombre nos había acogido en su casa que era una de aquellas inmensas casas de pisos llenas de cornisas que dan tanta tristeza al mirarlas los propietarios padre e hija vivían en el primer piso primera escalera con galerías esquinadas protegidas por cortinas y alfombras nosotros subíamos los 160 escalones de la tercera planta para llegar al piso de dos habitaciones y cocina que daba al patio y a los tejados mi madre todas las noches me hacía rezar por nuestro bienhechor y su familia y hasta allí llegaba pronunciaba en voz alta las palabras de la oración y las de la oferta pero dentro de mí y también con la boca y la cara si estábamos a oscuras hacían las más terribles muecas yo sabía que pecaba pero no podía resistirlo sentía que era un ingrato pero casi daba placer y en lugar de conmoverme a pensar que un hombre con fama de ávaro y usurero era en cambio un silencioso bienhechor me permitía creer que todos aquellos que hacían limosna y ayudaban a los pobres eran secretamente ávaros y usureros mi madre a veces parecía adivinar mis sentimientos y para castigarme me obligaba de cuando en cuando escribir una cartita de gracias a nuestra bienhechor era casi siempre la misma con pocas y frías palabras de agradecimiento pero a mí me costaba un esfuerzo supremo como si con aquella carta hiciera una declaración de miseria de impotencia y de debileza entonces me daba gusto de atormentar a mi madre si ese se muere le decía la hija nos echa dicen que es más ávara que el padre tú habrás crecido ya y no tendremos necesidad de ellos piensa en estudiar y si Dios quiere tal vez un día nosotros podamos serle útiles sí sí pero mientras tanto él se muere todavía no sé por qué deseaba que nuestro bienhechor se muriera pronto que la hija nos echara tal vez era un presentimiento la visión instintiva de lo que tenía que suceder nuestro bienhechor no pensaba en morirse le veía casi cada día gordo colorado jadeante de bienestar le saludaba y pasaba corriendo temeroso de que me parara pero en el fondo sabía que él no pensaba pararme y que las más de las veces ni siquiera me veía mientras tanto yo estudiaba mi finalidad más que la de ganarme buenas notas era obtener matrículas gratuitas y lo conseguía por otra parte el estudio me resultaba fácil lo comprendía todo mi madre trabajaba sola cosía por las casas y entonces yo me quedaba solo y hacía todas las cosas yo la limpieza la comida lavaba y planchaba silbando como un mirro eran días felices porque desde lejos sentía que amaba mi madre con ternura infinita y me parecía ayudarla trabajando para ella mientras que si ella estaba en casa sufría al verla trabajar para los dos lo que notaba era que no iba nunca a trabajar a casa de nuestros ricos parientes que sin embargo debían de tener costurera y modista todos los días era ella la que no quería o ellos que no la llamaban no se le preguntaba pero en el fondo estaba contento de que así fuera mientras tanto los años pasaban pasaban rápido tal vez a causa de su misma melancolía un día como el otro un año como un día tenía 18 años y me parecía tener todavía 12 llegué a los 25 y me licencié en derecho y me parecía estar todavía en la escuela elemental gané unas oposiciones alcancé un empleo tenía un sueldo y mi madre y yo seguíamos viviendo en el piso del que no pagábamos alquiler pero mi pensamiento constante era pagar finalmente ese alquiler y decidir yo mismo a casa del bienhechor darle las gracias y pedirle pagar porque te parecerá extraño Sarina pero durante todos aquellos años yo había procurado siempre rehuir como deudor que era encontrarme con el amo de la casa y él a su vez no había intentado pararme y he aquí que llega el día en que al volver a casa he decidido subir la primera escalera encuentro el portal cerrado el propietario se había muerto fue mi madre entonces a pagar el alquiler y a dar el pésame a la nueva dueña de la casa y me dijo que ésta ignoraba por completo la obra benéfica de su padre y creo que así era porque más tarde en nuestras despiadadas discusiones no me echó nunca en cara ese favor lo que sucedió entre mi madre y ella yo no lo sé bien pero sé que mi madre siguió visitándola y cada vez volvía excitada feliz como si hubiera estado en una cita amorosa y hablaba de ella con vehemencia con orgullo sin esconderme sus miradas ambiciosas pero ¿por qué no se ha casado antes? ahora es vieja decía yo no la quiero tienes que conocerla está tan sola entre todos sus criados y gente que la explota que da pena pensar en ella y yo poco a poco me dejaba envolver en la red que me tendía mi madre poco a poco me dejaba llevar por ella casi de la mano como cuando de niño me conducía a los jardines donde había sol y la alegría del juego poco a poco me encontré atado descendido del último al primer piso de la casa en la que había entrado por limosna y de la que me estaba convirtiendo en dueño solo una madre puede hacer estos milagros solo el amor materno que teme continuamente los más graves daños para su hijo puede crear para este hijo los más graves daños del mundo y entonces yo cuando empecé a ser feliz sin una razón verdadera tal vez más por orgullo que por otra cosa iba a ver a mi madre para atormentarla y le decía que la causa de todo era ella que hubiera tenido que hacer de mí un obrero como era mi padre y mantenerme en mi sitio en lugar de arrojarme una vida que no era la mía y hacer de mí un desplazado uno que busca siempre su centro de gravedad y ya no lo encuentra si no es dejándose caer en el suelo como muerto y llegaba a esto Sara llegaba a envidiar a mi madre que se había quedado arriba en nuestro pequeño nido donde yo caía de cuando en cuando con una manía de destrucción como hacen ciertos pajarracos en cuanto salen de su menor edad luego volvía a casa de mi mujer más enfurecido que antes enfurecido por haber hecho sufrir a mi madre y por mi impotencia para romper con todo y volver a mi vida de antes lo malo era que yo no veía ninguna salida para hacerlo y aunque hubiera tenido fuerzas para emprenderlo sentía que sólo hubiese encontrado una inquietud mayor todo me cansaba y al mismo tiempo me irritaba y mi vida de entonces me parecía todavía más vacía de la que llevaba mi mujer con sus modistas sus amigas sus obras de beneficencia ridículas y grotescas envidiaba a mi madre sí que no había cambiado de vida que me envidaba siempre de la misma manera que cuando yo era niño y dormía con ella puros los dos como un capullo de rosa yo seguía queriendo a mi madre que era joven todavía y había días en que parecía más joven que mi mujer desde que vivía sola y no tenía que trabajar para mí florecía con una belleza dulce melancólica con una belleza otoñal que tenía vergüenza en mostrarse sus cabellos se parecían a los tuyos harina dorados como un reflejo exterior tenía los dientes intactos la boca y los ojos puros nuevos todavía por otra parte de que había sufrido ella para envejecer su vida era tranquila el mal y el verdadero dolor no la habían atacado porque tampoco ella había estado enamorada de mi padre y su muerte le había dejado indiferente seguro había vivido solo para mí y creo que un cálculo instintivo un sueño que tal vez abrigaba desde antes de nacer yo la había conducido a pedir ayuda al pariente rico ella había cultivado este sueño como había cultivado mi infancia y mi juventud ahora se hacía realidad ¿qué más quería? y sin embargo ella se daba cuenta de que yo sufría y no conseguía explicarse el porqué o mejor no quería explicárselo para no turbar su conciencia es el excesivo bienestar lo que te hace estar así me dijo un día que yo la torturaba con mis quejas cuando éramos pobres y tenías que estudiar y me dejabas en paz porque sabías que tenías que trabajar para ti estabas mejor sí sin duda hubiera sido mejor que te hubieses casado con una mujer pobre yo no tenía que casarme para nada yo tenía que esperar para casarme a encontrar una mujer que me gustara de verdad que me quisiera tu mujer tu mujer te quiere eres tú quien no la quieres eres tú el que no quieres a nadie es verdad es verdad era verdad fuera de ella de mi madre no quería nadie el porqué no lo sabía no procuraba saberlo aunque devorado por una necesidad acuciante de amor no conseguía amar y el amor de los pocos que me querían no encontraba ninguna respuesta en mí ¿era egoísmo? no lo creo porque entonces me hubiera gustado bastado en mi bienestar material la verdad era que me sentía solo en una terrible soledad interior e inútilmente procuraba salir de ella un misterio inexplicable me lo impedía mi madre me miraba con tristeza y con miedo cuando yo le hablaba de esto y procuraba explicar más a mí que a ella el origen de mi mal si nos hubiéramos quedado en los barrios populares entre la gente igual que nosotros como las abejas en su colmene y las hormigas en su hormiguero tal vez yo hubiera sido distinto en cambio hemos venido a vivir aquí en una casa de gente acomodada que no ha tenido contacto con nosotros nos hemos exiliado hemos vivido como escondidas siempre solos recelosos y humillados y así se ha ido formando en mí la costumbre de todo esto ella me miraba con tristeza y con miedo en realidad también ella era una solitaria no iba nunca a mi casa tal vez también ella por orgullo tenía miedo de los criados pero quería a mi mujer y mi mujer la quería y solía subir a verla para lamentarse a su vez de mí y de mis rarezas y le llevaba regalos y comida yo llegué a tal punto de odio que impuse a mi madre que no aceptara estos regalos y sentí celos de su afecto por mi mujer aún sabiendo que era un afecto sincero se lo eché en cara como un cálculo interesado mi madre ya no me contestaba no quiso nada más de nosotros pero un día no la encontré en casa había ido de nuevo a trabajar a domicilio las rabietas que he tenido y luego un día encuentro en casa mi madre a un joven casi un muchacho que ya había conocido precisamente en una de las casas a donde iba a trabajar era un obrero pero parecía un hijo de buena familia bien vestido con la cara blanca y lisa y los ojos azules e inocentes era tímido y se ruborizó cuando mi madre me lo presentó ¿qué iba a hacer a su casa aquel idiota? yo lo comprendí enseguida y me sentí mil veces más inquieto e infeliz que antes no me atrevía a echarle pero me burlaba de él y cuando él se iba hacía escenas violentas a mi madre amenazándola con encerrarla en una casa de salud si no cambiaba de vida yo estaba siniestramente celoso de su joven amigo y de su escondida felicidad sentía que se amaban que se poseían que tenían un bien que a mí me estaba negado y este era el secreto de mis celos de mi enojo así hasta mi madre llegó a ser una enemiga para mí o peor entonces me di cuenta de que ella tenía miedo de mí un día desapareció de casa se había ido con su joven amigo y durante meses no se supo nada de ellos hasta que me escribió diciéndome que habían huido por miedo emigraron a América y se casaron trabajaron mucho y ganaron mucho ahora son casi ricos todo esto hizo todavía más ásperas mis relaciones con mi mujer no había escenas entre nosotros porque yo además tenía terror a los criados sobre todo después de la fuga de mi madre fugadera que se conocía el motivo es más casi no nos hablábamos pero entre nosotros crecía algo duro misterioso como un árbol bajo oscuro que nos cubría de sombra y de frío en torno a cuyo tronco girábamos continuamente para no vernos y al mismo tiempo para perseguirnos con un silencio más trágico que cualquier palabra porque en el fondo teníamos miedo el uno del otro ella era una mujer que bajo un aspecto bondadoso y pasivo escondía una voluntad una obstinación un orgullo profundos no se separaba de mí porque ya bastantes críticas había despertado su matrimonio desigual y también porque de verdad me quería con todos mis defectos precisamente por estos me quería con un amor sensual que conocía solamente los sacrificios momentáneos que escondía un fondo de rencor y de odio sin caridad sin piedad pero que no dejaba de ser amor o que tu amor no sea así Sarina la mujer abrió los ojos como si se despertara de un sueño y se incorporó protestando cristiano pero solamente ya en el tono de aquella voz que se había como enmohecido creyó él descubrir un principio de hostilidad tal vez Sarina lo había comprendido todo y él por un momento pensó en desviar su narración en falsear una vez más su final cuando más que ella intentó defender a la otra para defenderse a sí misma estás seguro además cristiano de que ella era así entre dos que se quieren reina un eterno equívoco algo los empuja a unirse algo los empuja a herirse para separarlos y tú y tú no tienes el aspecto de no querer y de no poder dar tu corazón vivo también ella acaso era así solo la apariencia tú mismo tal vez la odiabas y la amabas si no hubieras encontrado fuerzas para separarte de ella es verdad sí la odiaba porque la amaba y mi dolor era precisamente ese odio para mí ella era la forma personificada aquella que había soñado de adolescente durante los días de privaciones era la belleza la riqueza la inteligencia porque además era inteligente era la primavera eterna que tanto había deseado en los días de frío cuando el amor de mi madre no bastaba para calentarme era sobre todo el amor y el ver que se me escapaba como agua entre los dedos aumentaba mi rabia a veces llegaba a maldecirla a desearle la muerte luego me abandonaba cansado y me parecía haberlo roto y destruido todo a mi alrededor pero de lo más hondo de mi corazón salía de nuevo la pasión e iba en busca de ella volvía a tomarla comenzaba de nuevo a amarla a odiarla a atormentarla y a atormentarme él cayó parecía que lo hubiera dicho todo y bien murmuró Sarina ¿por qué te atormentas todavía? todo ha terminado y no hay razón para que el pasado se renueve en el porvenir tú no me amarás así yo no te amaré así y sin embargo y sin embargo tengo casuí celos de tu amor pasado lo llevas todavía vivo en el corazón cristiano Sara dijo él entonces retirándose y escondiendo la cara en la hierba pasa por encima de mí pero no hables de ese modo la voz de ella resonó clara llamándole parecía la de una madre que llama al niño que se ha alejado de ella cristiano cristiano repitió él incorporándose sobre los codos con la cara entre las manos recuerdo cuando llamabas a tu marido le llamabas así desde lo más hondo de un abismo la mujer no replicó atravesada también ella en sus recuerdos y él recomenzó a contar pero a saltos tomando de su memoria las cosas que más le torturaban el tiempo pasaba pero no curaba el mal al contrario lo aumentaba no creas que yo no intenté ponerle remedio pero no la cosa más fuerte que yo era mi destino tal vez había amado demasiado las vanidades de la vida y la vida me castigaba no creas que yo no tuviera conciencia de mi estado y no procurara levantarme pero volvía a caer más hondo estudiaba y trabajaba trabajaba y ganaba mucho pero el trabajo en el que buscaba ahogar mi mal lo aumentaba me esforzaba por mezclarme en la vida de los demás hombres por ser uno de ellos por intentar hacer aquello que ellos dicen que debe hacer un hombre de verdad el pro del bien y de la grandeza común pero veía demasiado el esqueleto de todas las cosas y hasta en la más aparentemente bellas y compactas veía el desorden y la fragilidad y sin embargo intentaba desengañarme y creer y aún no creyendo en ello envidiaba la alegría ajena el amor ajeno es más veía el amor en todas las cosas como la semilla en todo fruto dentro de toda ambición dentro de todo vicio y mi mal era este sentir también esa semilla dentro de mí pero igual que una simiente muerta y como todas mis tentativas para amar a otras personas a otras cosas resultaban inútiles le atribuía la culpa a ella y lo que más me exacerbaba era saber en el fondo de mi conciencia que mi acusación era injusta la verdad era otra ahora la sé y por otra parte la sabía también entonces la verdad es que buscamos el amor fuera de nosotros cuando el amor sólo está dentro de nosotros y del amor sólo la alegría queremos siendo así que el amor da más dolor que alegría si hubiéramos tenido hijos prosiguió después de un momento de angustia tal vez no se hubieran querido sin embargo me hubieran impedido replegarme tan continuamente sobre mí y devorarme a mí mismo pero todas esas cosas son consideraciones inútiles que rebotan siempre dentro de mi pena y sólo sirven para avivarla la mujer escuchaba esperaba y temía el final de la narración y de repente se puso a hablar como intentando borrar los penosos recuerdos de él con los suyos no menos penosos bueno todo está pasado ¿por qué torturarte todavía así? también yo he sufrido en el matrimonio como creía que nadie hubiese sufrido tienes razón buscamos el amor y la alegría fuera de nosotros cuando sólo está dentro de nosotros también yo sufría por el continuo despego de mi marido él me obligaba a vivir en la soledad mientras yo deseaba el mundo la vida en común con mis semejantes también yo he tenido siempre nostalgia de un lugar donde me parece haber vivido y gozado y donde quisiera volver así como el agua que tiende al mar y él sentía esta necesidad mía y sufría a causa de ella y el notarse solo en su misteriosa soledad aumentaba sin duda su mal también yo tengo remortimientos ¿quién puede saberlo todo? si lo hubiera amado mejor tal vez no lo hubiese puesto enfermo pero ahora en fin todo ha pasado todo está lejos ellos han muerto y ya no sufren ¿por qué tenemos que torturarnos nosotros con este juego de sombras? ¡anímate cristiano! ¡mira cuánta luz hay a nuestro alrededor! ella le acariciaba los cabellos e intentaba levantarle la cara pero él parecía clavado en su recuerdo y su cabeza volvía a caer dura pesada pareció incluso irritarse por sus caricias se retiró de nuevo y dijo con la voz ruda de los malos momentos tengo que decirte más no me toques no me mires siquiera es preciso que nuestras almas se entiendan solamente por medio de nuestra voz y la voz de ella murmuró atemorizada y ansiosa pero ya desconfiada habla habla escucha no te asustes yo he estado loco así por lo menos lo afirmaba mi mujer que me hizo coger y encerrar en una casa de salud ella aseguraba que había intentado matarla yo no lo sé yo no lo sé Sarina de aquel tiempo tengo solo un recuerdo confuso como de una enfermedad con delirios estuve oso años en el manicomio hasta que ella murió la mujer callaba él no la miró no se movió pero al cabo de unos momentos de silencio pavoroso añadió con voz humilde dime dime enseguida lo que piensas dímelo no tengan miedo de mí le contestó el llanto silencioso de ella pero cómo interpretarlo era de horror o de piedad y él volvió a abandonarse con la impresión de haberse cavado una fosa profunda de la que nunca más podía salir y sin embargo no se arrepentía de haber hablado le parecía que se había quitado una careta incluso delante de sí mismo y que finalmente se podía tener desnudo en su dolor y he aquí que ella le amaba con la misma piedad con el mismo amor desesperado con el que en otro tiempo había amado al otro cristiano él levantó los ojos e encontró los de ella pero sus almas ya no se encontraron un espacio misterioso la separaba levántate repitió ella con tanta pena que él enseguida se levantó y adoptó una postura digna casi rígida y primero miró a la mujer con un exhalado brillo en el ángulo de los ojos como si fueran lágrimas congeladas mirada mala cruel de quien deja de llorar y se goza en aquel dolor que ha despertado con el suyo pero luego de repente los ojos se le velaron otra vez y pareció recordar una cosa completamente olvidada perdóname dijo perdóname te hago sufrir por otra parte añadió con calma demasiado seria para ser espontánea yo creo que estoy curado tú me conoces nunca has tenido ninguna sospecha pero creo que soy consciente incluso demasiado consciente es verdad que tú un día decías los locos están más cerca de nosotros que la verdad Sara te acuerdas lo que decías que los locos están más cerca que nosotros de la verdad Sara cada palabra tuya era una herida y tú no sospechaste nada lo que quiere decir que te parecía sano Sara prosiguió porque ella semejaba escucharle con una angustia tan viva que la enferma parecía a ella sé lo que piensas piensas que tal vez tendrás que recomenzar conmigo tu horrible vida pasada y soy yo quien ha de tener piedad de ti si es verdad que me quieres perdóname por no haberte hablado antes sin embargo aún estamos a tiempo eres libre de dejarme ella le miraba con ojos serios tristes pero que ya no lloraban de repente le tendió las manos y así las cogió y las besó lentamente sin embargo recordaba la manera como ella se había balanzado sobre el marido muerto antes que le encerraran para siempre en su funda de metal y ahora qué haremos preguntó luego en voz baja más a sí mismo que a ella qué haremos Sarina Sarina contestó en el mismo tono lo que tú quieras lo que tú quieras él sintió que el corazón le latía que casi le sonaba como una campana lo que tú quieras así ella no le rechazaba sino que le quería todavía se sometía a él lo que tú quieras ella le contestaba con tono cometido tal vez con miedo y él se pasó la mano por los ojos para quitarse la sombra de aquella duda Sarina le miraba y lo comprendía todo sintió que aquella duda vio las sombras que pasaba y repasaba por el alma de cristiano una tristeza mortal le dobló hasta el suelo deseo morir pero la misma tierra el mar el soplo del viento le transmitieron palabras de consuelo cuando deseo morir de consuelo de esperanza y se incorporó y se echó a reír estamos locos los dos si seguimos así dijo levantándose lo pasado pasado vamos levántate cristiano todo ha sido un sueño él le sacudió el extremo del vestido para que cayera la arena y lo retuvo en sus manos como si quisiera atraerla de nuevo hacia abajo no hubiera querido moverse de allí como quien al llegar a una cima le da pena tener que volver a bajar se levantó pesadamente y la cogió de la mano la mano intentó escapársele pero como por un instinto suyo particular pronto dominado por la voluntad de la mujer que obligaba a sus dedos a entrecruzarse con los de él pero él observaba todo al llegar a la cancela quiso hacer una prueba intentó atraer a la mujer a la casa pero ahora ella fue quien se resistió quien le arrastró lejos por la tarde volvió al pueblo quería comprarle un regalo el primer regalo que tenía de novio pero por mucho que rodó no encontró nada digno de ella la única pequeña tienda de joyero estaba cerrada porque el dueño se encontraba en el ejército y en los otros escaparates solo se veían cadenitas de metal y objetos ya viejos antes de ser vendidos entonces pensó que tenía que ir a la ciudad y ese pensamiento le llenó de inquietud es más de él nació el proyecto confuso de regresar definitivamente al mundo a la comunidad de los hombres con ella como ella deseaba y se alegró al ver que algo más profundo que el amor por la mujer nacía de ese amor un deseo de humanidad la fe en sus semejantes entonces caminó por la orilla de la carretera en el crepúsculo tibio soñando de nuevo como de adolescente en su vida futura al llegar al punto en donde había estado con Sarina se detuvo mirando el horizonte leves cúpulas de nubes se perfilaban en el cielo glauco y aparecían precisamente el perfil de una ciudad la fantasmagoría se le antojó de buen augurio si era preciso volver con los hombres y se quedó allí mirando casi con superstición aquella ciudad desconocida que le invitaba he aquí que entre los fantásticos edificios ve su casa la casa de ellos dos en una calle arbolada y el rumor de las olas contra la playa solitaria le parece el de la ciudad es un atardecer de mayo él y Sarina andan por las calles animadas solos entre la multitud y sin embargo unidos a la multitud olas entre las olas de una misma marea el crepúsculo enrojece el fondo de las calles tiñe de verde y de azul los arcos de los puentes y los portales parece que caminen suspendidos entre el día y la noche transportados por el río de gente que corre lenta por las aceras bordeando los escaparates luminosos donde tantas cosas bellas e inútiles ofrecen sin dejarse tocar Sarina se detenía al mirar deseándolas todas y yo trabajaré alma mía pensaba él como un adolescente trabajaré tanto que podré satisfacer todos tus deseos desde lejos vio que las ventanas de la casita blanca estaban cerradas cerradas como en los tristes tiempos pasados y toda la casa aunque iluminada por el crepúsculo tenía un aspecto de abandono que le recordó los días de su soledad él la rodeó vio abierta la puerta de la cocina y volvió a alejarse pero enseguida tuvo la impresión de que alguien le esperaba al acecho y se le echaba encima ensordeciéndole con gritos tremendos era el perro la bestia se erguía dentro de su caseta con los ojos sanguinolentos y le ladraba como en los primeros tiempos cuando todavía no le conocía y él se quedó mirándole sorprendido luego dominado por un vago terror le parecía que también el perro lo sabía la criada llegó un poco jadeante y pesada de regreso del bosquecillo a donde había ido a ver pasar a los soldados ¿dónde está la señora? preguntó Cristiano aturdido por los ladridos del perro la señora no está ha ido otra vez al pueblo tenía que comprar algo sí yo también he tenido que ir al pueblo y no la he encontrado pero ¿qué tiene hoy este perro? no lo sé todo el día lleva ladrando así él se iba y la mujer le seguía parecía que quisiera decirle algo pero no habló hasta que estuvieron al otro lado de la casa como si no quisiera que el perro la oyera creo que la señora ha ido a comprar un regalo para usted él se estremeció de alegría pero al observar mejor la figura de la criada iluminada por el crepúsculo con la sombra alargada sobre la hierba del prado le pareció distinta de lo acostumbrado con un no sé qué de ambiguo triste e irónico te lo ha dicho ella le pregunto no me dijo que iba a comprar un regalo yo pienso que debe ser para usted porque sé que hoy usted y la señora han fijado la fecha de su matrimonio te lo ha dicho ella si eso me lo ha dicho ella si es verdad te desagrada acaso la criada le miró sorprendida por el tono tímido con el que él hablaba porque tendría que desagradarme porque también sabrás que pronto nos iremos de aquí entonces ella sonrió con una expresión confidencial triste y burlona que le causó una siniestra impresión es lo que deseo irnos enseguida hace demasiado tiempo que estamos en este purgatorio vamos vamos si dijo ella casi brutalmente aquel hombre me ha dejado había prometido casarse conmigo y en cambio no ha aparecido más ni sé dónde está y pensar que le he prestado dinero maldito sea hablando habían llegado al sendero y ambos miraban hacia la carrera no se veía nadie cristiano consoló a la criada valor nos iremos iremos a la ciudad como quiere tu señora y entre tantos hombres podrás escoger a quien te haya para olvidar a ese sepulturero ella meneaba la cabeza y de los ojos le caían gruesas lágrimas pero ni siquiera las lágrimas al regarle la cara conseguían borrar de ella la expresión de odio él se quedó fuera esperando el regreso de Sarina anduvo un poco por la carretera y volvió al prado eso se ocultaba las cosas se amodorraban cada brisna de hierba retiraba su sombra como si cerrara la puerta de su casa Sarina no volvía él entonces dudó incluso de que hubiera salido miró las ventanas cerradas y por confuso sentimiento de orgullo se alejó hacia su casa era ya casi de noche aquel crepúsculo que se adensaba lenta y extrañamente descolorido después del ocaso luminoso tenía un sabor a ceniza al entrar en su casa sintió frío el gato dormitaba en el hogar como en los días de infierno los objetos tocados todavía por algún reflejo parecieron mirarle como en otros tiempos y seguir con su inmóvil atención cada movimiento suyo y él sentía que algo misterioso estaba sucediendo que el regalo de Sarina tenía que pesarle para el resto de su vida se sentó en la cama pero decidido ya salir de nuevo si no has vuelto iré a buscarla al pueblo e intentaba inquietarse solo por aquella tardanza pero en el fondo sentía que quería engañarse que ella estaba en lugar seguro tal vez era mejor no buscarla al verse olvidada ella misma iría pero entonces ¿por qué se habían prometido si tenían que jugar como hacen los amantes? no no cristiano no cristiano también esto es una ilusión ni siquiera los juegos de los amantes son ya posibles entre vosotros dos en el fondo muy en el fondo tú presientes la verdad Sarina ya no te quiere porque tú eres lo que eres ¿por qué he hablado gimio echándose boca abajo en la cama y le pareció oír la voz amarga y sin embargo resignada de Giana lo que tú me has hecho a mí ella te lo hará a ti hasta Giana ahora ¿qué le importaba a Giana para quitarse de encima esa otra visión se levantó pero tenía miedo de moverse de salir al encuentro de su destino tenía miedo de encender la luz miedo de todo como un niño abandonado en la oscuridad era ya de noche más de repente el cielo se aclaró como en la aurora la luz volvía los vidrios del ventanuco parecían de madre perla salía a la luna y todos los objetos de la habitación adquirieron un aspecto vaporoso como si estuvieran despojados de su apariencia material y mostraran solamente el alma la cama sobre todo que a la luz del día tenía un color equívoco de ropa blanca mal lavada ahora parecía cándida inocente y buena a pesar del peso durante tantos años soportado a pesar del dolor de la rabia de la voluptuosidad y del pecado que por tantos años se había revolcado de un extremo a otro de ella como las olas entre las playas del mar y la almohada apoyada por la huella de la cabeza del hombre tenía un aspecto doliente de compañero que ha cooperado en las luchas del compañero como partiendo con él las penas y las humillaciones luego a aquellas formas misteriosas a aquellos fantasmas inmóviles se añadió otro pequeño que se movía con los ojos brillantes era el gato que jugaba con los reflejos de la luna saltaba de un lado a otro de la habitación silencioso y ágil como un pájaro y después de haberse asegurado varias veces de lo que había nada consciente en la sombra de la rama que cruzaba el cuadrado de plata de luz proyectada por el ventanuco saltó encima de la cama al lado de su dueño y el dueño se lo puso sobre las rodillas y empezó a acariciarle con ternura afligida tenía la impresión de que él y su compañero más solitario que él eran los últimos seres vivos sobre la tierra todo lo demás estaba sumergido en un mar de cenizas y sólo la luna con su luz fría y clara como el agua reinada sobre toda desolación y a medida que sus caricias se hacían más intensas vio alguna chispa que primero le pareció que brotaba de las puntas de sus dedos y que luego corría y se apagaba entre el pelo suave del gato mientras en cambio era este pelo el que chispeaba y parecía que la bestia toda temblorosa de ternura quisiera expresar con la luz ya que no podía con la palabra su reconocimiento por el amor que su dueño le demostraba y sin embargo de improvisto él lo arrojó con violencia al suelo hirguiéndose para escuchar unos pasos el mundo muerto volvió a vivir solo resurgió y todo brilló más que antes al solo sonido de aquellos pasos se quedó inmóvil temeroso de que su sola respiración pudiera romper el encanto y durante los pocos momentos en que la mujer invirtió en llegar hasta la puerta y entrar él se acusó de mil ofensas que le había hecho le pareció que la había golpeado que la había calumniado que había sido con ella más malvado que con la otra solo porque había dudado de ella ella en cambio venía a tranquilizarle a traerle el regalo llegó más silenciosa y ágil que el gato se sentó a su lado y abrió la mano que tenía cerrada y también su mano brilló le había traído un verdadero regalo de mujer de prometida una medallita de oro con una imagen sagrada y se la puso al cuello cristiano se estremeció al contacto de sus dedos tal vez le pareció que eran los mismos rayos de luna que lo tocaban que haces aquí encogido y sin luz le preguntó te esperaba podías venir tú he ido pero estabas fuera podías volver tenía miedo siguió un instante de silencio realmente pavoroso porque ella no le contestaba enseguida parecía que no le entendiera pero él sentía la verdad dentro de su corazón ella le entendía perfectamente miedo de que su voz no había cambiado y él volvió a arrojar la verdad de su corazón no sé de que me recibieras mal y por qué tenía que recibirte mal cristiano cristiano le llamó dos veces con dolor y con reproche mientras él se doblaba sobre sí mismo como si se encogiera para intentar huir y le cogió la mano se la puso sobre la rodilla y comenzó a fortársela con las suyas como si quisiera darle un poco de calor y de vida luego le apretó la muñeca sintió el pulso que la tía subido más arriba con sus dedos tibios le tocó el brazo donde los nervios parecían muertos y enseguida volvió a poseer toda su fuerza de creer de amar de ilusionarse ella le quería y estaba allí él podía acogerla no dejarla marcharse nunca más y tal vez y tal vez era eso lo que ella quería tal vez había ido solo por eso pero él no quería Sara le dijo reclinando la cabeza sobre su hombro tú eres buena y yo no dudo de ti pero todo está tan oscuro dentro de mí que sólo pensar que tú puedes abandonarme me da una sensación de muerte por eso no puedo no quiero dudar de ti yo soy diferente de los demás hombres sin duda estoy fuera de sus leyes pero ¿quién tiene razón ellos o yo? otro en mi lugar ahora tomaría en el acto la felicidad sí te tomaría no te dejaría ir nunca más yo no lo quiero ya ves quiero que todo lo que te he dicho esta mañana no arroje ninguna sombra entre nosotros y que nuestro destino si tiene que cumplirse se cumpla como si no hubiera dicho nada si todavía te parece que estoy loco no prosiguió porque ella volvía a llorar como por la mañana después de su confesión pero en lugar de dejar caer sus lágrimas helas esparcía por la cara con manos temblorosas luego con las manos mojadas por sus lágrimas le acarició la cara buscando sus fracciones una a una como para dejar en ella su huella o para imprimir en sus dedos la huella de sus fracciones él sintió toda la piedad de ese gesto un amor sólo comparable al que la madre aún afligida por el dolor siente por su criatura que nace y resbaló de la cama se arrodilló delante de ella y pensó en que le podría dar que fuera mayor de cuanto ya le había dado no llores no llores le dijo si lloras significa que tienes miedo que crees que soy lo que soy dime tú lo que tengo que hacer para convencerte haz de mí lo que quieras aquí estoy a tus pies como el polvo que pisas guíame tú tómame si me quieres tomar déjame si quieres dejarme haz como si tú fueras mi destino yo ahora tengo miedo de que cualquier cosa que haga o diga te despierte sospechas tienes que aconsejarme tienes que aconsejarme tienes que considerarme como tu criado calla dijo ella más dolorida que contenta por sus palabras cuando se quiere de verdad no habría que hablar nunca levántate pero él no se levantó tú no crees en mis palabras Sara te creo te creo no te tortures es más creo que todo lo que dices porque tú me quieres y lo que nosotros decimos en los momentos de amor es todo verdad la mentira viene después pero qué importa mientras estemos juntos y nos amemos todo es verdad no te aflijas por mí somos tal para cual si tú me has hecho sufrir también yo te he hecho sufrir todo consiste en procurar no sufrir más en romper todo lazo con el pasado y en empezar mañana una nueva vida él sintió también miedo de estas palabras le pareció que tenían un sentido oculto amenazador para él pero no lo dijo quería mostrarse sabio prudente mientras la angustia le aumentaba por esta ficción tengo que irme dijo ella levantándose he salido a escondidas de la la criada es muy maliciosa no me acompañes en el pueblo has visto al médico le he encontrado sí ¿por qué? ¿le has hablado de mí? cristiano exclamó ella entre enfadada y angustiada comprendía lo que pensaba él perdóname murmuró él pero de verdad tengo miedo de estar todavía loco de estarlo siempre comprendes tengo miedo de que tú tengas miedo de mí y por eso me porto tan 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 como un idiota para hacerte creer que soy un hombre normal un hombre normal actuaría de otra forma daría la razón a sus instintos entregaría su placer yo estoy fuera de la humanidad sí mejor es que te vayas harina que me abandones dios mío dios mío comenzó a gemir ella pero luego se dominó y volvió a sentarse a su lado yo no te dejaré nunca más cristiano estoy aquí toda tuya soy yo ahora quien te suplica haz de mí lo que quieras no tengo miedo de nada ni siquiera de la muerte también giana hablaba así dijo él como en sueños y también ella lo sabía todo pero tengo miedo de otra cosa que mi hijo sea anormal también dios mío dios mío volvió a gemir Sarina apretando los dientes para no gritar y sin embargo no podía irse un hechizo misterioso la retenía junto al hombre y sentía que él como ella habían intuido un día estaba más que los hombres sanos cerca de la verdad vete repitió él rechazándola lentamente mejor que te vayas sí lo adivino todo tú has decidido partir a escondidas después de haber consultado con el doctor que te ha aconsejado hacerlo así tal vez te ayudará en la fuga y has querido saludarme por piedad igual que saludas del cadáver de tu marido eres piadosa sí piadosa y cruel como la vida misma y ahora piensas él está más cerca que yo de la verdad y tal vez es mejor que me quede con él él sabrá darme ahora siempre el verdadero alimento de la vida el dolor pero si él no me toma con el placer si esta noche no me ata él con el lazo de la carne yo mañana al amanecer le dejaré el amanecer trae la ilusión de la alegría al corazón de los vivientes y tú estás viva Sara estás aquí en el mundo de las ilusiones mientras que yo estoy allí desde hace muchos años fuera de él más allá de la vida mortal ella temblaba y procuraba atraerle pero él la rechazaba hasta que ella comprendió que de verdad era frío e insensible como un muerto entonces se levantó de nuevo cristiano tú quieres probarme lo sé pues bien yo volveré mañana y siempre hasta que te convenzca eres tú el sueño yo soy la realidad mañana volveré y verás que estás equivocado buenas noches él la acompañó hasta la puerta la vio irse a la tranquila luz de la luna y no dudó de su promesa y se durmió casi feliz soñando con ella sin embargo soñaba que había soñado no ella no había vuelto no volvería nunca más o si ella hubiese vuelto de verdad ofreciéndose como se ofrece el fruto en el árbol él hubiera sido un loco auténtico al rechazarla y la esperaba todavía aún sabiendo que no volvería nunca más pero aquella sensación de espera de esperanza incluso de alegría era la misma sensación de la vida ¿qué esperamos? ¿en qué esperamos? nada y sin embargo esperamos esperamos y gozamos luego se despertó sobresaltado con la impresión precisa de la realidad la medallita señal tangible de su venida se había calentado sobre su pecho vivía con él estuvo a punto de levantarse y salir hacia su casa pero el acostumbrado miedo a que ella le tuviera por loco le retuvo fuera la noche era maravillosa de luna y de quietud él tenía la sensación de que la tierra se había detenido y de que con su inmovilidad todas las cosas y todos los hombres alcanzarían finalmente la paz y sin embargo no conseguía volver a dormirse le pareció que oía al perro lamentarse y todas las fantasías del tiempo pasado volvieron a su mente ¿qué sucede en la casita blanca? tampoco Sarina duerme y la sombra del pasado la persigue pero ella es lo bastante fuerte y valerosa para no dejarse derrotar por los fantasmas de los muertos y ni siquiera por los de los vivos sus ágiles piernas están hechas para huir para caminar por los caminos del mundo y él se encuentra a su antigua mueca burlona anda Sarina huye todo lo que quieras nos encontraremos igualmente al final de la calle volvió a dormirse cuando casi amanecía cansado y doliente y he aquí de nuevo los sueños con todo su misterio de dolor y de alegría la madre que huye con el médico Sarina que se asoma a la iglesia de mármol de la casa del bienhechor y él solo en el quinto piso se siente en el fondo feliz de esa soledad tanto que al despertarse experimentó una sensación de malestar un estremecimiento como si hubiera pasado por un ambiente caliente a otro frío levantó la pesada cabeza se hablaba solo sí y todo alrededor estaba quieto y luminoso pero con una luminosidad extraña insólita como si los sueños por siguieran el sol penetraba en su habitación en lugar de por la ventana después de haber atravesado el cuarto anterior y parecía que el horizonte se hubiera desplazado se levantó aturdido de la cama con tanta sombra adentro tomó luz había afuera le parecía que había dormido cien años como en las leyendas y que todas las cosas del mundo hubieran cambiado durante aquel tiempo luego vio que su puerta se había quedado abierta y que el sol entraba libremente por ella por la esplanada llena de sol delante de la casita cruzaban sombras de golondrinas que volaban y el gato se arrojaba contra ellas es ya tarde casi mediodía la hora en que el sol vuelve más felices las cosas ¿cuánto tiempo has dormido cristiano? y ¿por qué has dejado la puerta abierta? ¿con la certidumbre de que ella tenía que volver? ella no había vuelto tal vez por orgullo tenía que ir a buscarla pero él no se apresuraba aturdido todavía por el sueño con una oscura preocupación que le obligaba a ir de un rincón a otro como si buscase algo que no recordara finalmente abrió el armario y recordó que no comía desde el día anterior sin embargo le daba asco la comida volvió a cerrar y fue a lavarse pero encontró el cubo vacío durante estos últimos tiempos la criada de Sarina le traía el agua por tanto tampoco ella había ido y de repente sintió que se le doblaban las rodillas al golpe de la duda que estaba en el fondo de su corazón y que ahora saltaba y se le presentaba fuera en el cubo vacío no hallas duda sino certidumbre se empeñó en no ir en esperar todavía en la realidad todavía más que en el sueño esa sensación de espera de esperanza era la misma fuerza que hacía latir su corazón pero no se lavó no se preocupó de nada aunque vagaba por el jardín y la casa veía su sombra selvática con los cabellos enmarañados correr entre sus pies y no tenía miedo de que Sarina le encontrara así no tenía miedo y él sabía por qué luego empezó a inquietarse pensó que Sarina y la criada infeliz también esta podían haberse matado y aunque sonreía burlonamente al darse cuenta de que pensaba en un final tan trágico de su trama para consolarse del auténtico final un vago terror le empujó hacia la casa tal vez ninguna de sus fantasías era verdad Sarina está allí en la casita blanca y le espera pocos pasos aún y todo estará como antes todo está como antes a su alrededor el prado todavía está cubierto de margaritas y ranúnculos y todo el paisaje está florido sólo de la chimenea de la casa blanca no brota la flor del humo llega a la puerta la puerta está cerrada y él ni siquiera piensa en llamar anda a lo largo de la pared de la casita y la pared está caliente viva pero con un calor exterior que no consuela también las paredes de los cementerios están así bajo el sol de abril el prado detrás de la casa bajo los árboles está dorado de ranúnculos también por aquella parte de los bresales están todos en flor hasta en el horizonte donde el cielo y la tierra se confunden en una vaporosidad azul llena de nubecillas coloradas que parecen también matas de rosas todo es luz y alegría pero el hombre al llegar al pequeño cobertizo ve la puerta cerrada la caseta del perro vacía y una fría bruma alrededor luego un día pasado el primer impulso de dolor y de indignación fue a buscar a su hijo fin el primer impulso